Hace 4.500 años, el norte de Europa emergía lentamente de la Edad de Piedra. En el Mediterráneo, Grecia y Roma aún no habían empezado a echar raíces. Mesopotamia todavía estaba muy lejos de la llegada del gran imperio asirio. Pero en el sur, en la zona nororiental de África, tomaba cuerpo algo sin paralelo en la Antigüedad. A orillas del Nilo, en Egipto, surgieron tres pirámides colosales, tres monumentos levantados por la civilización más duradera que ha existido en el mundo. Egipto. Delicaos a los Reyes Cuando el historiador griego Heródoto visitó Egipto, cuatro siglos y medio antes de nuestra era, quedó impresionado. Las maravillas eran mayores que en cualquier otro país, observó. Había pirámides más altas que cualquier construcción levantada en el mundo. Avenidas de Esfinges, mitad humanas, mitad animales. Y altos pilares de piedra llamados obeliscos. Había estatuas gigantes de faraones fallecidos mucho tiempo atrás. Y momias exóticas cubiertas de oro. Y por doquier, los símbolos enigmáticos de su escritura sagrada. Aquí, llegada de los abismos del tiempo, había una civilización que había florecido durante más de tres mil años. Para los antiguos, Egipto ya era antiguo. Cleopatra, que reinó en el siglo I antes de nuestra era, está cronológicamente más cerca de nosotros que de los faraones que levantaron las pirámides. Egipto es tan antiguos, que durante siglos, sus orígenes permanecieron envueltos en el misterio. Incluso los propios egipcios no tenían una idea precisa de su antigüedad, ni de su origen. Heródoto dijo que Egipto era un don del Nilo. Pero los egipcios sabían desde el principio que la vida en el Nilo podía ser muy precaria. Rodeados por una extensión infinita de desierto, vulnerables ante un río impredecible, y un clima que podía cambiar súbitamente, la civilización egipcia se forjó, en parte, como respuesta a un entorno natural muy duro. Los egipcios lo llamaban caos. Acechando en la oscuridad, había fuerzas poderosas que esperaban ser liberadas. La catástrofe podía llegar en cualquier momento, y por ello, los egipcios se aferraban a una creencia profunda. El orden, opuesto al caos, era la voluntad de los dioses. Para mantener el orden y dominar el caos, los egipcios imaginaron un rey que era un dios vivo, la manifestación terrestre de Horus, el halcón, el gobernante de los cielos. Enfrentado a él, estaba el dios del desgobierno, Set, el precursor del caos. El eterno conflicto entre orden y caos, guiaría, finalmente, el destino de la civilización egipcia. Pero la verdadera historia de lo que ocurrió, se desvaneció con el paso del tiempo. En el crepúsculo de la grandeza de Egipto, hacia el año 300 a.n. un sacerdote llamado Manetón, inició la titánica tarea de compilar la primera historia completa de Egipto. Pudo haber sido un reto desalentador, pero en las bibliotecas de los templos, y en los muros de los lugares más sagrados de Egipto, ya se habían escrito algunos volúmenes. Unos mil años antes del nacimiento de Manetón, el faraón Setos I construyó un templo enabido dedicado a Osiris, el dios de los muertos. En una extraordinaria sala de los antepasados, su hijo, el futuro Rameses II, aparece leyendo un papiro. El documento, grabado en el muro con escritura jeroglífica, contiene una lista de 76 nombres reales en orden cronológico. Cada nombre está rodeado por un estilizado anillo de cuerda. Este símbolo, llamado por los egiptólogos Cartucho, identifica a un faraón. Utilizando documentos como este, Manetón dividió su historia en 30 dinastías reales. El rey Menes fundó la primera dinastía egipcia hacia el año 3100 antes de nuestra era. Según Manetón, reinó 62 años, durante los cuales expandió las fronteras de Egipto y adquirió una notable fama antes de ser arrollado por un hipopótamo. Antes del reinado de Menes, Egipto había sido gobernado por unos semidioses llamados espíritus de los muertos. Pero sus nombres se habían perdido en el olvido hacía mucho tiempo. Eran los espíritus de los muertos historia o mitología. ¿Dónde empezó en realidad la civilización egipcia? Irónicamente, no comenzó en las orillas del Nilo. A más de 100 kilómetros al oeste del río, en el desierto del Sahara, el calor es tan sofocante y la sequedad tan pronunciada que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Aquí, en este paisaje desolado, vivía una tribu de nómadas que pudieron haber sido los antepasados de los faraones. Fred Wendorf, de la Universidad Metodista del Sur, de Dallas, Texas, dirige un equipo internacional de arqueólogos que han batido el desierto buscando rastros de la presencia del hombre. En 1974, localizaron un antiguo asentamiento en el borde de una depresión poco profunda que llamaron Playa Nabta. El Sahara no fue siempre seco y árido. Las fechas obtenidas por radiocarbono revelan que, hacia el año 8000 antes de nuestra era, el monzón tropical africano se desplazó hacia el norte, dando lugar a la caída de lluvias torrenciales en el desierto y a la formación de lagos estacionales. Uno de estos lagos fue Playa Nabta. Aquí, rodeados por zonas de pastos para alimentar a su ganado, la gente podía protegerse del calor y de las variaciones climáticas del desierto. Pero la lluvia era impredecible y sin ella, el lago se secaba. Tres días sin lluvia señalaban el paso de la vida a la muerte. Cuando la supervivencia estaba en entredicho, sucedió algo sorprendente. El codirector de la expedición, Rumol Schill, de la Academia Polaca de Ciencias, descubrió un pequeño círculo de piedra, un Stonehenge en miniatura, pero 2000 años más antiguo. En su opinión, pudiera haber servido para predecir la llegada de la estación de las lluvias. Este humilde montón de piedras que se ve aquí es, en realidad, uno de los calendarios más antiguos que conocemos. Consistía en un anillo y dos alineaciones de piedras verticales que yo llamo puertas. Pueden verse aquí y allí y una de las alineaciones señala exactamente el norte. La otra, que se ve aquí, orientada en esta dirección, señala la posición del sol el 21 de junio. Este día comienza el verano, comienza la estación de las lluvias en esta franja de África. El descubrimiento de este calendario circular sólo fue el inicio de una serie de hallazgos. Cerca de allí, se encontraron varias piedras colocadas formando círculos que marcaban la situación de hoyos profundos. Las piedras, algunas de las cuales pesaban más de una tonelada y media, no procedían de playa natta. Habían sido llevadas hasta aquí desde una lejana cantera. Para los habitantes del desierto, transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. Siendo así, ¿por qué lo hicieron? Fred Wendorf cree que podrían señalar la posición de tumbas de personajes importantes o honrar a sus espíritus. Tal vez la tumba de alguien con suficiente poder para interceder ante los dioses y atraer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, tal vez la última morada de un caudillo o un gobernante. A primera vista parecía un bloque normal, pero cuando Wendorf lo examinó con más detalle, resultó ser una escultura primitiva. Encontramos esta piedra de enormes dimensiones y muy bien labrada en este hoyo, un metro por encima de una gran roca que tiene forma de hongo y que le servía de base. Se puede comprobar que fue cuidadosamente trabajada. Las superficies fueron perfectamente pulidas y las aristas afiladas. También se aprecia que sabían cómo controlar el tamaño del bloque haciendo las incisiones que se ven en esta cara. Después, mediante una cuña, quitaban los pedazos sobrantes en los lugares exactos que querían. Es un ejemplo impresionante de piedra labrada y podría señalar el inicio de la fascinación de los egipcios por los trabajos con grandes piedras. También es una prueba importante de la existencia de diferentes estratos sociales porque se necesitó habilidad para controlar a la multitud de hombres dedicados a dar forma al bloque y ponerlo en una posición que encajara con la piedra que lo sustentaba. Para ello, fue necesario que un gran número de hombres trabajara duramente durante un largo periodo de tiempo, lo cual indica que quien los mandaba tenía una categoría superior a la de los demás. Aquí, hace 7.000 años, los primeros y toscos monumentos de Egipto surgieron del desierto para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. pero para los habitantes de Playa Napta el tiempo llegaba a su fin. Hacia el año 5.000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó y los oasis como el de Playa Napta se secaron para siempre. Obligados a abandonar el desierto, sus habitantes tomaron el camino del este hacia el Nilo. El Nilo es la sangre que da vida a Egipto. Desde su nacimiento en las profundidades del este africano el río fluye hacia el norte durante unos 6.000 kilómetros antes de llegar a Egipto donde forma un oasis que se extiende a lo largo de unos 900 kilómetros. En los últimos 150 kilómetros se despliega en un amplio delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Para la historia egipcia el Nilo fue a la vez una bendición y una maldición y una maldición. Una vez al año cargado con el agua de las lluvias monzónicas en Etiopía el río inundaba sus riberas depositando una tierra muy fértil que los egipcios llamaban tierra negra. Sin el río Egipto sería estéril. Con él es una de las regiones más fértiles de la tierra. Pero en el pasado el río era tan impredecible como la lluvia en el desierto. Una crecida demasiado alta podía arrasar aldeas. En cambio si era demasiado baja ocasionaba hambre. Para escapar del caos de la incertidumbre los egipcios idearon el primer calendario del mundo basado en tres estaciones de cuatro meses cada una. Es el modelo del calendario que utilizamos en la actualidad. Pero entonces no estudiaban el tiempo estudiaban el Nilo. La estación de la crecida se llamaba inundación. en invierno cuando el agua se retiraba se procedía a cultivar la tierra emergente. Durante la estación seca cuando el Nilo estaba en su nivel más bajo se realizaba la cosecha. trabajando unidos los egipcios abrieron pozos levantaron diques para proteger sus aldeas y desarrollaron los rudimentos de la geometría para volver a establecer después de cada inundación las lindes de sus propiedades. en el año 4.000 antes de nuestra era cuando los habitantes de Playa Napta ya se habían instalado en el valle del Nilo empezaron a aparecer los primeros indicios de la civilización egipcia. Alfarería bellamente decorada paletas en forma de animales para mezclar cosméticos y cuchillos de pedernal tan bien acabados que nunca han sido igualados algunos con mangos de marfil bellamente tallados. Gradualmente entre los años 4.000 y 3.000 antes de nuestra era emergieron dos poderosos reinos al discurrir el río de sur a norte el reino que floreció en el delta del Nilo recibe el nombre de Bajo Egipto la tierra de las plantas de papiro el reino del Alto Egipto la tierra del Loto se desarrolló en el valle del Nilo los símbolos de las dos tierras se entrelazan a través de la historia egipcia significan la unión de dos territorios para formar la primera gran civilización del mundo lo que ha desconcertado largo tiempo a los arqueólogos es cómo y cuándo tuvo lugar esta unificación rené friedman de la universidad de california en berkeley y sus colegas están buscando pistas de ello en la antigua capital del Alto Egipto llamada por los griegos hierakómpolis la ciudad del Alcón fue la primera ciudad egipcia sus monumentos y construcciones desaparecieron hace tiempo en su lugar se encuentran por doquier agujeros abiertos por los ladrones hace un siglo los arqueólogos creyeron que todo lo que quedaba en el desierto era un cementerio saqueado y que no valía la pena excavarlo no podían imaginarse que en la arena se escondía una gran riqueza de nuevas informaciones recientes descubrimientos muestran que hace 5.500 años hierakómpolis era uno de los asentamientos más importantes que se levantaban a orillas del Nilo tenía unos 3 kilómetros de longitud y era una comunidad bulliciosa de agricultores administradores artesanos y alfareros un alfarero manufacturaba objetos de barro para sus vecinos firmaba sus vasijas presionando con el pulgar sobre el barro húmedo en el borde de las piezas 5.000 años más tarde los fragmentos de esta cerámica aún cubren el terreno inmediato a su horno a causa de un grave accidente todavía es posible identificar su casa estos son los restos de la casa del alfarero en todo Egipto es la casa más antigua que se ha conservado y su buen estado de conservación se debe a que el alfarero trabajaba demasiado cerca de su vivienda por fortuna nuestra y desgracia suya cierto día un cambio de viento hizo que el fuego del horno superara la corta distancia que había hasta su casa y la incendiara el fuego quemó y endureció el limo y el adobe que formaban la parte inferior de la casa reduciendo las vigas y las esteras de sus paredes al carbón y a las cenizas que vemos aquí en la parte norte de la ciudad había un vasto complejo industrial donde se hallaban panaderías graneros para almacenar trigo y las primeras cervecerías conocidas de Egipto pero el edificio más importante de Hieracómpolis fue descubierto en 1985 cuando los arqueólogos encontraron varios agujeros de un metro ochenta de profundidad lo suficientemente grandes como para alojar unas inmensas columnas de madera de seis metros de altura estas columnas formaban la fachada de un santuario inmenso que debía dominar el complejo del templo y toda la ciudad de Hieracómpolis es el primer templo conocido de Egipto en ninguna parte era más evidente el poder del faraón durante las ceremonias rituales el faraón sentado en su trono asistía al sacrificio de animales al dios Alcón Orus el patrón de todos los futuros reyes de Egipto pensado para recordar la silueta de un animal agachado con cuernos y una cola el templo estaba ricamente decorado con esteras de colores y pilares tal vez hechos con cedros importados del Líbano fue el prototipo de todos los grandes complejos de templos que se construirían en el futuro y dominaba el paisaje de Hieracómpolis pero a la ciudad del Alcón le salió una rival en Buto la capital del bajo Egipto situada al norte del Cairo moderno en el delta del Nilo todo lo que queda de Buto es un enorme montículo de tierra y escombros y estas piedras y estatuas que datan de 2000 años después a pesar de todo en esta zanja los arqueólogos han descubierto fragmentos de centenares de utensilios de barro que proceden del mismo periodo que Hieracómpolis 3.500 años antes de nuestra era e incluso de antes Dina Faltings del instituto arqueológico alemán es la responsable de la excavación y una experta en el estudio de cerámica antigua reuniendo fragmentos y comparándolos con la cerámica de Hieracómpolis realizó un descubrimiento sorprendente Buto en tiempo remoto había albergado una cultura muy diferente los utensilios los utensilios de Buto no alcanzaban la perfección de los del Alto Egipto tenemos aquí una vasija de cerámica formada por una base y unas láminas verticales dispuestas a su alrededor que simplemente fueron unidas y calentadas superficialmente para fijarlas al conjunto se trata de una técnica poco evolucionada en contraste con esto tenemos algunas importaciones del Alto Egipto como esta vasija es pequeña y elegante de mayor calidad se observa incluso con el sonido las paredes son delgadas y la técnica más depurada en el Alto Egipto tenían mejores hornos y evidentemente los habitantes del Bajo Egipto que hicieron estas vasijas lo sabían trataron de imitarlos pero como su conocimiento del oficio y su desarrollo técnico eran inferiores los resultados fueron deficientes como ponen de manifiesto estas vasijas que hemos encontrado la tarea de Dina Faltings en Buto revela que en el año 3200 antes de nuestra era la superior cultura del Alto Egipto llegó hasta el Bajo Egipto y los dos reinos se convirtieron en uno solo pero ¿fue una transformación pacífica? ¿o fue sangrienta? la unión de los dos reinos que se extendía a lo largo del Nilo era un punto de referencia en la evolución de la civilización egipcia pero ¿cómo se llegó a ello? era una pregunta de difícil respuesta todo lo que tenían los arqueólogos para basar sus teorías era un objeto encontrado en Hieracómpolis en 1898 esta exquisita paleta ceremonial de pizarra data aproximadamente del año 3100 antes de nuestra era está dedicada a un rey del Alto Egipto llamado Narmer que algunos creen que fue el legendario rey Menes el primer faraón de Egipto en una de sus caras Narmer tocado con una corona acabada en forma de bulbo está a punto de golpear a un prisionero en presencia de Horus el dios al conde Hieracómpolis en la otra cara de la paleta Narmer tocado con una corona adornada con una lengua enroscada aparece en una procesión que se dirige hacia unos prisioneros decapitados dos leones con sus largos cuellos entrelazados simbolizan la unificación la clave para entender la paleta de Narmer son las coronas en el alto Egipto el rey llevaba una corona blanca con el extremo superior en forma de bulbo en el bajo Egipto una corona roja con una larga y prominente lengua juntas forman una doble corona que significa que el faraón se ha convertido en el señor de las dos tierras en los tres mil años que siguieron a la unificación la imagen del rey ciñendo una doble corona aparecerá en estatuas y templos a lo largo y ancho de Egipto para indicar su dominio sobre todo el territorio la paleta de Narmer parece confirmar que la unificación se llevó a cabo después de una conquista sangrienta durante un siglo fue la única prueba de ello hasta que apareció un pequeño objeto en el cementerio real más antiguo de Egipto Abizo considerada la última morada de Osiris el rey de los muertos el suelo está literalmente cubierto por fragmentos de cerámica restos de las ofrendas a uno de los más importantes dioses de Egipto mucho antes que los faraones construyeran las pirámides o tallaran sus tumbas en el valle de los reyes los primeros gobernantes de Egipto fueron enterrados aquí en grandes tumbas construidas con adobe cuidadosamente estudiado a finales del siglo pasado y comienzos de este se creyó que el cementerio de Abido había desvelado todos sus secretos hasta que en 1977 el arqueólogo alemán Gunther Dreyer volvió a excavar en el emplazamiento desde entonces él y su equipo han investigado de nuevo las tumbas de varios de los primeros reyes incluyendo la del rey Narmer Drayer se emocionó ante el descubrimiento de una etiqueta de marfil este tipo de etiquetas solían ponerse en las tinajas de aceite aunque la que encontró era pequeña encerraba una gran sorpresa parecía representar el mismo acontecimiento que la paleta de Narmer es una etiqueta de marfil del rey Narmer hallada cerca de su tumba estas etiquetas servían para indicar la fecha de los cargamentos de aceite en aquella época las fechas se indicaban con los nombres de los años y estos nombres se elegían basándose en los acontecimientos más importantes del año correspondiente en este caso es una victoria del rey Narmer sobre los pueblos del delta y obviamente es el mismo acontecimiento representado en la paleta de Narmer de ello podemos concluir que la paleta de Narmer hace referencia a un hecho histórico que tuvo lugar en un año determinado pero la etiqueta es solo una pieza de un rompecabezas otro descubrimiento realizado en habido sugiere que el proceso de unificación había empezado mucho antes del reinado de Narmer por lo menos cinco generaciones antes bajo estos montículos de escombros Dreyer encontró las tumbas de los reyes de una desconocida dinastía anterior que ahora los egiptólogos llaman la dinastía cero en las tumbas había otras etiquetas algunas incluso más sorprendentes que la primera aquí grabada en marfil estaba la prueba clarísima de que los egipcios habían elaborado un sistema de escritura totalmente desarrollado no solo antes de lo que se pensaba hasta entonces sino incluso antes de que lo hicieran los sumerios en Mesopotamia a los que se consideraban los primeros en producir un lenguaje escrito la primera escritura sumeria que vemos aquí era un sistema de contabilidad formado por sencillas imágenes y números la escritura egipcia ya contenía signos que correspondían a sonidos como los alfabetos modernos todos los signos jeroglíficos de estas etiquetas representan sonidos la serpiente representa el sonido y junto a dos triángulos forma la palabra yu que significa montaña estos símbolos significan las montañas de la oscuridad y se refiere al oeste el lugar por donde se pone el sol los jeroglíficos de otras etiquetas indican que el rey ya recaudaba impuestos en el alto y en el bajo egipto una clara señal de que la unificación ya se había producido para consolidar el reino se construyó una nueva capital en el punto de encuentro del alto y el bajo egipto fundada por el rey menes que algunos egiptólogos creen que es el histórico rey Narmer Memphis estaba destinada a ser la mayor ciudad del país durante tres mil años los faraones gobernarían Egipto desde Memphis hoy de aquella ciudad sólo quedan ruinas pero nada que date de los tiempos del rey Narmer los egiptólogos hace tiempo que creen que la antigua capital siempre estuvo situada aquí pero David Jeffries de la sociedad de exploración de Egipto piensa que Memphis estaba en otra parte y ha dedicado nueve años de su vida a buscarla utilizando una sencilla perforadora manual tomó una serie de muestras en los campos que hay a tres kilómetros al oeste de las ruinas los sondeos señalaron una importante capa de objeto situada a tres metros de profundidad lo que esperamos encontrar en esta zona unos metros por debajo de la posición que hemos alcanzado en este momento es cerámica en el nivel inferior del limbo cerámica del periodo que se sitúa alrededor del año 3000 antes de nuestra era el periodo de los primeros reyes del Egipto unificado y que representa la fundación de la capital del país en esta zona ¿cuál pudo ser la causa de que la primera capital de la nación una gran ciudad con palacios y templos casas y edificios administrativos decidiera cambiar de emplazamiento dos grandes fuerzas naturales el desierto y el Nilo ahora estamos en los límites del desierto occidental mirando el valle del Nilo hacia los riscos orientales aquí el valle solo tiene 7 kilómetros de anchura es tan estrecho como en cualquier otra parte del norte del valle y lo que creemos haber demostrado estamos mirando hacia el área donde hemos estado haciendo estos sondeos lo que creemos haber demostrado es que aquí el río fluía muy cerca de los límites del desierto y que la ciudad se extendía a lo largo del río exactamente debajo de donde nos hallamos y que al llegar la arena del desierto occidental y al mismo tiempo desplazarse el río hacia el este la ciudad siguió el movimiento del río hasta donde hoy están las conocidas ruinas de Midrashina a unos 3 kilómetros a través del valle el caos de los cambios del Nilo por una parte y el crecimiento del desierto por otra persiguieron a los egipcios durante toda su historia para superar las continuas amenazas que los acechaban pusieron su fe en un hombre y en el poder de los dioses para protegerse del desastre los egipcios confirieron a su rey un poder absoluto y le adoraron como a un dios solo una divinidad podía hablar con los dioses y solo una divinidad podía alejar el caos para mantener el orden llamado Maat personificado por una diosa sentada con una pluma en la cabeza el faraón realizaba rituales diarios para apaciguar a los dioses construía lujosos templos provistos de comida bebida y otras ofrendas el caos se presentaba bajo varias formas podía manifestarse como una violenta tempestad de arena procedente del desierto o como un enemigo extranjero a través de la historia egipcia se repite una y otra vez la imagen de los faraones como guerreros triunfantes esta de Rameses II se encuentra en un templo construido unos dos mil años después de que Narmer conquistara el bajo Egipto seguramente Rameses nunca condujo un ejército al combate la imagen es más simbólica que real un mensaje que indicaba a todos los que lo veían que el rey cumplía su deber sagrado de mantener Maat el orden divino parece más probable que los faraones supervisaran sus campañas militares a distancia en el año 2280 antes de nuestra era un importante oficial de la corte llamado Uni hizo que esculpieran los detalles de su extraordinaria carrera en los muros de su tumba Uni explica cómo su faraón Ciope I se enfrentó a una tribu de nómadas cuando su majestad se enfrentó a los que moran en los desiertos del este formó un ejército de varias decenas de millares de hombres procedentes de todo el alto Egipto había nobles portadores del sello caudillos y jefes de las ciudades yo era el que los dirigía este ejército volvió sano y salvo había asolado la tierra de los moradores de la arena había saqueado sus plazas fuertes había incendiado sus mansiones su majestad me alabó grandemente por ello con un tremendo poder y una gran fuerza destructora el caos podía también surgir de la nada no muy lejos del emplazamiento de la antigua Memphis en una cantera de Geluán 30 kilómetros al sur del Cairo está la presa más antigua del mundo aunque es difícil de imaginar después de 4.000 años esta inmensa mole de piedra formaba parte de un enorme proyecto de ingeniería proyectado para controlar las inundaciones súbitas fascinado por la temprana tecnología egipcia Gunther Dreyer realizó un detallado estudio de la presa calculó que 500 hombres tardaron 10 años en construirla cargando hasta allí unas 184.000 toneladas de piedras la presa era un intento extraordinario de dominar el caos por desgracia no funcionó la presa atravesaba el Wadi desde allí hasta ahí tenía una longitud de unos 110 metros y una altura de unos 15 era una construcción bastante sólida la sección transversal habría tenido este aspecto en la base su longitud sería de unos 100 metros en la parte superior de 60 metros estaba dividida en tres partes en el centro un terraplén de arena y en los dos lados un conjunto de piedras sin labrar cubiertas con bloques de piedra caliza por desgracia una crecida se llevó la presa antes de estar terminada el agua vino por aquí y destruyó la parte inacabada después en unos minutos enormes cantidades de agua bajaron por el Wadi y destruyeron todas las instalaciones inferiores así el trabajo de unos 10 años y 500 hombres fue en vano para los egipcios que la construyeron el desastre fue una trágica advertencia de lo destructivas que podían ser las fuerzas de la naturaleza y de la necesidad de una vigilancia constante fue la particular visión del cosmos de los egipcios moldeada por su entorno la que sostuvo la civilización más duradera del mundo en el centro de todo ello estaba el faraón con las artes forjadas por sus antepasados en el desierto y perfeccionadas a lo largo de las orillas del siempre cambiante Nilo mantenía la balanza del universo con justicia y devoción luchaba contra los continuos y virulentos ataques de la naturaleza las agitaciones sociales e incluso contra lo sobrenatural pero al final había una última batalla contra el caos de la que nadie podía escapar aunque el faraón era un dios también era un hombre debía morir para evitar la calamidad ordenó a los egipcios que empezaran a acarrear grandes piedras hacia los límites del desierto lentamente surgió una nueva clase de monumento que debía simbolizar el triunfo final del rey el triunfo de la vida eterna había empezado la era de las pirámides de la vida de la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es un faraón llamado Onos. Pero no es un día de duelo, es una celebración. Durante 3.000 años, los egipcios tuvieron una fe inquebrantable en la resurrección del espíritu del hombre. Hoy renace el alma del faraón. Pero el viaje al más allá no está exento de obstáculos. Estos sortilegios mágicos garantizarán un paso seguro. La búsqueda de la eternidad de los faraones inspiró algunos de los monumentos más colosales construidos en la antigüedad. Egipto. La Máquina de la Resurrección Las pirámides de Giza, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, son el testamento más duradero de la humanidad. La mayor y más antigua es la Gran Pirámide. Durante más de 4.000 años, fue el edificio más alto del mundo. Construida con piedra caliza, se calcula que se transportaron y colocaron más de 3 millones de bloques, algunos de un peso superior a 15 toneladas. El esplendor y la perfección de las pirámides indujo a los viajeros occidentales a especular sobre quién las construyó y por qué. Ningún mortal, y por lo tanto ningún egipcio de la época, podía levantar unas piedras tan grandes. ¿Las hizo el propio Creador para ocultar en ellas su plan divino del universo? ¿O las hicieron los hombres de la mítica civilización de la Atlántida para albergar su antigua sabiduría? Tal vez las construyeron unos visitantes extraterrestres. Pero los autoproclamados expertos en fenómenos esotéricos no pueden ignorar que las pirámides de Giza no son fenómenos aislados. Desde El Cairo hasta Aswan, mil kilómetros al sur de El Cairo, a lo largo del Valle del Nilo, varios conjuntos de pirámides salpican el paisaje. La mayoría fueron levantadas para servir de última morada a faraones y reinas. Y estaban estrechamente relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad. En el Antiguo Egipto, el origen del concepto de pirámide se pierde en la noche de los tiempos. Al principio, había la oscuridad y el caos. De ello surgió un montículo. En este montículo apareció Re, el dios Sol, la encarnación de la vida y la energía, de la luz y el calor. Re cruzó el cielo. Después, en el crepúsculo, volvió a sumergirse en el abismo caótico para nacer de nuevo a la mañana siguiente con la salida del Sol. Los egipcios creían que uniendo sus espíritus con el dios Sol, también podrían entrar en el ciclo de la vida eterna. La pirámide era su vehículo hacia la inmortalidad, la máquina de la resurrección. Considerada como el montículo de la creación, formaba parte de un complejo proceso ideado para ayudar al faraón en su viaje al más allá. Pero no había dos pirámides iguales. Escrita en los muros de la tumba del rey Yonos, hay una auténtica guía para la inmortalidad. Esta guía, conocida como textos de las pirámides, es un conjunto de fórmulas destinadas a abrir las puertas del más allá al faraón. Una de ellas tenía como objetivo liberar al faraón de todas sus malas obras. Un alma cargada de pecados no puede ir al paraíso. Otra servía para protegerle de los escorpiones y serpientes que pudiera encontrar en su camino. Por último, otra fórmula anunciaba su llegada a Re, el dios Sol. La tumba del faraón Onos proporciona una visión extraordinaria del más allá. Es una máquina de resurrección autosuficiente que nació de la tierra egipcia y del espíritu de su pueblo. Pero hasta la actualidad, la verdadera historia de las pirámides ha permanecido tan oscura como la de aquellos que las construyeron. dominando una antigua necrópolis de Saqqara, 15 kilómetros al sur del Cairo, se encuentra la primera pirámide de Egipto. Conocida como la pirámide escalonada, es también la primera obra de envergadura construida en piedra hasta entonces. Dedicada a la resurrección del rey Yoser, en el año 2611 antes de nuestra era, la pirámide escalonada era algo nuevo. Nunca se había visto nada parecido. Anteriormente, los egipcios habían construido sus monumentos en adobe y madera, pero aquí se utilizó la piedra imperecedera, no sólo en la pirámide, sino también en todo un complejo de capillas y patios. La mente creadora del complejo del rey Yoser, fue el ministro y arquitecto real Imutes. Estudioso y autodidacta, su realización le valió el título de vizir, el funcionario más importante del país. Posteriormente, los egipcios incluso le adoraron como divinidad. Pero recientemente, un descubrimiento realizado muy al sur de Saqqara, en la necrópolis real de Abido, levantó dudas sobre quién fue realmente el gran genio que ideó la máquina de la resurrección. Aquí, 500 años antes de la construcción de las pirámides, los primeros reyes de Egipto fueron enterrados debajo de pequeños montículos, bajos y rectangulares, de arena y grava. Desde 1995, Gunther Dreyer del Instituto Arqueológico Alemán y su equipo excavan la tumba del rey Hasehemui, que gobernó Egipto alrededor del año 2680 antes de nuestra era. La mayor tumba real de Abido estaba formada por varias cámaras subterráneas de notables dimensiones. La tumba estaba construida en adobe. Tenía unas 65 cámaras y una longitud próxima a los 70 metros. Las cámaras estaban cubiertas con vigas de madera y esteras y por encima tenían capas de adobe. La gran tumba estaba llena de arena y sobre el nivel del desierto se levantaba un enorme montículo de arena y piedras. Este tipo de montículos, llamados por los egiptólogos Mastabas, recordaban el primigenio montículo de la creación, el símbolo del rejuvenecimiento. A un kilómetro de allí, en la frontera del desierto, Hasehemui construyó también un enorme recinto rectangular. De unos 15 metros de altura y casi 150 de longitud, es una de las más antiguas construcciones de adobe que se conservan. Durante muchas décadas, los científicos creyeron que se trataba de una fortaleza militar. Los nativos, por su parte, pensaban que era el almacén de José, que según la Biblia, predijo siete años de vacas gordas y siete de vacas flacas. Ahora se sabe que se trataba del palacio de la eternidad del faraón. Para el arqueólogo David O'Connor, del Instituto de Bellas Artes de Nueva York, es una maravilla de la ingeniería antigua. Aunque este enorme recinto, data de hace casi 5.000 años, fue construido a gran escala y con gran solidez, de manera que la mayor parte de él se ha conservado hasta hoy. Por ello, podemos reconstruir su forma originaria. Por ejemplo, todos los muros exteriores tenían esta sucesión de zonas de estructura semejante, con un contrafuerte y un hueco, y después otra zona igual. Estos muros se recubrieron totalmente con barro y yeso y después se pintaron de blanco. De manera que, en lugar de grandes paredes blancas de 12 o 15 metros de altura, había muros en cuya superficie se producía una cambiante alternancia de luz y sombra a medida que el sol se desplazaba alrededor del monumento. Los muros son una réplica de los que rodeaban el palacio y patios reales. Los contrafuertes eran un símbolo de poder. En vida del faraón, el recinto era el escenario de fiestas y celebraciones. Después de su muerte, era un testimonio de su fe en la inmortalidad. El recinto de Hasegemui era el mayor de los que se habían construido en Abido. Pero el rey tenía planes más ambiciosos. En su búsqueda de la perfecta máquina de la resurrección, se convirtió en el primer gran constructor de la historia egipcia. En las proximidades de la pirámide escalonada de Saqqara, Ian Matheson, del Museo Nacional de Escocia, trata de descifrar un misterio que ha intrigado a los arqueólogos durante años. Gracias a un sensor utilizado normalmente en las prospecciones petrolíferas, investiga un monumento conocido como Gyser el Mudir, que significa el recinto del señor. En los años 40, una fotografía aérea reveló la planta de una inmensa estructura de piedra de unos 800 metros de longitud y 400 de anchura, de la cual solo afloran a la superficie unos cuantos tramos del muro. Esto es la parte interior del muro septentrional construido con piedra caliza local. Se han excavado hasta 15 hiladas que alcanzan aproximadamente unos 4 metros y medio de altura. Después, el muro sigue hasta el final y la anchura total del recinto es de unos 350 metros desde aquí hasta allí y de unos 650 metros hasta el límite del emplazamiento que pueden ver allí. El muro sur se levanta sobre el horizonte. Las dimensiones totales de este recinto son casi el doble de las que tiene el recinto de la pirámide de Gyser. Es una construcción sorprendente porque, dadas sus dimensiones, debía ser la mayor construcción de piedra que nadie había sido capaz de levantar hasta entonces, es decir, hace unos 4.500 años. La cerámica encontrada en el lugar indica que el recinto podría haberse construido unos 25 años antes del reinado de Gyser, lo cual lo convertiría en el monumento de piedra más antiguo del mundo. Si fuera así, ¿quién lo construyó? Solo el rey Hasegemui tenía los conocimientos necesarios para hacer una apuesta tan innovadora por la inmortalidad. Pero nadie pudo probarlo hasta que Gunther Dreyer realizó un sorprendente descubrimiento inhabido. Durante nuestras excavaciones encontramos muchos sellos con inscripciones y cosa sorprendente, entre ellas había bastantes con el nombre del rey Gyser. Por lo tanto, podemos concluir que Gyser enterró a Hasegemui, que debía ser su inmediato predecesor. Este hallazgo es muy importante para entender el desarrollo de las tumbas reales. La constatación de que el faraón Yoser sucedió a Hasegemui llenó una antigua laguna en la historia egipcia. Los egiptólogos sabían que Yoser era hijo adoptivo de Hasegemui, pero también sabían que había otros aspirantes al trono. Los sellos no sólo confirmaron la sucesión. Por primera vez, los arqueólogos podían trazar la evolución de las pirámides desde sus inicios. Inspirándose en el gran proyecto de su padre para asegurarse el paso al más allá, el rey Yoser llegó aún más lejos. Cuando Yoser construyó su sepultura, decidió utilizar los dos elementos introducidos por su padre, la tumba y el gran recinto. ¿Pero qué sucedió? Primero construyó su tumba, la cámara y encima el montículo que constituía la mastaba inicial y luego levantó a su alrededor el muro del recinto. Entonces observó que el muro impedía la visión de la mastaba. creo que para solucionar este problema hizo construir otras mastabas más pequeñas encima de la primera con el fin de que fueran visibles por encima del muro. Así se llegó a la pirámide escalonada. Para él se ha erigido una escalera al paraíso con el fin de que pueda subir a los cielos, reza uno de los más antiguos fragmentos en escritura egipcia. La evolución desde un sencillo montículo de piedras hasta la primera pirámide surgió de una poderosa visión del más allá, una visión que alteraría inexorablemente el paisaje de Egipto. Aunque algunos intentos posteriores de construir una pirámide fracasaron, el monumento de Saqqara habría de inspirar a otro gran soñador el deseo de llegar a las estrellas. Estas extrañas ruinas cerca del pueblo de Meidum a unos 70 kilómetros al sur de El Cairo marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la evolución de las pirámides. La única pirámide escalonada completa construida después de la del rey Yosher es también la última que se construyó. llamada la falsa pirámide está actualmente en ruinas a causa de los robos de piedras sufridos en la antigüedad. Pero antes de que esto sucediera el notable personaje que la hizo posible el faraón Snofru ya había emprendido otro proyecto. Este faraón fue reverenciado como un rey benevolente y de buen talante auténtico visionario habría de convertirse en el primer gran constructor de pirámides. Para él Meidum era sólo el comienzo. Hacia el norte en Dashur Snofru construyó otras dos pirámides. La que ahora se conoce como la pirámide romboidal habría superado a la gran pirámide de Giza si los constructores hubieran podido seguir los planes iniciales. Pero antes de su conclusión la obra empezó a resquebrajarse. Rainer Stadelman del Instituto Arqueológico Alemán un experto en los proyectos del rey Snofru consiguió un permiso para acceder a la pirámide cosa que nunca anteriormente se había concedido y pudo establecer qué sucedió exactamente. Aquí tenemos una gran grieta. muchas de estas grietas se formaron durante la construcción de la pirámide porque se levantó en un terreno poco firme. El rey Snofru y sus arquitectos estaban muy preocupados. Para solucionarlo intentaron reducir el ángulo de inclinación de las caras creando así la apariencia que hoy tiene la pirámide romboidal. Pero la estructura seguía ofreciendo poca seguridad y se vieron obligados a abandonarla. La pirámide se había levantado en un terreno arenoso sin unos cimientos sólidos y empezó a hundirse. Para estabilizarla los constructores cambiaron la inclinación de las caras de 54 grados a 43. Con ello esperaban reducir su peso. Pero ya era demasiado tarde. a tres kilómetros de allí Snofru empezó su tercera y última pirámide. Aprendiendo de sus errores los arquitectos reales prepararon unos cimientos de piedra caliza para evitar que la nueva construcción se hundiera a la vez que dieron a las caras una inclinación de 43 grados la misma que tenía la parte superior de la pirámide romboidal. Llamada pirámide roja por el color de la piedra caliza local es la primera pirámide geométricamente perfecta y la cuarta más alta de Egipto. Snofru ya podía ascender al cielo por una rampa que brillaba como los rayos del sol. El acceso a la pirámide se realiza a través de un largo pasillo descendente de un metro cuadrado de sección. Al fondo se encuentran tres cámaras que se comunican entre sí. miden cerca de 14 metros de altura y están cubiertas con bóveda en saledizo. Diseñadas para soportar el peso de la pirámide recuerdan una pirámide escalonada en negativo. Una pirámide dentro de la pirámide no sólo reforzaba la estructura sino que, según creían los egipcios, también aumentaba las posibilidades de resurrección del faraón. Con esta secuencia de tres cámaras amplias y altas, el rey Snofru había conseguido al fin un lugar donde ser enterrado, una residencia eterna de la que podía sentirse orgulloso. Estas cámaras están construidas con grandes bloques de piedra caliza. El techo está formado por varios niveles de bloques, cada uno de los cuales sobresale unos 15 centímetros. Esta ingeniosa construcción permitía sostener el peso de la pirámide que se levantaba encima. Sobre estas cámaras hay más de 2 millones de toneladas de piedras, pero no se ha producido ninguna grieta ni existe el riesgo de que se produzca. Desde el punto de vista religioso, el techo también representa el cielo que cubre el sarcófago de madera, destinado al eterno descanso del rey Snófrut. El rey Snófrut Uno de los descubrimientos más importantes de Rainer Stadelman en Dachur puede responder finalmente dos antiguas preguntas. ¿Quién construyó en realidad las pirámides y cuánto se tardó en construirlas? Cuando empezamos las excavaciones encontramos una parte del revestimiento todavía intacto. Otros bloques se habían desprendido. En la parte posterior de estos bloques encontramos el nombre de los equipos de trabajo que habían construido la pirámide. Por ejemplo, el equipo verde en egipcio Quachit, el nombre del rey Snófrut y fechas. Con estas fechas pudimos saber que en los dos primeros años ya se habían levantado seis hiladas de la pirámide. Dos años más tarde se había alcanzado una altura de 15 metros y gracias a otra fecha sabemos que se tardaron 17 años en construir toda la pirámide. Para construir sus pirámides Snófrut hizo acarrear más piedras y utilizó más trabajo humano que cualquier otro faraón del imperio antiguo. Pero su sucesor concentraría su energía en una sola pirámide, la mayor máquina de la resurrección de todas. Con el imponente perfil que se levanta en la meseta de Giza las pirámides son la expresión definitiva de la búsqueda de la eternidad. Construidas por los sucesores de Snófrut Keope Kefren y Micerino son en realidad montañas levantadas por los hombres. La escala sobrehumana de la gran pirámide valió a Keope la fama de tirano cruel. Según Napoleón que se maravilló ante ella en 1798 contenía suficientes piedras para levantar un muro de un metro de altura alrededor de toda Francia. El tiempo ha sido más benigno con la pirámide del faraón Kefren. Solo 60 centímetros más baja que la gran pirámide está mejor conservada. La piedra caliza que la recubría originariamente aún corona su parte superior. También conserva los restos de varias construcciones que formaban parte de la máquina de la resurrección. En la base de la pirámide había un templo funerario que diariamente recibía ofrendas de comida y bebida ya que se creía que incluso un rey muerto necesitaba alimento. Desde allí una calzada cubierta de casi 400 metros llevaba hasta el Templo del Valle una puerta monumental que unía la meseta desierta con las aguas del Nilo fuente de vida y purificación. pero Kefren añadió algo nuevo al tradicional complejo de la pirámide la Esfinge una de las imágenes más obsesionantes de Egipto un león con cabeza humana que ha cruzado el tiempo para proclamar la grandeza del gran dominador del mundo. En un viaje que Heródoto realizó a Egipto en el año 450 antes de nuestra era contaron al historiador griego que las pirámides habían sido construidas por esclavos. Sin embargo no se han encontrado pruebas de la existencia de la esclavitud y las excavaciones realizadas por el arqueólogo americano Mark Lenner para levantar un mapa de la meseta de Giza no han contribuido a confirmar la información dada a Heródoto. En cambio se han encontrado indicios de que Giza lejos de ser un campo de trabajo fue una animada comunidad de obreros dedicada al servicio de los faraones. Al sur de las pirámides un muro de piedra separa las tumbas y los templos de Giza de 40 acres de desierto. Fue aquí donde Lenner y su equipo empezaron las excavaciones. Este ancho muro de piedra recibe en árabe el nombre de Muro de los Cuervos y tuvo un importante papel en el momento de decidir dónde empezar a excavar. Nuestro emplazamiento está exactamente al sur del muro en cualquier otro lugar del mundo esto sería patrimonio nacional. En cambio aquí en Giza es bastante ignorado porque queda empequeñecido por las pirámides y la esfinge. De hecho es mucho mayor de lo que parece. Las zanjas que hemos abierto al lado del muro muestran que este tiene 10 metros de altura y la puerta que se encuentra a mis espaldas alcanza una altura de 6 metros y medio. Podría ser una de las mayores puertas del mundo antiguo. En 1991 excavaron una zanja en la que se hallaron miles de fragmentos de cerámica de la época de las pirámides. Procedían de dos alas que, según Lener eran antiguas panaderías. Bastantes vasijas contenían lo que parecía grano. Para asegurarse se consultó a arqueobotánicos como Mary Ann Murray. En un tanque de flotación el polvo se hunde hasta el fondo. Lo que flota es vegetal. Análisis posteriores confirmaron que se trataba de trigo utilizado seguramente para amasar pan. Las panaderías estaban adosadas a la parte trasera de un edificio de adobe rodeado por un muro de más de metro y medio de anchura. En el interior se hallaban unos bancos bajos y canalones bellamente cubiertos con arcilla del desierto. Lener y su equipo quedaron extrañados hasta que estudiaron más a fondo el polvo del suelo. Rascando con cuchillos del ejército suizo encontramos depósitos fibrosos muy frágiles que resultaron ser escamas, aletas, fragmentos de cráneo y vértebras de pescado. Al observar al microscopio parte de los detritos que llenaban los canalones vimos que había gran cantidad de espinas de pescado. Todo parece indicar pues que en el recinto del edificio de adobe había un lugar destinado a la preparación del pescado. Pronto fue evidente que Lener y su equipo habían encontrado las dependencias donde se preparaba la comida para los constructores de las pirámides. A poca distancia un antiguo cementerio da testimonio de las legiones de artesanos y obreros que vivieron aquí para servir a los faraones. construidas con piedras sobrantes de las pirámides se pueden ver algunas mastabas en miniatura con pequeños patios y puertas falsas que llevan inscripciones con el nombre del propietario. También hay simples tumbas cubiertas por cúpulas pobres reflejos de una pirámide pero todas están concebidas como máquinas de resurrección. Sagi Hawass director de las pirámides de Giza ha excavado el antiguo cementerio de los obreros. Las paredes grabadas de una de las tumbas más interesantes nos proporciona un poco de información sobre las vidas de esta gente. Este hombre se llama Nefertiel. Se casó con dos mujeres cosa rara y vivieron con él al mismo tiempo. Tuvo unos once hijos pero lo interesante es que su mujer principal tuvo un título propio aunque es difícil de leer. Se dedicaba a tejer y bajo la cuarta puerta tenemos una escena muy interesante que no ha aparecido en ninguna otra tumba. Este hombre prepara vino, este labora cerveza y estos guardan el vino. En la lista de ofrendas se habla de cuatro tipos de vino y cinco tipos de cerveza ya que la dieta común tanto para el obrero como para el faraón estaba compuesta por cerveza y pan. creo firmemente que Nefertiel estuvo a cargo de la panadería hallada al este de las tumbas de los obreros. Hasta ahora se han descubierto unas 600 tumbas. Parece también que el muro de los cuervos era la barrera que separaba la tierra sagrada de las pirámides del mundo profano de quienes las construyeron. se calcula que llamaron a 20.000 egipcios para levantar una sola de las pirámides de Giza. En los años posteriores no volvería a verse nada parecido. El tiempo no fue tan amable con la siguiente dinastía de faraones. Estas tumbas en ruina se conocen como las pirámides olvidadas. Situadas no muy lejos de Giza en un lugar llamado Abusir son más pequeñas que sus colosales predecesoras y están en muy mal estado de conservación. El revestimiento de piedra caliza les fue arrancado en tiempo de los romanos. En 1893 unos agricultores nativos mientras cavaban entre las pirámides encontraron más de 300 fragmentos de papiros. Por ser difíciles de leer se dispersaron y fueron olvidados. En 1976 uno de estos papiros llamó la atención del arqueólogo Miroslav Berner director de la misión checa que excavaba en Abusir mencionaba el templo funerario de un rey poco conocido llamado Neferef Re cuya tumba no había sido hallada. Berner sospechó que descansaba bajo toneladas de arena cerca de una pirámide inacabada. Al ser una pirámide incompleta los arqueólogos anteriores habían dado por supuesto que nunca había sido utilizada. Pero se equivocaron. En su base Berner halló un templo funerario que había funcionado plenamente y el más completo conjunto de esculturas de la quinta dinastía. Entre ellas había una estatua del rey de piedra caliza pintada con la cabeza protegida por el dios halcón Horus. El complejo de la pirámide había sido excavado en varias expediciones anteriores. Ahora excavamos en el centro de la pirámide donde hemos conseguido descubrir la entrada a la cámara funeraria de Neferefri. Según lo he encontrado en esta zona en el corredor descendente que da acceso a la cámara sepulcral esperamos hallar el ajuar funerario del faraón y posiblemente también fragmentos de su sarcófago de granito de granito rojo y quien sabe que otras cosas más tal vez incluso hallemos su momia. si se encuentra la momia de Neferef Re este rey olvidado será el único faraón del imperio antiguo que se habrá conservado intacto en su tumba Neferef Re murió probablemente a los 20 años antes de que su pirámide estuviera terminada pero las ceremonias de la resurrección se practicaron en el templo funerario su importancia fue confirmada por el próximo y más significativo descubrimiento de Werner un archivo de singulares documentos en los que se describían las actividades del culto al rey los papiros los papiros encontrados aquí nos han permitido saber que el templo funerario de Neferef Re fue un animado centro religioso por lo menos durante los 200 años que siguieron a la muerte del rey unos 200 sacerdotes divididos en 5 turnos mantenían día y noche el culto al rey muerto durante el día llevaban ofrendas consistentes en pan cerveza carne verduras y otros alimentos por la noche algunos sacerdotes observaban desde la terraza del templo las estrellas y anotaban sus movimientos los registros de Abusir revelan una burocracia obsesionada por los detalles se realizaban inventarios meticulosos de los muebles y los objetos de culto así como de las reservas y de las entregas de comida y de los ingresos procedentes de las propiedades del rey había listas de las tareas que debían realizar los sacerdotes en los rituales diarios estas incluían revivir el espíritu del faraón vestir su estatua y preparar suntuosos banquetes en los altares lo que no comía el faraón lo comían los sacerdotes según un documento durante una festividad de diez días se sacrificaron 130 toros todos en honor del rey de corta vida el culto de Neferev Re floreció durante 200 años hasta que fue abandonado y su tumba olvidada siglos más tarde las grandiosas máquinas de la resurrección desaparecerían del paisaje egipcio para reaparecer bajo una forma muy diferente en el año 1500 antes de nuestra era el faraón Tunmosis I dio instrucciones a su arquitecto Ineni para que le construyera una tumba encontró el lugar perfecto en la orilla occidental del Nilo frente a Tebas el centro religioso más importante de Egipto un desfiladero aislado dominado por una enorme montaña en forma de pirámide el Kurn aquí en las profundidades de la roca Ineni excavó la tumba seguro de que el cuerpo de su faraón estaría a salvo dejó una conmovedora inscripción en los muros de su propia tumba a sólo unos kilómetros en ella puede leerse construí la tumba de mi majestad nadie lo vio nadie lo oyó casi 30 faraones serían enterrados en lo que hoy se conoce como el valle de los reyes la inmortalidad estaba asegurada por un sorprendente conjunto de textos que decoraban los muros mientras los egipcios excavaban sus tumbas en la roca la pirámide hizo una sorprendente reaparición en un antiguo pero poco conocido reino escondido en Nubia en el actual Sudán se encuentra uno de los secretos mejor conservados de la historia estas pirámides son los restos de una poderosa civilización conocida como el reino de Kush la historia de su construcción empieza hacia el año 1400 antes de nuestra era durante siglos Egipto había deseado las riquezas de Nubia los kushitas controlaban vastas reservas de oro y otros minerales también dominaban las principales rutas comerciales del corazón de África durante el reinado de Tunmosis III Egipto finalmente conquistó Nubia y se anexionó el reino de Kush 700 años más tarde los gobernantes kushitas reclamaron el trono de Egipto su derecho se basaba en una achatada montaña de Nubia que recibía el nombre de Jebel Barkal la montaña había fascinado a los egipcios en su flanco oriental la forma de un extraño pináculo les llevó a creer que era sagrada el arqueólogo americano Tim Kendall del Museo de Bellas Artes de Boston Massachusetts ha pasado años desentrañando los secretos de Jebel Barkal cuando los egipcios llegaron aquí vieron en esta extraña formación rocosa una imagen muy familiar para ellos la cobra levantada que recibía el nombre de Ureo el símbolo de la realeza que los faraones llevaban en su corona la forma de cobra parece estar tocada con la corona blanca del sur que simbolizaba el dominio real sobre esta parte del país el simbolismo de la cobra y la corona blanca determinó la presencia en Jebel Barkal de Amón Re el dios más importante de Egipto cuya principal morada estaba en el templo de Karnak en Tebas se creía que una forma de Amón Re con cabeza de carnero vivía dentro de la roca su presencia confería el derecho a reinar sobre todo el valle del Nilo incluida Nubia para honrar a Amón Re los reyes kushitas levantaron un templo dentro de la roca y decoraron un muro con una imagen de la montaña sagrada y del todopoderoso dios en este templo construido por Tajarca el más importante de los gobernantes kushitas de Egipto tenemos una representación de Jebel Barkal aquí y aquí puede verse como imaginaban que era aquí se ve la montaña está pintada de color rojo oscuro y en su interior está sentado el dios representado con cabeza de carnero el Amón Nubio siempre tenía cabeza de carnero y aquí se le llamaba Amón señor de los tronos de las dos tierras que está en la montaña pura que es lo que significa Jebel Barkal aquí se ve el gran pináculo representado como una cobra levantada o ureo con un disco solar en su cabeza cuando se mira la montaña desde el lado este el pináculo presenta esta forma tiene un orbe en su cima y si se está allí un poco antes de la salida del sol parece que el sol surja del pináculo y se pose en su cima en el año 750 antes de nuestra era los gobernantes cusitas eran considerados faraones legítimos identificados como la XXV dinastía cuatro faraones reinaron durante medio siglo en el cual adoptaron las costumbres y los títulos de Egipto así como el arte y la arquitectura del país estos faraones inauguraron una nueva era en la construcción de enterramientos que habría de durar mil años y producir unas 200 pirámides más de las que se habían levantado en Egipto pero las pirámides cusitas tienen un estilo propio son más pequeñas de ángulo más pronunciado y su parte superior es plana las capillas de ofrendas parecen templos en miniatura pero la mayor diferencia radica en la manera de levantarlas los reyes egipcios construían las pirámides y eran enterrados en ellas cuando los reyes cusitas morían los sepultaban en el suelo y las pirámides se erigían encima uno de los campos de pirámides más importantes está en Meroe todas las cámaras mortuorias fueron saqueadas en la antigüedad excepto una la tumba de una reina llamada Amanisaquete aquí en el siglo pasado un aventurero italiano llamado Giuseppe Ferlini descubrió un fabuloso escondite de joyas de oro el hallazgo provocó una epidemia de buscadores de tesoros durante la cual las pirámides fueron sistemáticamente saqueadas y algunas casi totalmente destruidas la última pirámide construida en el continente africano se erigió en el siglo cuarto de nuestra era hoy es un montón de escombros aún así el paisaje de Meroe es un vivo recuerdo de una tradición que perduró durante 3.000 años y dio al mundo el símbolo más duradero de la antigüedad de la antigüedad Gracias por ver el video. 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 Egipto está de duelo. En el Valle de los Reyes, los artesanos se afanan para preparar una tumba provisional. A la edad de 19 años, el faraón Tutankamón ha muerto. Su tumba es prestada, con sólo cuatro pequeñas cámaras, es minúscula según los cánones reales, pero su contenido es digno de un rey. Un trono con el retrato del joven faraón y su esposa recubierto de oro. Además, su sarcófago, el más interior de los tres, es de oro macizo y pesa más de 100 kilos. La máscara que cubría la cara de la momia está considerada una de las más bellas obras de arte nunca labradas en este metal precioso. El tesoro de la tumba de la tumba de Tutankamón, el único descubierto intacto en el Valle de los Reyes, es sólo un destello de lo que debía ser el antiguo Egipto durante su fabulosa edad de oro. Egipto, la edad de oro egipcia. Durante 400 años, los faraones de Egipto fueron enterrados en el Valle de los Reyes. Sus tumbas estaban excavadas en la dura roca, pero la cámara mortuoria era llamada la Casa de Oro. A causa de su brillo cálido y de su indestructibilidad, el oro era considerado como la carne de rey, el dios del sol, y se le atribuían poderes sobrenaturales. El faraón era considerado hijo del sol, un dios vivo. Siendo pródigos con el oro, la carne de los dioses, los egipcios creían asegurar al faraón la vida eterna. Pero no pudo ser así. La mayoría de las tumbas, llenas de tesoros inimaginables, fueron abiertas en la antigüedad y las momias desaparecieron. De cuerpo presente, en el Museo Egipcio del Cairo, están los restos de algunos de los más poderosos faraones de Egipto. Tutmosis I, Tutmosis II, Tutmosis IV, Setos I y Rameses II el Grande. Pero la pequeña tumba de Tutankamón, así como su nombre, estaba perdida y prácticamente olvidada. Cuando en 1922 finalmente se descubrió la tumba, el hallazgo arqueológico más sorprendente de todos los tiempos, convirtió el nombre de Tutankamón en el más famoso de la historia egipcia. Su tesoro mostró al mundo la increíble prosperidad y el gran poder que la civilización egipcia había alcanzado durante la Edad de Oro. Envidiado por su riqueza, Egipto tuvo la suerte de poseer un abastecimiento prácticamente inagotable de oro. Extraído de los desiertos situados al este del Valle del Nilo y sobre todo de Nubia, hoy Sudán, el oro era casi tan común como el polvo. Labro estatuas de los dioses en oro y electrón, y las decoro con lapislázuli y toda suerte de piedras preciosas. Proclama una de las inscripciones encontradas en la tumba de Tutankamón. Construyo nuevas naves para dominar las aguas y las recubro de oro para que iluminen el Nilo. Tutankamón fue uno de los catorce reyes de la decimoctava dinastía egipcia. En el año 1552 antes de nuestra era, Amósis I fundó el Imperio Nuevo, que se convertiría en el mayor imperio nunca visto en el mundo hasta entonces. En su momento culminante, el área de influencia de Egipto llegó por el norte hasta Siria y por el sur hasta el centro de Sudán. Pero antes del reinado de Amósis no podía hablarse de imperio. Durante 100 años, Egipto había estado bajo el poder de unos extranjeros. Originarios de Canaán, esos extranjeros conocidos como los Ixos, habían establecido su poderosa capital en el delta del Nilo, lo que les daba un completo dominio sobre las lucrativas rutas comerciales del Mediterráneo. Los Ixos tenían una gran ventaja sobre los egipcios. Una tecnología militar más avanzada. Concibieron un hacha de combate con más poder de corte. Sus arcos, construidos con madera, tendón y cuerno, lanzaban sus flechas a mayor distancia. Pero su mejor arma era algo totalmente nuevo, la movilidad. Con carros tirados por caballos, los Ixos podían moverse a mayor velocidad que los egipcios, enarbolando sus armas con fuerza mortal. Todo Egipto se sometió a los forasteros, pero la oposición nunca faltó. En Tebas, al fin, una familia de gobernantes locales que se consideraban a sí mismos los auténticos reyes de Egipto, se rebelaron. Uno de ellos, el rey Sekenen Retá, pagó su osadía con la vida. El doctor Mohamed Saleh, director del Museo Egipcio de El Cairo, posee una espantosa prueba de ello. Esta es la momia de Sekenen Retá, que murió en el campo de batalla, luchando contra los Ixos. Al desenvolver su cuerpo, hallamos indicios de numerosas mutilaciones y cortes. Es evidente que su muerte se produjo tras una agonía larga y dolorosa. La cara muestra cortes, que sólo pudieron ser hechos por armas que los Ixos llevaron por primera vez a Egipto. Una de las armas que le hirieron fue el hacha de combate típica de los Ixos, de larga hoja estrecha, ideal para cortar los huesos. Humillado por la presencia de gobernantes forasteros en suelo egipcio, Sekenen Retá dirigió la primera rebelión abierta contra los Ixos. Después de su muerte, su hijo, Camose, prosiguió la lucha. Esta estela conmemorativa hallada en Tebas, es un relato del amargo odio entre Camose y el rey de los Ixos, Apophis. Mientras el gran Amón lo tolere, no te dejaré en paz. Promete el egipcio a su enemigo. No permitiré que pises los campos sin estar encima de ti. Oh, tú, de corazón malvado, asiático vil, beberé el vino de tu viña, devastaré tu morada, cortaré tus árboles. La morada de los Ixos era una altiva fortaleza llamada Ávaris, que se levantaba en el delta del Nilo. Desde allí, dominaron Egipto durante 100 años. Después, al igual que la tumba de Tutankamón, Ávaris se desvaneció sin dejar rastro. Durante miles de años, el Nilo fluyó a través de Egipto para dividirse después en una serie de brazos y formar el rico llano que constituye el delta del Nilo. Aquí, los Ixos construyeron su capital. Pero su localización exacta ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología moderna. Cubierta por limo milenario, Ávaris se consideró una ciudad desaparecida hasta que, en 1975, un equipo de arqueólogos austríacos dirigidos por Manfred Wittach, de la Universidad de Viena, empezó a investigar un emplazamiento conocido como Tel el Daba. Tel significa montículo y normalmente coincide con el emplazamiento de un antiguo asentamiento. La cerámica recuperada en centenares de hoyos abiertos en el Tel permitió a Wittach situar en Tel el Daba el emplazamiento de la antigua Ávaris. Para el ojo del experto, es evidente que Ávaris no era egipcia. Sus viviendas y sus templos recuerdan los encontrados en la antigua Canaán y en Siria. En las tumbas se han hallado armas y objetos de cerámica del mismo tipo que los usados por los Ixos. Pero en 1990, Wittach realizó lo que podría ser el hallazgo más importante de todos, los restos de un palacio fortificado. Rodeado por un gigantesco muro, que era su principal característica, estaba estratégicamente situado en un brazo del Nilo ahora desaparecido. Wittach cree que era la morada del rey de los Ixos, Apophis. Camose había amenazado con atacar Ávaris y expulsar de allí a los Ixos. Cuando estaba preparado para cumplir su amenaza, Apophis ideó un inteligente plan. En lo que hoy es el norte de Sudán, se encontraba el reino de Kush, cuya capital era la ciudad de Kerma. Alrededor del año 1555 antes de nuestra era, un mensajero con una misión secreta salió de Ávaris y se dirigió hacia el sur a través del desierto con destino a Kerma. Pero el mensajero vería interrumpido su viaje. En 1991, John y Débora Darnell, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, estaban explorando el desierto a poca distancia de la antigua Tebas, al noroeste de la ciudad, cuando dieron con una antigua ruta de caravanas que había sido utilizada durante siglos. La ruta los llevó a una colina llamada Jebel Yauti. Lo que convierte en importante este promontorio del desierto, son las inscripciones que hay en él. Está cubierto por grafitis realizados por los viajeros durante un descanso en su viaje. Algunos son plegarias a los dioses, otros conmemoran acontecimientos especiales, pero muchos de ellos son sólo nombres y títulos. El equivalente en el Egipto de hace 4000 años al Yo estuve aquí. Algunos de estos grafitis son verdaderas obras de arte. El equivalente en el Egipto de la Universidad de Chicago, es una de las inscripciones más encantadoras que hay en Yauti. Es un pequeño halcón real con una doble corona. Y lo maravilloso de esta inscripción es precisamente que se puede comprender por qué su autor eligió esta zona para realizarla. Hay una magnífica mancha rojiza de sal que surge de la roca y el pequeño espacio que queda en medio debió sugerirle la forma del cuerpo de un halcón, ya que eligió exactamente la zona adecuada para acentuar el grabado. Además, tuvimos muchas dificultades cuando intentamos sacar una copia, ya que haciéndolo con la mano derecha, era casi imposible completar el dibujo. Pero había entre nosotros una mujer zurda y no tuvo ningún problema para copiar la inscripción. Por eso llegamos a la conclusión de que el artista original también era zurdo. Los Darnel descubrieron una red de rutas que atravesaban el desierto de norte a sur en el meandro que forma el Nilo en Kena y que estaban enlazadas con otras rutas que se dirigían hacia los grandes oasis occidentales y hacia Nubia en el sur. Para vigilar los caminos había una cadena de puestos de control con policías del desierto. Lo que hoy parece un montón de escombros fueron dos torres de unos 10 metros de altura. Las torres desempeñaron un importante papel en la guerra contra los Ixos. Estas vigilan los itinerarios de las caravanas que van a Jebel Yauti. Sabemos que esta zona está en la frontera de Tebas, la frontera norte de la provincia tebana. Parece que estas torres se utilizaban en tiempos de Camose para vigilar los itinerarios de las caravanas y como bases para los policías itinerantes que controlaban la estrecha puerta del desierto, tal como la llamaban los egipcios. La puerta trasera de Tebas. Para los Ixos, la puerta trasera de Tebas fue el camino hacia el desastre. Apophis esperaba derrotar a Camose aliándose con el rey de Kush y abriendo un segundo frente en la frontera sur de Egipto. Pero el plan se desbarató cuando su mensajero fue capturado en el desierto, camino de Kerma. Camose murió antes de la total expulsión de los Ixos. La tarea recayó en su hermano, Amosis, el fundador de la decimoctava dinastía. Amosis, el faraón que inauguró la edad de oro egipcia, estaba empeñado en la liberación de su país. Decidido a vencer al enemigo en su propio terreno, Amosis adoptó algunas de las armas técnicamente superiores de los Ixos. Pronto aparecieron en el campo de batalla carros egipcios tirados por caballos. Pero los detalles de quién fue realmente el vencedor de los Ixos podrían haberse perdido en el olvido de no ser por un notable conjunto de inscripciones halladas cerca de una aldea llamada El Cap, en el Alto Egipto. En un descarado despliegue de vanidad, un soldado del ejército del faraón, llamado también Amosis, dejó su autobiografía en los muros de su tumba. Vivian Davis, conservador de las antigüedades egipcias del Museo Británico, describe a un hombre que no sólo fue ascendiendo de graduación hasta alcanzar una posición privilegiada, sino que recibió muchas condecoraciones por su valor. El principal homenaje a que podía aspirar un soldado del antiguo Egipto era recibir la condecoración de oro al valor de manos del rey. Este hombre recibió el oro al valor siete veces. Debió de ser un héroe militar de su tiempo. Precisamente aquí aparece llevando orgullosamente el oro al valor, estos brazaletes de oro macizo. Amosis empezó su ilustre carrera en la batalla de Avaris, hacia el año 1530 antes de nuestra era. Aquí, por ejemplo, está el relato de una escaramuza que tuvo lugar cerca de Avaris, en el agua. Aquí capturó a un enemigo y fue condecorado con su primer nebu en Kenneth, el oro al valor. Cuando un soldado mataba a un enemigo, se le concedía un brazalete. Realicé un asalto y me llevé una mano, declara Amosis. Cortar una mano era la manera egipcia de contar las bajas. Los cautivos vivos eran considerados botín de guerra. Traje de Avaris un hombre y tres mujeres. Su majestad me los dio como esclavos. Pero la tumba narraba algo más que los triunfos personales del soldado. Lo más importante es que la tumba contiene la información Her-Hak-Jutuaret. Avaris fue tomado. Esto significa que el faraón Amosis derrotó a los Ixos. La expulsión de los Ixos supuso la reunificación de Egipto bajo un rey nativo por primera vez después de más de un siglo. Pero al faraón no le bastaba con eso. Temeroso de sufrir represalias, llevó a cabo dos jugadas decisivas. El faraón Amosis condujo su ejército a través del desierto y sitió la fortaleza de los Ixos en Sharujen, en el sur de Canaán. Después estableció una poderosa alianza. Un joven saltando encima de un toro y un laberinto son dos de los símbolos más famosos de la mitología antigua. Proceden del palacio de Nosos, en Creta, la legendaria morada del rey Minos y del Minotauro, el animal mitológico. Los cretenses, un poderoso reino marítimo, dominaban el Egeo. Creta era un gran centro comercial del cual partían flotas de naves cargadas con vino y aceite de oliva con destino a todos los puertos del Mediterráneo. En 1991, mientras excavaban un palacio en Ábaris construido por el faraón Amosis después de la expulsión de los Ixos, Manfred Bittach y su equipo realizaron un descubrimiento asombroso. Hallaron millares de fragmentos de frescos minoicos, los primeros que se encontraban en suelo egipcio. Entre ellos, había trozos de un fresco increíblemente parecido al pintado en los muros del palacio de Nosos, en Creta. Encima de la mesa se encuentra una increíble colección de fragmentos de una pintura mural minoica. En ella podemos ver una escena con cuatro toros y cuatro saltadores sobre un fondo con el dibujo de un laberinto. Evidentemente, conocemos estos motivos porque son semejantes a los hallados en el palacio de Nosos y no hay ninguna duda de que artistas minoicos, procedentes de la isla de Creta, trabajaron aquí. Seguramente eran derosos porque también aquí tenemos los emblemas del palacio minoico, el friso con una roseta en la base de la pintura. El salto del toro hace pensar en un reto físico y en el dominio del hombre sobre los animales. Era un deporte con gran significado ritual para los cretenses y estaba estrechamente asociado a la corte real minoica, mientras que los dibujos del laberinto y del friso eran símbolos procedentes de la arquitectura palaciega minoica. La presencia de estos motivos en los muros de un palacio egipcio implica que había una estrecha relación entre las dos cortes reales. Pero, ¿qué tipo de relación era? Bittac piensa que las dos potencias realizaron un trato ventajoso para ambas, tal vez reforzado por un matrimonio real. Aún después de la victoria en Ábaris, el rey Amósis temía el retorno de los Ixos. Pero el ataque sólo podía llegar por mar. Los cretenses eran la principal potencia marítima de la época, estableciendo una alianza con ellos, Egipto estaría a salvo. A cambio, los gobernantes minoicos fueron generosamente recompensados. Sus naves regresaron a casa cargadas con el legado de la Edad de Oro. El oro era el producto más buscado en el mundo antiguo. Para Egipto, su posesión era una prioridad, pero las mayores reservas estaban en Nubia. Con sus fronteras septentrionales aseguradas, el faraón Amósis se volvió hacia el sur para vengarse de los antiguos aliados de los Ixos, el reino de Kush. Kush era un rico y poderoso imperio que, desde la frontera sur de Egipto, se adentraba centenares de kilómetros en el interior del actual Sudán. Su capital, Kerma, era la mayor y más antigua ciudad de África fuera de Egipto. Hoy, Kerma está en ruinas, pero una gran parte de su enorme templo se conserva aún intacta. Con una superficie de 1.200 metros cuadrados, recibe el nombre local de Defufa. Aunque despojada de su revestimiento exterior y desgastada por el paso del tiempo, la Defufa todavía domina el paisaje circundante. En 1977, Charles Bonnet, director de la misión arqueológica suiza en el Sudán, empezó a explorar la Defufa como parte de un plan más amplio de investigación de Kerma. En un flanco, una única puerta da acceso a una escalera que conduce a una pequeña cámara, el santuario interior del templo. Cerca de un altar de mármol blanco, Bonnet encontró huesos de ovejas y cabras que hacían pensar que era utilizado para sacrificar animales. Nos encontramos en el centro de un monumento muy misterioso que aún hoy recibe el nombre de Defufa. Se trata de un antiguo nombre nubio con el que se identifica un montículo hecho por el hombre que puede ser visto de lejos. Esta piedra increíble, un mármol dolomítico, no hemos encontrado ninguna cantera en la zona, es un altar. A su lado descubrimos restos de ovejas y cabras. Seguramente era el lugar donde se preparaban los sacrificios a los dioses, ofrendas en las que se mataban animales y se entregaban. Ahora nos hallamos en el lugar donde estaba el templo principal de la ciudad. No sabemos a qué dios estaba consagrado, pero sí que se asociaba al culto solar. Desde la cámara, otra escalera lleva a la azotea donde se realizaban las ceremonias dedicadas al dios Sol. Está a 15 metros de altura y ofrece una magnífica vista de lo que debía ser una ciudad impresionante. En su momento de mayor esplendor, en el año 1550 antes de nuestra era, Kerma debía tener un aspecto asombroso. Un muro fortificado de 10 metros de altura rodeaba las casas y los jardines de la nobleza, el palacio y sala de audiencias del rey y también el complejo religioso. Cubierta de yeso, con columnas de más de 20 metros, la de Zufa era espléndida, incluso según los criterios egipcios. Situada a orillas del Nilo, la principal ruta comercial que unía el norte con el sur, la ciudad se enriqueció no sólo gracias al oro, sino también a causa del control que ejercía sobre el comercio de mercancías exóticas, marfil, ébano, incienso, animales salvajes y esclavos, que se dirigía del corazón de África a Egipto o más allá. En su tiempo, Kerma tuvo sus propios artesanos, muy especializados. Me interesa especialmente esta pieza. Usted me dijo que representaba la puerta de la de Zufa. Sí, es extraordinaria por lo rara que es. Aquí parece verse la forma general de la puerta, la puerta fortificada con el conjunto de troneras que la protegían. Es un objeto único, es un sello. Las mercancías eran selladas y el sello se destruía después de usarlo. Entonces ya no servía. Es una pieza única y extraordinaria. Asala Ahmed, director de excavaciones del Servicio de Antigüedades de Sudán, le asombra todavía más la cerámica. Una de las mejores cerámicas producidas en el mundo antiguo, con unos distintivos dibujos en negro y rojo, y tan delgada como una cáscara de huevo. Pero como sabe, también hemos encontrado oro. Estamos en la región del oro. Es uno de los pocos objetos de oro hallados en Kerma, ¿verdad? Sí, es realmente magnífico. Todas las tumbas fueron saqueadas en busca de oro como este. Por eso no creo que encontremos demasiado. Uno de los grandes misterios de Kerma es cómo un reino que tenía miles de habitantes podía subsistir en medio de lo que parece un árido desierto. Para descubrirlo, Derek Welsby, del Museo Británico y su equipo, estudiaron una zona de mil kilómetros cuadrados que se encuentra al sur de la ciudad y que hasta entonces no se había explorado. Allí encontraron 400 emplazamientos antiguos, la mayoría del periodo de Kerma. Cuando los trasladaron sobre un mapa, formaron una línea a lo largo de lo que resultaron ser dos antiguos canales del río que desde entonces habían permanecido secos. Las orillas son visibles gracias a las líneas de vegetación en este lado y aquel. En este punto, el canal, de unos 70 metros de anchura, parece que se dirigía hacia el norte. Así, el descubrimiento de estos dos canales del Nilo, al igual que el canal por el que hoy en día pasa la corriente, nos permite tener una idea de la riqueza agrícola de esta zona en el periodo de Kerma. Con otros dos canales cruzando el Valle del Nilo, habrían dispuesto de miles de acres adicionales de suelo fértil para que los agricultores de Kerma los cultivaran. Seguramente todo ello estaba unido, formando una red de abastecimiento de productos, a la capital, Kerma, que está a unos 55 kilómetros al norte. En muchos de estos asentamientos, tenemos gran número de edificios que podían estar destinados a acoger estos productos y almacenarlos antes de enviarlos al centro administrativo de Kerma. Derek Welsby realizó otro descubrimiento muy importante. La naturaleza jugó una mala pasada a la ciudad de Kerma y al reino de Kush. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era, los dos canales del Nilo empezaron a secarse y el abastecimiento de alimentos empezó a disminuir. Y en aquel momento de crisis, llegó del norte una amenaza aún más siniestra. La campaña egipcia iniciada por el faraón Amósis para someter a sus vecinos del sur llegaba ahora a su tercera década. La Baja Nubia había caído unos años antes con escasa resistencia, pero a medida que los egipcios penetraban en el país, la oposición era mayor. El soldado Amósis, que luchó con tanta valentía en Ábaris, había sido ascendido de rango. Con el título oficial de guerrero del gobernante, formaba entonces parte del ejército del faraón Tunmosis I. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, el faraón navegó hasta el corazón de Kush, en la tercera catarata del Nilo, para librar la última y decisiva batalla. Unos kilómetros al norte de Kerma, Tunmosis se enfrentó al enemigo capitaneado por el jefe de los nubios. Su majestad disparó y su primera flecha atravesó el pecho de aquel adversario, explica Amósis. Entonces, los contrincantes se volvieron para huir. Hubo una gran matanza entre ellos y sus súbditos fueron tomados como esclavos. Con la flecha aún en el pecho, el jefe nubio fue colgado cabeza abajo en la proa de la nave de Tunmosis, a modo de macabra advertencia. Entonces, el faraón saqueó e incendió la capital Kushita. La victoria quedó posteriormente reflejada en una inscripción que se grabó en una gran roca en Tombos, no muy lejos de Kerma. El jefe de los nubios ha sido derrotado. Ninguno de ellos ha sobrevivido. Los arqueros nubios yacen muertos, desperdigados por los llanos. Sus entrañas llenan sus valles. Su sangre fluye como la lluvia. Con la conquista del país de los Kushitas, Egipto impuso su dominio sobre las minas de oro más ricas del mundo antiguo. Enormes cantidades de metal precioso ingresaron en el tesoro de los faraones junto con mercancías exóticas procedentes del centro de África. Diversas pinturas funerarias muestran a los nubios llevando oro como tributo a Egipto. El oro era cuidadosamente pesado en balanzas y registrado por los escribas. Algunas inscripciones de los tiempos de Tunmosis III, el nieto del conquistador de Kush, cuentan que durante tres años distintos de su reinado se importaron más de 9.000 deben de oro de las minas de Nubia, el equivalente a casi una tonelada que hoy tendría un valor de varios millones de dólares. Decididos a anexionar Nubia a su imperio en expansión, los egipcios siguieron una política deliberada de asimilación. Llevados a Egipto como rehenes, los hijos de los gobernantes nubios eran instalados en el palacio y educados junto a los hijos del faraón. Allí aprendían la lengua egipcia, vestían ropa egipcia e incluso adoptaban nombres egipcios. Una vez adoctrinados, regresaban a su país para servir en el gobierno colonial. El oficial más poderoso de Nubia era el virrey de Kush. Su misión consistía en ocuparse del flujo constante de los valiosos recursos de Nubia hacia Egipto, lo que se reflejaba en uno de sus títulos, el supervisor de las tierras del oro. Uno de los más famosos virreyes fue Merimose, que a partir del año 1390 a.n. estuvo durante 30 años al servicio del faraón Amenhotep III. Una imagen suya se grabó en el reverso de la gran roca de Tombos. Los nombres de su amo están dentro de dos óvalos llamados cartuchos. Bajo los cartuchos pueden verse las figuras de dos nubios cautivos, un símbolo de la dominación egipcia. Merimose fue recompensado por sus servicios con una tumba en Tebas, que incluía tres bellos sarcófagos de piedra labrada. Era una sepultura notable para un plebeyo, un indicio de la estima en que lo tenía el rey. Su señor, Amenhotep III, el noveno faraón del Imperio Nuevo, fue quien recogió la mayor cosecha de la Edad de Oro. Conocido como el sol resplandeciente de Egipto, cuando murió en el año 1347, Amenhotep era probablemente el hombre más rico de la tierra. La opulencia de su corte no tuvo rival en la antigüedad. Durante un reinado que duró casi 40 años, Amenhotep transformó el paisaje del Valle del Nilo. Construyó un nuevo y espléndido templo en Luxor, realizó importantes adiciones al templo de Amón-Re en Karnak, y levantó centenares de estatuas, entre ellas los colosos de Memnón en Tebas. En el extranjero, la riqueza de Egipto era la envidia del mundo mediterráneo, y el prestigio del faraón nunca fue mayor. Algunos reyes le escribían pidiéndole oro. Gran rey, rey de Egipto, mi hermano, en tu país el oro es como el polvo, basta simplemente con recogerlo. ¿Por qué eres tan parco? He empezado a construir un nuevo palacio, envíame el oro que necesito. Pero durante la era imperial, entró más oro en Egipto del que salió. Incluso llegó a los que servían al faraón. Una de las mayores aspiraciones de la élite egipcia, era poseer una buena tumba, una casa para la eternidad, pintada con escenas llenas de color. En lo alto de una colina de la orilla oeste del Nilo, en Tebas, se halla la tumba de un mayordomo real llamado Suem Newt, que sirvió a su rey, Amenhotep II, y fue recompensado con oro. La egiptóloga Betsy Bryan, de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, Maryland, ha llegado a la conclusión de que Suem Newt era lo bastante rico como para emplear a un gran grupo de pintores y aprendices para decorar su tumba. En esta esquina, tenemos el trabajo de un gran pintor, un especialista que ni tan solo necesitaba la cuadrícula que se halla en los muros del resto de la tumba. Podía dibujar directamente estas estatuas reales sin ningún tipo de cuadrícula previa, con un pincel muy pequeño. Era capaz de plantearse el cuerpo del rey y trazarlo varias veces, como puede verse a simple vista, hasta obtener el perfil deseado. Después lo llenaba con capas de color para completar la estatua. Seguramente este estaba acabado en negro. Para indicar la resurrección del rey, una figura negra. Este, sin embargo, debía tener la piel amarilla y probablemente este tenía la piel roja en la época en que fue pintado. Utilizando esta técnica sin cuadrícula es muy difícil conseguir las proporciones. A pesar de ello, este pintor, que era un especialista, supo hallar las proporciones de estas figuras con una perfección absoluta. Un buen pintor podía pintar un muro sin dibujo previo. Los aprendices se servían de una cuadrícula para obtener las proporciones adecuadas. Entonces, como ahora, se tratara de aprendices o de veteranos, los había buenos y malos. En el fondo de la tumba tenemos la zona que encargaban a los artistas menos capacitados, seguramente a los que todavía eran aprendices principiantes y tal vez a algunos que ya llegaban al fin de su carrera. Tenemos, por ejemplo, a un artista al que llamamos cariñosamente el anciano amarillo, porque era una persona que solo se dedicaba a poner pintura amarilla en este muro. Por desgracia, no parece que el anciano amarillo tuviera muy buen ojo. Así, si se miran las figuras donde hay pintura amarilla, se ve que se acercaba y en cualquier lugar donde veía que había un perfil terminado, una cara acabada o unos ojos dibujados, el anciano amarillo se limitaba a pintar encima. Aunque los aprendices practicaban su oficio en las tumbas de las personas acomodadas, en las tumbas de los faraones solo eran admitidos los maestros. La sepultura mejor y más grande del Valle de los Reyes pertenece a Setos I. Es una de las pocas tumbas terminadas y se compone de varias cámaras unidas por una serie de pasillos descendentes que conducen a la cámara funeraria, a unos 100 metros de la entrada. La excavación de una tumba duraba por regla general unos dos años. La decoración podía durar aún más tiempo. A causa de la gran cantidad de trabajo especializado que era necesario, había un cuerpo de artesanos de élite permanentemente dedicados a construir las tumbas reales. A unos kilómetros del Valle de los Reyes había un pueblo amurallado que los antiguos egipcios llamaban Sede de la Verdad y que actualmente se conoce como Deir el Medina. El pueblo cobijaba albañiles, escultores, dibujantes y carpinteros, oficios que se transmitían de padres a hijos. Los artesanos, que curiosamente sabían escribir, llevaban registros en papiros y fragmentos de cerámica y de piedra caliza llamados óstraca. Anotaban desde el precio de la comida hasta los turnos de trabajo. Los registros muestran que formaban una comunidad acomodada, lo que también se desprende del tamaño y la calidad de algunas de sus tumbas. Pero a pesar de la prosperidad que reinaba en el país, en el horizonte se levantaban nubes de tormenta. Con la muerte de Setos, en el año 1279 a.n. los dioses que habían bendecido durante tanto tiempo a Egipto dieron la espalda al Imperio Nuevo. En el norte, los hititas amenazaban el país. En el año 1274 a.n. el sucesor de Setos, Ramese II, se enfrentó al enemigo en la batalla de Kadesh, en Siria. Aunque en los templos egipcios se celebró como una gran victoria para el nuevo rey, la lucha terminó en realidad como máximo en tablas, lo que dio lugar al primer tratado internacional de paz de la historia. La batalla de Kadesh fue el comienzo del fin de la edad imperial. Desgraciadamente, el suministro de oro de Nubia también empezó a disminuir de manera inquietante. El cambio climático había convertido los desiertos en más áridos y difíciles de cruzar. El último gran faraón del Imperio Nuevo, Rameses III, sólo pudo ofrecer una donación anual de nueve deben de media al templo de Karnak, una exigua suma comparada con las enormes cantidades que entregaban sus predecesores. Pero algunos egipcios encontraron un seguro yacimiento de oro. Por la noche, obreros que durante el día servían fielmente a sus faraones, se dedicaban a saquear las tumbas reales. Esta transcripción de un juicio nos ofrece la sorprendente confesión de un albañil llamado Amennúfer. Abrimos el sarcófago exterior y el interior y encontramos la noble momia del rey. De su cuello colgaba un gran número de amuletos y ornamentos de oro. Robamos muchos objetos y los repartimos entre nosotros. Veinte deben de oro para cada uno. Después, quemamos la momia. Temiendo por la suerte que correría después de muerto, el último rey de la edad de oro, Rameses undécimo, dejó Tebas en el año 1070 antes de nuestra era sin completar su tumba. Ningún faraón volvería a ser enterrado en el valle de los reyes. Irónicamente, la mayor amenaza para las tumbas ya no provendría de los ladrones, sino del gobierno de Egipto. En medio de una gran agitación política y económica, la autoridad central se quebró y Egipto se dividió en dos. Debido al poco suministro de oro, las tumbas reales eran una tentación irresistible. con el pretexto de proteger el patrimonio egipcio de la actuación de los ladrones, las momias reales fueron sistemáticamente sacadas de sus tumbas, despojadas de su oro y después vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos. Habían de permanecer allí durante tres mil años hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al museo del Cairo. Solo escapó un faraón. Hoy, la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa edad de oro. y suscríbete CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina En el Antiguo Egipto la vida era agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Para entender su universo, los egipcios hicieron una cosa notable. Convirtieron sus esperanzas y sus temores en una asombrosa serie de divinidades y dieron un nombre a cada una de ellas. Pero incluso en el misterioso reino de lo sobrenatural, los dioses y diosas de Egipto rebasaban el ámbito de lo extraordinario. Egipto Dioses y demonios En Egipto había una multitud de dioses y eran tan complejos y misteriosos como la civilización que los engendró. Ator, una mujer con cuernos de vaca, era la diosa de la fertilidad. Pero cuando se enfurecía también podía destruir a la humanidad. Sagnis, la leona, simbolizaba el calor nutricio del sol. Pero también podía infligir graves castigos con sus rayos abrasadores. Selkis, el escorpión, podía dar o quitar el aliento vital. Su aguijón tenía poder tanto sobre la vida como sobre la muerte. La dualidad de los dioses era producto de la experiencia adquirida a lo largo de miles de años. El universo tenía una cara buena y una cara mala. Requería una vigilancia y un control constantes. Para mantener el necesario equilibrio, los egipcios buscaron la ayuda de los dioses. Los dioses nacieron al comienzo de los tiempos. Según la mitología egipcia, en el inicio no había ni cielo ni tierra, ni día ni noche, ni vida ni muerte. Solo la oscuridad y el agua primigenias. Después, en un episodio que reflejaba la inundación anual del Nilo, las aguas se retiraron y apareció un poco de tierra que formó el montículo de la creación. De allí surgió Re, el dios Sol, que iluminó por primera vez el mundo con su luz radiante. Re creó las divinidades del aire y del agua y separó la tierra del cielo, permitiendo así que se desplegara el resto de la creación. Aunque hay muchos mitos para explicar la creación, la versión de los egipcios es única. Para ellos, la creación no había sido un hecho aislado, sino un proceso cíclico de renovación que se repetía diariamente con la salida del Sol. El mito de la creación se materializaba en todos los templos del Antiguo Egipto. A diferencia de los modernos centros de culto, el funcionamiento de los templos egipcios era muy parecido al de una máquina destinada a mantener el universo en movimiento y evitar el caos. Su nombre literal era la mansión del dios y todos estaban concebidos para reflejar el cosmos en el momento de la creación. Dos grandes torres llamadas pilonos flanqueaban la entrada. Pensados para representar el horizonte, los pilonos estaban alineados de tal forma que el sol se levantaba entre ellos. Para alejar al mal, los pilonos estaban decorados con diversas imágenes del faraón dominando a sus enemigos. En el interior del templo, bañado por los rayos vivificadores del sol, se abría el patio. Era el límite último para la gente común. Desde allí, una rampa conducía a un vestíbulo tenuemente iluminado y lleno de columnas con capiteles en forma de papiro y de loto que evocaban las marismas situadas a orillas del recién surgido montículo de la creación. Sus capullos y flores simbolizaban la fertilidad de la creación a punto de desplegarse. Más allá, estaba el santuario donde la estatua del dios era el centro de un ritual sagrado. Todas las mañanas, poco antes de la salida del sol, un sacerdote purificado y cubierto con tejido de lino blanco encendía una antorcha que había de guiarle a través de la oscuridad. En el santuario interior purificaba el aire con incienso para despertar al dios que residía en un altar preparado para las visitas terrenales. El sacerdote se identificaba con el dios. Solo el rey, él mismo o un dios, podía estar en presencia de la divinidad salvo que delegara su autoridad en un elegido. Es el rey quien me envía, decía el sacerdote. Entonces se abría la capilla, se descubría el dios y se representaba el momento de la creación tal como había sido en el comienzo de los tiempos. Para los antiguos egipcios, la aparición del sol recordaba el verdadero significado y misterio del universo, la promesa de la continuación de la vida y del triunfo sobre la muerte. También marcaba el comienzo y el fin de un viaje épico. Todos los días, el dios Sol-Re se desplazaba a través del cielo, de este a oeste, en una barca solar sobre las aguas del Nilo Celeste. Por la noche, volvía a precipitarse en las aguas primigenias del abismo y descendía al mundo inferior, el dominio de los muertos. Para que re-renaciera, debía completarse el ciclo. Pero el mundo inferior era un lugar peligroso. Allí aguardaba una hueste de horribles demonios que querían destruir al dios. El peor de ellos era una criatura llamada Apopis. En la cámara sepulcral de un faraón, Vivian Davis, conservador de antigüedades egipcias del Museo Británico, inspecciona una inscripción que describe el tramo más peligroso del viaje. Esta escena tan importante muestra al dios Sol-Re con sus sirvientes divinos en su barca sagrada durante el viaje a través del mundo inferior. Es un viaje lleno de peligros, ya que re-renaciera y se encontrará con las poderosas fuerzas del mal, de la oscuridad y del caos. La más notable de ellas es una serpiente gigante, Apopis, que quiere destruirle. Estos sortilegios escritos con jeroglíficos aseguran que re-renaciera a Apopis la muestra muerta, decapitada con un cuchillo. Así re, cuando llegue el alba, volverá a levantarse y el rey muerto resucitará con él. La resurrección del rey, al igual que la renovación del cosmos, era un concepto básico para la continuación del mundo tal como lo concebían los egipcios. La continua lucha de la vida contra la muerte y del orden contra el caos debía dominar la actividad cotidiana de los antiguos egipcios. Cuando necesitaban ayuda, lo primero que hacían era recurrir a sus dioses. A pesar de todo, acceder a la morada de los dioses en los templos no era fácil. Dado que la gente no podía entrar, los dioses debían salir. En Tebas, la antigua capital situada en la orilla oriental del Nilo, los grandes templos de Karnak y Luxor son una prueba irrefutable del poder de los dioses. En el antiguo Egipto, todas las ciudades y pueblos tenían su divinidad local. El dios de Tebas era Amón-Re. Si de una ciudad surgía una estirpe de faraones, la importancia del dios local aumentaba. Eso fue lo que sucedió en Tebas. A comienzos del Imperio Nuevo, hacia el año 1550 a.n. Amón-Re era el rey de los dioses de Egipto. Su estatua de culto residía en el principal templo del Estado, el magnífico templo de Karnak, el mayor del mundo. Varias veces al año, la estatua era sacada en procesión de su santuario y sus sacerdotes la llevaban a visitar otros templos. Uno de ellos era un pequeño templo situado en la orilla occidental del Nilo, en Medinet-Jabu. Peter Dorman, del Instituto Oriental de la Universidad de Chicago, está copiando una inscripción conmemorativa del encuentro entre el faraón y el dios. Este templo era un lugar muy especial. Los tebanos creían que señalaba el lugar del primer montículo de la creación donde vieron la primera luz a Amón-Re y otros dioses primigenios. Este es uno de los santuarios donde la estatua del dios Amón era llevada en el momento culminante de la fiesta para que fuera vista. Aquí recibió ofrendas del propio faraón y en el muro del santuario tenemos una imagen que reproduce exactamente la clase de ofrendas que se le hacían. Las figuras de este relieve fueron destrozadas en la Edad Media a causa de la superstición, pero a pesar de ello podemos ver claramente la figura del rey a la derecha y la figura del dios Amón sentado en su trono a la izquierda. Entre ellos hay una enorme cantidad de ofrendas. Jarros de aceite perfumado, trozos de carne, panes de varias clases, verduras y debajo el cuerpo sacrificado de una vaca. Evidentemente el rey era el representante de la humanidad y ofreciendo los frutos de la tierra al dios permitía que éste le correspondiera con cosas tan importantes como la eternidad, la realeza y largos años de permanencia en el trono. De esta manera las ofrendas confirmaban la creación del mundo, un nuevo año. Con la procesión del dios culminaba la fiesta. Para los egipcios era algo que debía celebrarse. La estatua de Amón Re era llevada encima de una barca ceremonial por la avenida de las esfinges hasta el templo de Luxor. A causa del carácter sagrado de la imagen la estatua de Amón Re no podía ser vista y se ocultaba bajo un lienzo. En el camino capillas levantadas para la ocasión y llenas de ofrendas proporcionaban descanso al dios y a los sacerdotes mientras los vendedores que se situaban en torno a la ruta ofrecían comida a la multitud. La procesión era una de las escasas ocasiones que el pueblo egipcio tenía para acceder a un dios tan importante. La comunicación se realizaba mediante un oráculo. Al acercarse la procesión los solicitantes corrían delante de la estatua y hacían una pregunta que pudiera contestarse con un sí o con un no. ¿Echarán del trabajo al detestado capataz? ¿Volverá mi hijo sano y salvo de su viaje? ¿Debo comprar una vaca? Un paso adelante significaba sí un paso atrás significaba no. los oráculos eran la última palabra de la intervención divina. Los reyes los consultaban en las cuestiones más importantes del gobierno la guerra las expediciones al extranjero o incluso la sucesión. Pero nadie los utilizó mejor que Hatshepsut la reina que quería ser rey. Hatshepsut era medio hermana y esposa del rey Tudmosis II. cuando éste murió su hijo Tudmosis III era demasiado joven para gobernar y por ello Hatshepsut se convirtió en regente. Pero la ambiciosa reina tenía otros planes. Se revistió con los atavíos de la realeza y consiguió que la coronaran faraón. Unos bloques de piedra de la desmantelada capilla roja de Karnak una de las paradas de descanso de Amon Re durante las procesiones documentan el hecho. Estos bloques muestran a los dioses más importantes de Egipto coronando a Hatshepsut. Es muy interesante ver que los jeroglíficos que acompañan a las escenas a veces se refieren a ella como mujer y a veces como hombre pero las figuras siempre la muestran como un hombre. Por ejemplo tomemos esta escena el dios Amon Re la está coronando con la ayuda de la diosa Ator. Hatshepsut lleva el atavío real típico. En este caso la corona Atef la barba real y la falda Shendit. Y además puede verse que su cuerpo es el de un hombre. Para ella era algo muy importante ya que el faraón de Egipto el gobernante de Egipto debía ser siempre un hombre. Para sancionar este hecho tan extraordinario Hatshepsut escogió la ocasión más propicia. Durante una aparición pública el dios Amon Re se paró ante la reina y mediante un oráculo hizo saber que ella era el faraón por derecho propio. Fuera por intervención divina o por manipulación humana el oráculo tenía la fuerza de la verdad. Lo que era bueno para los dioses era bueno para Egipto. Pero en la vida cotidiana la fe en los dioses y en su poder podía estar más cerca de la gente. mil cuatrocientos años antes de nuestra era este pueblo del desierto llamado ahora Deir el Medina era el hogar de los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes. El ambiente extremadamente seco del lugar ha permitido que aún hoy podamos hacernos una idea de la vida cotidiana de sus moradores. Una vida mediatizada por las divinidades y los demonios desde la cuna hasta la sepultura e incluso más allá. La mayor amenaza para la vida se presentaba en el momento del nacimiento. En una época en la que moría uno de cada tres egipcios recién nacidos las mujeres embarazadas eran consideradas imanes de los demonios. Dar a luz era un feliz acontecimiento pero al igual que la creación del mundo estaba rodeado de peligros. el día del parto la futura madre debía retirarse al exterior o delante de la casa para evitar que los demonios ocuparan la morada. En muchos hogares los arqueólogos han identificado lo que podría llamarse una caja de partos. Construida para proteger y acoger a la madre y al hijo estaba decorada con un desfile de divinidades de aspecto feroz. La diosa Tueris tenía el cuerpo de un hipopótamo embarazado la cola de un cocodrilo y a menudo empuñaba un cuchillo. Los hipopótamos tenían fama de ser unos feroces defensores de sus retoños. El dios Bess era un enano de piernas arqueadas con melena de león y una lengua prominente con la que parecía que intentaba intimidar a sus enemigos. Cuando se acercaba el momento del parto se utilizaba un objeto hecho con un colmillo de hipopótamo y adornado con figuras de Tueris, de Bess y de otros poderes defensivos para trazar un círculo protector alrededor de la cama y después también alrededor de la cuna del recién nacido. Ayudada por dos parteras que representaban a la diosa Isis y a su hermana Neftis, la madre se ponía en cuclillas encima de unos escabeles o de unos ladrillos dispuestos especialmente para dar a luz mientras se recitaban sortilegios para que el parto fuera rápido y seguro. Un mago llamado Conocedor de las Cosas presidía el ritual. Detrás de una máscara el mago se convertía en mediador de la diosa Besset, la forma femenina de Bess que solía representarse con una serpiente de bronce en cada mano. Unos crótalos de marfil alejaban cualquier riesgo. Los egipcios creían firmemente que los peligros de la vida podían superarse invocando a los dioses que habían conseguido sobreponerse a sus propias penalidades, en especial a Isis y a Osiris. La saga épica de sus sufrimientos llegó a ser la base de muchas creencias y prácticas egipcias. Según el mito de la creación, Osiris, el bisnieto del creyente, del rey heredó el derecho a ser rey. Pero su hermano Sed sentía envidia. Para conseguir el trono engañó a Osiris para que entrara en un ataúd que, seguidamente, cerró y echó al río. Isis, la esposa y hermana de Osiris, salió en busca de su esposo muerto. Cuando lo encontró, utilizó sus poderes mágicos para devolverle la vida. Pero Sed no se inmutó. Cortó a su hermano en pedazos y volvió a lanzarlo al río. Isis recuperó suficientes trozos para concebir un hijo. Entonces, Osiris descendió al mundo inferior para convertirse en rey de los muertos, mientras Isis se escondía en las marismas para proteger al recién nacido Horus, el auténtico heredero. Uno de los amuletos más populares era el Udiat, el ojo de Horus, símbolo universal de la curación y la integridad. Representaba el ojo que Horus perdió en la batalla que libró contra el malvado Sed para vengar el asesinato de su padre, Osiris. El uso de amuletos para alejar el mal y atraer la buena suerte estaba muy extendido. El ang, el signo jeroglífico que significa vida, era un poderoso símbolo de protección. El escarabeo representaba al escarabajo pelotero que cada día surge de la tierra como si volviera a crearse a sí mismo. Como una imagen simbólica del renacimiento empuja una pelota que recuerda la esfera del sol que cruza diariamente el cielo. Los amuletos podían ser también sortilegios escritos en un trozo de papiro que se llevaba colgado del cuello. Uno que se utilizaba para mitigar el dolor de cabeza decía así vuélvete vuélvete esa jequec demonio llegado del cielo y de la tierra cuyos ojos están en la cabeza y cuya lengua está en las nalgas. sé el nombre de tu madre sé el nombre de tu padre aléjate de mí. Pero la causa de una enfermedad o de una desgracia no siempre estaba clara. Tal vez se había ofendido a los dioses por si acaso en cada hogar había altares dedicados a los dioses. Los obreros de Deir el Medina podían adorar a los dioses de su elección. Una de las divinidades preferidas era la diosa serpiente Meret Seher la que ama el silencio. Para asegurarse de que las plegarias serían escuchadas grababan orejas en estelas votivas de piedra. Las serpientes venenosas eran muy comunes en el desierto siguiendo la teoría de que aquello que podía dañar también podía ser usado como ayuda los egipcios deificaron los espíritus de animales peligrosos e invocaron su protección. A la sombra de las grandes pirámides de Giza los arqueólogos han descubierto el cementerio de los obreros. Aunque sus tumbas son más humildes que las de los faraones para ellos no era menos importante asegurarse la vida en el más allá. En una de estas tumbas Zagih Hawass director del Comité en el complejo de Giza encontró la maldición dejada por un artesano llamado Peteti. Esta tumba es de uno de los artesanos que trabajaron en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Vemos que se llamaba Peteti y que construyó su tumba utilizando material de desecho de las pirámides. pudo conseguir grandes bloques de piedra caliza como este e hizo inscribir en él una interesante maldición. Oigan lo que dice leemos desde la izquierda escuchadme nunca hice nada malo en mi vida por eso los dioses me aman si alguien toca mi tumba se lo comerá un cocodrilo un hipopótamo y un león. su mujer dejó la misma inscripción en el reverso pero añadió y un escorpión y una serpiente cosa que prueba que en el pasado las mujeres eran más vengativas que los hombres. Los muertos a veces eran despiadados pero también podían ser aliados poderosos ya que los demonios y las divinidades residían en el mundo inferior los aldeanos dedicaban altares en sus casas a los antepasados y les hacían ofrendas. Gracias a sus poderes divinos los muertos tenían acceso directo a los dioses y podían intervenir en favor de la familia. Para comunicarse con ellos los egipcios escribían cartas a los muertos en las que tocaban todos los temas desde problemas legales hasta peleas domésticas sin olvidar los simples saludos. ¿Cómo te encuentras? ¿Se ocupa de ti el oeste según tus deseos? dice una carta. Por favor sé un espíritu efectivo haz que tenga un hijo saludable reza otra. pero no todos los antepasados estaban dispuestos a interceder por los vivos los que habían sufrido algún desaire después de muertos o que guardaban algún rencor podían regresar y perseguir a su familia. En el año 1200 antes de nuestra era un hombre creía que la desgracia que le acechaba podía ser obra de su esposa fallecida. Para reprochárselo le escribió una carta recordándole que había sido un marido atento y fiel y que no era culpa suya que estuviera fuera de casa cuando ella murió. No sabemos sin embargo si la mujer era realmente la culpable de lo que sucedía a su esposo. Identificar a los espíritus malvados y a los demonios perniciosos era siempre complicado. Pero en el viaje final al más allá no cabían errores. Cuando hacia el año 2580 antes de nuestra era se construyó la gran pirámide fue considerada como un vehículo para que el faraón consiguiera la inmortalidad. Keope era hijo del dios Solar Re y no podía dudarse de que iría al paraíso. Pero la promesa de una vida eterna alcanzaba también a la gente común aunque para alcanzarla debían salvar muchos obstáculos. El secreto de la inmortalidad residía en el mito de la creación según el cual Re descendía al mundo inferior para encontrarse con Osiris el dios de los muertos y después renacía con la salida del sol. Era un viaje lleno de complicaciones y por ello los egipcios compilaron una lista de sortilegios llamado el libro de los muertos. En realidad se trataba de una guía del más allá estaba escrito en papiros o en lienzos de lino y se colocaba al lado del cuerpo del difunto para ayudarle a reconocer los habitantes y el paisaje del mundo inferior con el fin de que pudiera cruzarlo sin sufrir daño. En este libro hay sortilegios para ayudar al fallecido a recordar su nombre. Un alma sin nombre deja de existir. Para llevar una barca a través del río celestial. Para ayudarle a dar las respuestas correctas el día del juicio. Para reunir un cadáver con su alma humana. Pero para alcanzar la felicidad en la versión egipcia del paraíso el campo de cañas el muerto debía viajar primero de oeste a este a través del mundo inferior y cruzar varias puertas. Cada puerta estaba vigilada por un demonio que devoraba el alma de los difuntos. Para desarmarlos era necesario saber sus nombres secretos. El espía el gritón el sanguijuela y el rabioso con cara de hipopótamo. Pero los fallecidos no eran los únicos visitantes del reino de los muertos. Por la noche los que dormían y soñaban también bajaban al mundo inferior para comulgar con los dioses. Se creía que un sueño era una revelación de la verdad y su simbolismo aunque no siempre claro era una profecía de algo que podía ser bueno o malo. Para saberlo los egipcios consultaban a personas que tenían el don de interpretar los sueños. Un celebrado escriba de Deir el Medina llamado Genjer Hopsev poseía su propio libro de los sueños. Es el único que se ha encontrado y contiene gran cantidad de interpretaciones. Si en un sueño te ves muerto es bueno significa que tendrás una larga vida. Si en un sueño te ves en una cama incendiada es malo significa que perderás a tu mujer. Si en un sueño te ves bebiendo cerveza caliente es malo significa que sufrirás. Pero los egipcios con problemas podían pagar a otros para que soñaran por ellos. Hacia el año 300 antes de nuestra era los sueños eran una industria e interpretarlos un gran negocio. No muy lejos de las pirámides de Saqqara cerca de la moderna ciudad de Icairo un sacerdote llamado Hor escribió un notable relato de su actividad. Muy solicitado gracias a la exactitud de sus interpretaciones dejó constancia de su éxito sobre diversos fragmentos de cerámica. En conjunto 65 textos que se remontan al año 147 antes de nuestra era. En uno de ellos cuenta sus propios sueños sobre un fantasma que se le apareció en el templo donde trabajaba y sobre el capataz de un grupo de obreros. El egiptólogo John Ray de la Universidad de Cambridge tradujo el texto de Hor Cierta noche el sacerdote Jorge Sebenito tuvo dos sueños uno de ellos era bastante divertido y el otro mucho más serio. En el primero soñó que bajaba por la avenida que cruzaba el lugar donde trabajaba. Era una noche de luna llena y el camino estaba rodeado de tumbas. Entonces en medio de la avenida vio a un fantasma que le miró y le dijo ¿Traes la comida para los 60.000 ibis? Imaginaos la comida que se necesita para alimentar 60.000 ibis. Y Hor pensó un poco y contestó La he olvidado en casa Creo que todos hemos tenido sueños parecidos a este en los que debemos hacer algo y nos damos cuenta de que no podemos o de que hemos organizado un lío. Pero el segundo sueño fue más serio Aquella misma noche soñó que estaba en un grupo de trabajo cosa que seguramente no había sucedido nunca en su vida y que en el caso de haber sucedido no le hubiera hecho ninguna gracia El capataz del grupo llegó y pagó dinero para que se marchara Digamos que pagó una especie de fianza para que Hor se fuera Y Hor se marchó a su pueblo natal Pero los hombres los guerreros del grupo le persiguieron No querían dejarle partir y lo habían rodeado Y cuando levantó la cabeza vio al capataz el que había pagado por él Y el capataz le dijo Te has metido en un buen lío No soy el capataz Soy un dios Ya te lo advertí No debes adorar a ningún otro dios Y Hor contestó No lo volveré a hacer Hor interpretó los sueños y dedujo que debía ir a Saqqara y dedicarse al culto del dios con cabeza de ibis Tot Por la noche le pagaban para que soñara De día trabajaba como escriba y registraba las actividades del templo Más adelante Hor desempeñó un papel clave en el descubrimiento de un escándalo que haría tambalear el culto Cada año miles de peregrinos con problemas o difíciles decisiones que tomar llegaban a Saqqara para obtener ayuda mediante la compra de animales momificados que servían de intermediarios con los dioses Los animales representaban divinidades y los egipcios los consideraban sagrados Al hombre actual una cosa así debe parecerle muy extraña Había templos dedicados a varios animales gatos perros pájaros etc Y estos animales se enterraban momificados y pasaban al reino de los dioses Y por alguna razón la gente venía de todo Egipto incluso de fuera del país para visitar el lugar ¿Por qué lo hacían? Lo hacían principalmente porque creían que estos animales formaban parte de un mundo que no estaba a su alcance y al encontrarse en el mundo de los dioses podían comunicarse con ellos Tod era el dios del conocimiento y de la escritura Horus el dios halcón era el vengador de su padre Osiris Aunque la mayoría de los grandes templos de Egipto eran inaccesibles el culto a los animales estaba al alcance de las multitudes Aquí había algo mucho más humano mucho más personal Había dioses que estaban interesados en el mundo del hombre común que podían ayudarle a resolver sus problemas En el mundo moderno el ejemplo más cercano sería la psicoterapia y si pensáramos en aquellos cultos de Saqqara como en una especie de terapia personal no estaríamos muy lejos de lo que eran en realidad Debajo de los templos había una serie de catacumbas llenas de vasijas y tinajas con las momias de los animales sacrificados a los dioses Solo en las galerías dedicadas al culto al Ibis había más de un millón y medio Un equipo de arqueólogos dirigidos por Paul Nicholson de la Universidad de Gales que trabajaban para la Sociedad de Exploración de Egipto investigó las catacumbas para estudiar la extensión de estos cultos En el pasado los Ibis llegaron a ser el ave más común de Egipto pero en Saqqara los sacerdotes los criaban en cautividad en un lago próximo al templo y cuando era necesario los sacrificaban y momificaban Las aves se sacaban del lago y una vez muertas se envolvían en vendas de lino En este ejemplar aún pueden verse algunos rastros del vendaje En unos casos podían ser evisceradas en otros solo desecadas o sumergidas en natrón Fuera cual fuera el método empleado después se envolvían con vendas Aquí dentro habría un ave más o menos así En algunos casos el vendaje podía ser muy complicado A veces encontramos pequeñas figuras votivas que muestran a uno de los dioses asociados con la necrópolis de animales La enorme cantidad de momias de Saqqara sugiere que había una industria sensible a la corrupción Pero a pesar de ello Paul Nicholson se quedó asombrado con lo que encontró en las catacumbas del culto a Horus Sabemos que el mismo proceso se utilizaba para la momificación de los halcones Pero al ser aves de presa mucho más difíciles de criar en cautividad que el ibis a menudo encontramos que en lugar de la momia de un halcón u otra ave de presa hay parte de un ibis simplemente palos o a veces parte de un halcón vendado para que parezca una momia completa del dios En las vasijas es más frecuente encontrar estas momias sustitutorias que halcones auténticos Según Hor que narró el hecho seis sacerdotes tres del culto del halcón y tres del culto del ibis fueron juzgados y condenados por engañar a los peregrinos vendiéndoles momias falsas El resultado fue el establecimiento de una normativa y de inspecciones regulares para evitar que los abusos se repitieran en el futuro Mientras en Saqqara se sacrificaban millones de animales en el resto del país la muerte de ciertos animales era una razón para el duelo nacional En un templo de Memphis se creía que un buey llamado Apis era la encarnación de Ta el dios creador de la ciudad y una de las divinidades más importantes de Egipto Después de su muerte recibía el tratamiento propio de un faraón empezando por el proceso de momificación Al lado del santuario Michael Jones del Centro Americano de Investigación de Egipto identificó el emplazamiento donde fue purificado el cuerpo embalsamado de un buey Apis Este espléndido lecho decorado con un león es de alabastro una piedra que para los antiguos egipcios estaba asociada con la pureza y la limpieza algo que sugiere que el trabajo sucio para preparar el cuerpo del buey para la momificación se realizaba en otra parte del edificio y que este lugar estaba destinado a las purificaciones rituales que eran la etapa final de la preparación de la momia del buey para su sepultura en el Serapeo de Saqqara El sacerdote debía traer la momia terminada en un armazón de madera situarla en el lecho del león dentro de la superficie ribeteada que se ve en la parte superior y realizar libaciones encima de la momia con agua que se escurría hasta el final del lecho al estar poderosamente cargado con el poder de la momia del dios el líquido debía recogerse en este cuenco sin dejar que se derramara el enorme tamaño del cuenco nos da una idea de la cantidad del líquido que se necesitaba para llevar a cabo este ritual de purificación después de embalsamado el buey sagrado se llevaba a Saqqara para su sepultura en las extraordinarias catacumbas que conocemos como el Serapeo una galería de más de 100 metros de longitud se abre a 28 enormes cámaras cada una empequeñecida por un sarcófago gigantesco tallado en un solo bloque de granito de más de 80 toneladas durante 2000 años el buey Apis fue enterrado en el Serapeo algunos en sarcófagos de piedra los más antiguos en ataúdes de madera que datan de la decimoctava dinastía cuando Egipto vivía su momento más glorioso por una ironía del destino el culto a los animales llegó a su cénit después de la conquista de Egipto primero por los asirios después por los persas y finalmente por los griegos los egiptólogos sospechan que su creciente popularidad fue el resultado directo de una crisis de identidad por primera vez en su larga historia Egipto ya no era el centro del universo bajo el dominio de un nuevo poder imperial se desvanecía la esencia propia de la civilización más duradera de la humanidad en el centro de la confusión los egipcios regresaron a lo único que era realmente suyo su misteriosa religión con su devoción estaban diciendo a un mundo que ya no envidiaba su antigua cultura esos son nuestros demonios y nuestros dioses son lo que somos son lo que nos separa de vosotros son lo que nos ha hecho egipcios durante tres mil años son lo que nos ha hecho son lo que nos ha hecho tiempos El 20 de julio El 27 de octubre de 1997, un extraño objeto abandona las dependencias del Museo Británico de Londres. Bajo estrecha vigilancia, se abre paso entre el tráfico y cruza la ciudad. Para la gente que pasa, no hay nada que se salga de lo común. Pero algo está sucediendo. Una momia egipcia va a hacerse una revisión en un hospital cercano. Aunque no es una revisión rutinaria. El sarcófago nunca ha sido abierto. Ahora, a su ocupante, se le practicará una autopsia por primera vez en 2000 años. Egipto Después de la muerte En una sala especial del Real Hospital de Otorrinolaringología de Londres, están a punto de desenvolver una momia, utilizando la última tecnología. El paciente es un joven llamado Artemidoro. Parece romano, pero su sarcófago es egipcio. Vivió durante el siglo II después de nuestra era, durante la dominación romana de Egipto. En el pasado, desenvolver a una momia significaba normalmente destruirla, y los rayos X, solo mostraban su esqueleto. Pero la técnica conocida como tomografía axial computerizada, un TAC, es inocua. Atraviesa el cuerpo utilizando una radiación de alta sensibilidad que lo muestra todo, desde los huesos y los dientes, hasta los tejidos blandos. El resultado es una serie de secciones transversales de los cadáveres. Hoy, Joyce Feiler, una experta en restos humanos del Museo Británico, hará la primera observación del joven llamado Artemidoro. Aquí tenemos una imagen de la momia. Vemos el torso, y aquí el cráneo. Aquí tenemos una sección transversal, un corte que cruza esta parte del cráneo. Alrededor del cráneo hay una gran cantidad de la tela utilizada para vendar el cuerpo. Aquí está el cráneo. Esto es la nariz, la zona frontal del cráneo, y aquí está la parte anterior del cráneo. Aquí puede verse claramente cómo extrajeron el cerebro. Pero lo más interesante de este cráneo son las fracturas que pueden verse aquí, en la parte trasera. Cuando se reúnen los TACs y se colorean por ordenador, los rayos X bidimensionales se convierten en sorprendentes imágenes tridimensionales que revelan detalles nunca vistos. En el siglo XIX pierencias, el cor fascismo lentamente, el corredor del cráneo, el querido del cráneo, el cuente en los ejemplos, los rayos X de á some Cortes y lashrades, Es rosa, y a las toughas entonces, aquí está bien. El Papa el answer, se dice en el caso de algúnwww. En el Instituto de Otorrinolaringología de la Universidad de Londres, donde se recogieron las imágenes, Joyce Feiler y el cirujano Gus Alussi están examinando la momia para descubrir cómo fue embalsamado Artemidoro. Una primera inspección del cuerpo desvela un secreto sorprendente. El sarcófago puede que sea exquisito, pero la momia es un desastre. Muchos de sus huesos están aplastados o dislocados y tiene la columna desviada. Al mirar el pecho desde arriba, puede verse que aplastaron las costillas hacia adentro y no dejaron espacio para los órganos, que supongo que ya habrían extraído. Las piernas y pies están torcidos, lo que hace pensar que su cuerpo fue maltratado. Un trabajo sucio que los embalsamadores nunca pensaron que pudiera salir a la luz del día. Aquí puede verse claramente la nariz y parece que fue por aquí por donde introdujeron el rollo de vendas. Sí, pero hay algo muy interesante. Recuerdo alguna de las otras momias que hemos estudiado. Tenían un rollo de vendas en el cráneo, pero esta no. Lo que significa que no había una manera establecida de hacerlo, ¿no? Siempre pasaban por la nariz hasta llegar a la base del cráneo y después a través de los senos y hasta el cerebro. Me parece que fue así como extrajeron el cerebro porque aquí dañaron una parte del cráneo. Artemidoro fue uno de los últimos egipcios momificados. En el siglo III después de nuestra era, la expansión del cristianismo puso fin a esta antigua práctica desarrollada durante 3.000 años. Irónicamente, el arte de conservar los cuerpos se consideraba sagrado y los egipcios no dejaron constancia escrita de su práctica. El único relato sobre esta técnica procede del historiador griego Heródoto, que visitó Egipto en el año 450 antes de nuestra era. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garcio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los cuatro vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los cuatro hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después, se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días, se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. John Taylor, un experto en momificación del Museo Británico, tiene pruebas de la depurada técnica de los embalsamadores. Aquí tenemos un ejemplo de embalsamamiento egipcio de lo más sofisticado. El cuerpo de esta anciana fue preparado a conciencia y hay varias razones para afirmarlo. El pelo está muy bien conservado. Debía ser gris o blanco, pero ahora tiene un color rojizo a causa de la resina con que se cubrió todo el cuerpo. La nariz conserva su forma original. Indicación clara del cuidado de los embalsamadores. Aquí tenemos la incisión que el embalsamador realizó en el flanco para extraer los órganos internos. Las manos, y especialmente las uñas, están muy bien conservadas. Otro indicio de lo sofisticado de las técnicas que se emplearon para embalsamar a esta mujer. Las uñas de las manos se mantuvieron en su posición, envolviendo cada dedo con unas finas tiras de lino. Algo que no sucede con todas las momias y que muestra el concienzudo método de los embalsamadores. Al egipcio medio, la momificación le suponía dos meses de sueldo y dos meses más para pagar la máscara. Pero era un gasto que valía la pena. Los egipcios creían que el espíritu de una persona sobrevivía después de la muerte, pero necesitaba alimento. Si el cuerpo quedaba irreconocible, el espíritu pasaría hambre y su vida en el más allá correría peligro. Una momia era una póliza de seguros contra el olvido. Ya en el año 4000 antes de nuestra era, los muertos egipcios eran enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. La arena caliente y seca eliminaba de manera natural la humedad y evitaba la multiplicación de las bacterias y la descomposición. Más tarde, cuando las ceremonias se volvieron más complejas, se pusieron los cadáveres en cámaras profundas. Pero sin el calor seco de la arena del desierto, la descomposición era inevitable. Para conservar el cuerpo, los egipcios tomaron ejemplo de la naturaleza y desarrollaron el arte de la momificación. En 1997, un equipo de arqueólogos dirigido por René Friedman, de la Universidad de Berkeley, en California, estaban explorando un cementerio en Hieracómpolis, la antigua capital del Alto Egipto, cuando encontraron algunas tumbas que habían sufrido pocos daños. Aunque la mayoría habían sido saqueadas en la antigüedad, los restos todavía se encontraban en bastante buen estado. El cuerpo de una mujer adulta, de entre 20 y 35 años de edad, estaba aún cubierto por una estera y rodeado de siete vasijas con ofrendas de alimentos. Murió alrededor del año 3500 antes de nuestra era, y su cabeza, manos y brazos, habían sido envueltos en estrechas tiras de lino. Hasta aquel momento, la momia artificialmente conservada más antigua, databa del año 2950 antes de nuestra era. Pero el descubrimiento de resina en la piel y la tela de algunos de los cuerpos de Hieracómpolis sugiere que los egipcios estaban experimentando con el arte de la momificación unos 500 años antes de lo que se pensaba. Con el tiempo, mejorarían su técnica. En el Museo Egipcio de El Cairo, se encuentra la más extraordinaria colección de momias jamás reunida en una sala. Aquí descansan 11 momias reales de tres dinastías que comprenden 500 años. Como gobernantes de Egipto, recibían lo mejor que podían dar de sí sus embalsamadores. Incluso después de muerto, Tutmosis IV parece un rey. Sus brazos están cuidadosamente cruzados sobre el pecho y sus dedos doblados como si sostuvieran un cetro real. Setos I tiene unos 3000 años de edad. A pesar de tener el cuello roto, la cara parece aún muy vívida y serena. También conserva la imagen majestuosa que correspondía a un hombre de su poder. Su hijo, Rameses el Grande, tuvo un centenar de hijos y reinó durante 67 años. Pero su cuerpo revela el tormento de una dentadura gastada y con abscesos, y de una dolorosa cojera causada por artritis en la cadera. El cuerpo de Rameses V está tan bien momificado que incluso conserva una erupción cutánea que puede atribuirse a la viruela, una enfermedad vírica mortal. El cuerpo del rey más famoso de Egipto, Tutankamón, aún está en su tumba preservado dentro de un sarcófago de oro. El estudio de su momia, en los años 70, reveló que su cabeza no estaba demasiado bien conservada, y un examen de su cráneo con rayos X despertó un vivo debate. Algunos egiptólogos sospechan que sufrió un golpe en la parte trasera de la cabeza y que podría haber sido asesinado. Robert Connolly, de la Universidad de Liverpool, realizó los primeros estudios de Tutankamón con rayos X. Lo primero que se pensó fue que tenía una herida o un desgaste del hueso en la parte posterior de la cabeza, tal vez debida a un golpe. En esta radiografía no se ve nada parecido. No hay ninguna prueba, ninguna base real, para pensar en un golpe en la parte posterior de la cabeza. Otros sugirieron que podía haber una herida aquí, alrededor de la oreja. La imagen del cráneo es perfectamente normal. El único fragmento de hueso fuera de su lugar está aquí. Y sabemos perfectamente de dónde procede. Procede de una placa ósea de aquí, que separa la nariz de la cavidad craneal. Durante la momificación, cuando extraían el cerebro, lo hacían fracturando este hueso a través de la nariz y extrayendo el cerebro por el agujero. Este fragmento de hueso, pues, debe estar aquí. Es la única anormalidad. En esta radiografía, no hay nada que pueda sugerir la causa de la muerte. Sin embargo, en el caso de Artemidoro, las pruebas de violencia son más evidentes. Mirando los tags, Joyce Filer y Gus Alussi percibieron varias grietas que proceden de lo que parece una herida en la parte posterior del cráneo. Se ven unas claras líneas geométricas y, observando la parte posterior de la cabeza, puede verse que son diferentes de las suturas normales que se encuentran en el interior del cráneo. Y son unas líneas un poco onduladas, bastante normales. No se observa ninguna señal de cicatrización. Parecen casi recién hechas, por decirlo así. Es verdad. ¿Tú qué crees? Debió de suceder poco antes del momento de la muerte. Incluso podría haber sido su causa. Aunque, a juzgar por los daños en el resto de la columna y en los pies, también podría haberse producido en el proceso de embalsamamiento. Aunque si hubieran sido los embalsamadores, probablemente habría un daño mucho mayor. Una fuerza brutal. Y un daño brutal. Podría haber sido un golpe en la cabeza con un objeto muy pesado. Es arriesgado hacer conjeturas. El proverbial objeto contundente, sí. Aunque la momia fuera dañada durante el embalsamamiento, al vendarla ocultaron muchos defectos. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales, y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Estos son muy interesantes, porque a partir de los vendajes de esta momia, podemos decir a qué tipo de pieza correspondía cada tela. Los bordes azules de esta pieza son parecidos a los bordes decorativos que se encuentran en muchas prendas egipcias. En este trozo, volvemos a encontrar un borde estrecho y también un fleco bastante grande. Podría formar parte de un vestido o de una sábana. Y aquí, tenemos una muestra de sábana completa, que era el tejido que más utilizaban los embalsamadores. El torso se vendaba en capas de varios centímetros de anchura. El proceso se prolongaba durante más de dos semanas y era necesario mucho material. Los vendajes de una momia alcanzaban una longitud de 800 metros. Entre las capas de vendas se escondían amuletos en lugares específicos del cuerpo. En algunas momias se han hallado muchos. Solo Tutankamón tenía 143, bastantes de oro. Algunos eran imágenes de los dioses, otros símbolos de eternidad y fuerza. Pero el más importante era un escarabeo situado sobre el corazón. Casi siempre era de una piedra verde muy compacta y representaba el renacimiento. Un sortilegio escrito en el reverso aseguraba a su propietario que su corazón no le traicionaría el día del juicio. Oh, corazón mío, que me dio mi madre, no prestes testimonio contra mí, rogaba el difunto. La importancia del corazón queda vívidamente ilustrada en el libro de los muertos. Una serie de sortilegios que los egipcios se llevaban a la tumba para que les ayudaran a superar los obstáculos en el día del juicio. Ante 42 jueces, el fallecido debía aprobar su derecho a ingresar en el paraíso. Basándose en la creencia de que saber sus nombres era tener poder sobre ellos, el sortilegio número 125 contenía instrucciones detalladas sobre la forma de dirigirse a cada uno de los jueces. Te conozco y sé tu nombre. Tu nombre es Señor de la Verdad, anunciaba el difunto. Después, el difunto se declaraba inocente de 42 crímenes terribles. Mientras, el corazón esperaba ante la diosa de la verdad. El chacal Anubis, guardián del mundo subterráneo, observaba la balanza, mientras Thoth, el tíos con cabeza de ibis, se preparaba para dejar constancia del resultado. El monstruo Amit, mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, esperaba, preparado para comerse el corazón cargado de pecados. Si el difunto se consideraba digno, Horus le presentaba a su padre, Osiris, el señor del mundo subterráneo. Convertido en inmortal, una máscara de oro colocada sobre su cara le garantizaba la vida eterna. La palabra momia procede del término árabe mumia, que se aplicaba a una sustancia negra, parecida a la brea, conocida como betún. El betún se encontraba en el cercano oriente y se creía que tenía poderes curativos. Cuando los árabes vieron las primeras momias egipcias, ennegrecidas por el aceite de embalsamar, pensaron que habían encontrado un sustituto del betún y las molieron para utilizarlas como medicamentos. Pero fue como consecuencia de la desafortunada expedición de Napoleón a Egipto en 1798 que se despertó la pasión por todo lo egipcio, especialmente las momias. Atraído por el lucrativo mercado de objetos egipcios, un aventurero italiano, Giovanni Battista Belzoni, quiso hacer fortuna excavando monumentos y tumbas. En un relato que publicó sobre sus descubrimientos, destacó la enorme cantidad de cadáveres que había en las tumbas que circundaban la antigua ciudad de Tebas. A cada paso que daba aplastaba alguna momia. Así fui pasando de un sótano a otro, todos llenos de momias amontonadas en diferentes posiciones, algunas de pie, otras acostadas y otras boca abajo. En el siglo XIX las momias eran tan populares que no era raro que los jóvenes aristócratas que iban a Egipto volvieran con una momia como recuerdo. Y después enviaban una invitación a sus amigos. A las dos y media desenvolveremos una momia de Tebas, reza una de ellas. Después de una buena comida llegaba el gran momento de la tarde. La momia era desenvuelta. Aunque fuera un sacrilegio, el público se emocionaba ante la posibilidad de ver la cara pergaminada de un egipcio del tiempo de los faraones. Durante la revolución industrial los americanos fueron aún menos sentimentales y mucho más prácticos en lo que a momia se refiere. Un emprendedor empresario de Maine, Augustus Stanwood, utilizó las vendas de las momias para obtener papel en un momento en que en Estados Unidos había escasez de trapos viejos. Stanwood pudo importar toneladas de momias por menos de 6 centavos el kilo, a mitad de precio que los trapos viejos. A causa de los aceites con que estaba untada la tela, el papel salía de color marrón y sólo se utilizaba para envolver carne. Pararon la producción cuando se declaró una epidemia de cólera que se cobró como víctimas los recogedores y cortadores de la papelera de Stanwood. Algunos consideraron este brote como la maldición de los muertos, pero aún hoy perdura la tradición de emplear papel de estraza en los mercados de carne. tal vez la explotación más vergonzosa del legado egipcio fue la utilización de momias como leña. En su obra Los inocentes en el extranjero Mark Twain explica que había visto fogoneros tirando momias en el horno de un motor a vapor mientras un maquinista gritaba estos malditos plebeyos no valen nada quemad un rey. Pero lo que para un hombre es un chiste para otro es inspiración. Un médico británico llamado Augustus Granville empezó su trayectoria profesional especializándose en enfermedades de mujeres y niños. Pensó entonces que las momias podrían ser una fuente de información médica de gran valor si se sometían a un examen científico. Realizó la primera autopsia real de un egipcio de la antigüedad a una momia que le regalaron en 1821. Pudo determinar que el paciente una mujer murió a los 50 años presumiblemente de un cáncer de ovarios el caso más antiguo que se conoce. Siguiendo a Granville los egiptólogos se interesaron cada vez más por el valor científico de las momias. Hoy en día las momias egipcias siguen contribuyendo a la ciencia médica de una forma que años atrás nadie hubiera podido imaginar. En la enfermería real de Manchester una momia anónima de mujer identificada con el número 1766 está siendo preparada para un estudio único. La responsable es Rosalie David una de las mayores autoridades en momias y enfermedades antiguas. Hoy como parte del célebre proyecto Momia de Manchester la 1766 está siendo examinada por primera vez con los instrumentos de radiodiagnóstico más potentes del mercado. Su exquisito sarcófago fue recubierto con oro y piedras semipreciosas pero lo que contiene es mucho más valioso para la ciencia médica. Utilizando una técnica llamada endoscopia se inserta una pequeña cámara en la momia a través de una abertura en los vendajes y se sigue su avance mediante un monitor de vídeo. El equipo de Manchester fue pionero a mediados de los años 80 en esta revolucionaria técnica que nos permite examinar las momias y tomar muestras para ser estudiadas sin destruir nada. Para evitar la contaminación de los materiales de relleno y la polución ambiental acumulada a lo largo de los siglos las muestras de tejido se toman del interior del cuerpo. Estas muestras son fundamentales para estudiar las antiguas enfermedades pero el equipo también ha empezado una investigación a largo plazo sobre el uso de calmantes en el antiguo Egipto. Aunque la máscara dorada de la momia 1766 sugiere que era de una familia acaudalada podría haber contraído una enfermedad parasitaria muy dolorosa y mortal. Si fue así es muy posible que le dieran calmantes para aliviar su sufrimiento. Aunque no se ha probado su existencia en las pinturas de tumbas egipcias han aparecido a dormideras lo que hace pensar que drogas como el opio pudieron ser utilizadas mucho antes de lo que se creía. Se han encontrado además vasijas con forma de adormidera consideradas como recipientes para el opio lo que sugiere que existía un amplio comercio. La posibilidad de que los egipcios usaran drogas como calmantes intriga al anestesista Dave Council un especialista del proyecto Momia de Manchester. Se ha demostrado que drogas como el opio estaban muy extendidas hacia el inicio de nuestra era. Hay documentos que describen la cosecha de opio su uso como calmante e incluso sus efectos secundarios y los problemas de adición derivados de la droga. Lo que no sabemos es cómo era utilizado antes de nuestra era. Tomando muestras de restos humanos de varios periodos históricos esperamos poder averiguar cuándo empezaron a emplearse estas drogas y quizás hacer remontar su historia hasta el año 3000 o incluso antes. la ingestión de drogas deja huellas químicas en el cuerpo para hallarlas la muestra de tejido se reduce a un líquido y después a un gas que se analiza en un espectrómetro con el fin de determinar su composición química si hubiera algún narcótico se detectaría incluso en pequeñas proporciones esta técnica también permite saber si se administraron drogas en vida de la persona o si son productos resultantes del proceso de momificación las drogas que nos interesan son las drogas fuertes y poderosas extraídas de plantas que aún utilizamos en la medicina moderna drogas como la morfina y la codeína que son poderosos calmantes derivados de la adormidera también nos interesa el cannabis que procede del cáñamo planta que ya podía encontrarse en Egipto alrededor del año 3000 antes de nuestra era porque sabemos que la utilizaban para hacer cuerdas aunque aún no se ha llegado a ninguna conclusión sobre el uso de drogas en la antigüedad las momias entrarán pronto en otro interesante reino de la ciencia en su interior hay fragmentos inestimables de ADN todos ellos con posibles pruebas del origen de enfermedades mortales los investigadores esperan que estableciendo su evolución puedan hallarse antídotos para la malaria y la hepatitis y así estas antiguas enfermedades podrían ser erradicadas algún día la preparación de una momia solo era el primer paso en la búsqueda de la eternidad el funeral seguía una serie de ceremonias preestablecidas que empezaban con una procesión desde el hogar familiar para una auténtica despedida se contrataban plañideras profesionales que cubiertas de polvo se tiraban de los pelos y la ropa después seguían los sirvientes que llevaban las posesiones del difunto hasta este momento el cuerpo era considerado una cáscara vacía para que recuperara sus sentidos y fuera devuelto a la vida el ritual más importante era la ceremonia de apertura de la boca un papiro del museo británico muestra a un sacerdote con la máscara de Anubis que sostiene una momia las vasijas representaban la pureza la azuela se utilizaba para tocar ojos orejas boca y nariz de la momia abrían simbólicamente cada uno de los sentidos y devolvían la vida al cuerpo finalmente se colocaba el sarcófago en la cámara del sepulcro y se sellaba la tumba por lo general en las pinturas de las tumbas los propietarios y sus familias aparecen saludables y en la flor de la vida pero sus sirvientes y obreros muestran una gran variedad de penalidades que reflejan la dura realidad de la vida durante tres años Margaret Yad de la Sociedad de Investigación Arqueológica del Sudán ha estado estudiando un cementerio al norte del Sudán para descubrir cómo vivían en realidad aquellas personas hasta el momento ha excavado varias sepulturas situadas cerca de una de las rutas comerciales que unía Egipto con África Central sus huesos y dientes confirman que la vida de un comerciante no solía ser fácil esta momia pertenece a un joven de unos 25 años puede verse que sus dientes están desgastados debido a alguna práctica cultural podría ser a causa de la dieta o el uso alternativo de los dientes como herramienta en estos casos hay pocas caries pero este tiene un ligero absceso en la mandíbula inferior izquierda parte del problema era la arena en el desierto la arena se metía por todas partes incluso en el alimento más común el pan la presencia continuada de arena en la dieta podía acabar con los dientes más fuertes en poco tiempo pero los dientes no eran su único problema este individuo también tenía un par de fracturas hay una fractura en mitad del cúbito y el radio que podría deberse a un golpe el cúbito no se soldó bien pero el radio sí también hay una fractura en la parte inferior de la pierna en la tibia y el peroné izquierdos la fractura se soldó antes de que los huesos se pusieran en su sitio aunque al no ser el peroné necesario para caminar seguramente no tenía ningún problema para moverse la facultad de medicina de la universidad de el cairo tiene una de las mayores colecciones de restos humanos del antiguo egipto roxy walker de la fundación de bioantropología ha examinado los esqueletos de dos mujeres una plebeya y una reina con solo mirar sus huesos puede decir quién es quién hace cuatro mil años esta mujer joven vivía y andaba por las orillas del Nilo murió cuando aún era relativamente joven hacia los 20 años y tuvo una vida muy dura lo que podemos deducir por aspectos como el extremo desgaste de sus dientes sus vértebras muestran que tuvo una artritis temprana es algo que encaja con la tarea de llevar pesadas cargas y con las posturas dolorosas que debía adoptar para moler grano si miramos los huesos de su antebrazo vemos que la circunferencia es muy robusta y presenta varias estrías en los puntos de unión con los músculos superiores del brazo en cambio si comparamos su húmero izquierdo con el de esta otra mujer que murió cuando tenía entre 18 meses y dos años menos apreciamos que el húmero de esta última es más grácil su mano es más delgada más refinada con uñas bellamente pintadas de rojo con aleña se desconoce la identidad de la primera mujer pero sabemos que la segunda era la reina a Shait sus cabellos estaban arreglados con esmero algunas escenas muestran como las sirvientes peinaban cuidadosamente a las reinas el pelo era una de las grandes preocupaciones de la élite un problema habitual del antiguo Egipto eran los piojos contra lo que suele pensarse los piojos no son producto de una mala higiene solo viven en mechas de pelo limpio y sano unidas al cuero cabelludo la presencia de piojos hace pensar que los egipcios se lavaban el pelo a menudo para evitarlos algunos se peinaban con frecuencia y utilizaban aceites otros se cortaban el pelo muy corto y utilizaban peluca las pelucas eran tan populares entre hombres como entre mujeres y se valoraban como un símbolo de categoría social había una gran variedad de estilos donde escoger y los egipcios se cambiaban de peluca como de sombrero una de las más elaboradas era un tipo de peluca doble con dos secciones separadas ondas o rizos en la parte superior y trenzas a la altura de los hombros Joan Fletcher de la Universidad de Manchester se ha dedicado a estudiar las trenzas antiguas ha averiguado que en lo referente al pelo los egipcios tenían una obsesión por el estilo estos son seguramente los restos de pelo más maravillosos de toda la civilización egipcia tenemos el pelo de una pareja que vivió hace unos 3.500 años este es el pelo de un joven que murió entre los 30 y los 35 años y ahora la mejor pieza el pelo de su mujer que murió bastante mayor entre los 55 y los 60 años en la parte superior podemos ver su pelo natural en bastante buen estado al final de su vida ya había encanecido mucho y las peluqueras tras su muerte lo mezclaron con pelo falso extensiones de pelo humano que fueron trenzadas con mucho cuidado el estilo es claramente artificial muy adornado el llamado estilo Ator esta mujer se preocupó mucho de llegar al más allá con sus mejores galas su peinado un conjunto de trenzas y rizos falsos fue copiado de las esculturas de Ator la diosa de la belleza los rizos llegaban hasta el pecho y se mantenían con un fijador hecho con cera de abejas la atención que se le prestaba al pelo era tan importante en la muerte como en la vida la última apariencia física de un egipcio en la tierra era el preludio de la eternidad aunque ir arreglado no era una garantía de inmortalidad algunos la alcanzaron de la manera más inusual hoy una de las posesiones más preciadas del museo británico la momia de Artemidoro de hace 2000 años regresa a la vida terminada su autopsia el museo está ansioso por ver si el rostro que aparece en su sarcófago es un retrato idealizado o una representación verdadera del joven egipcio para saberlo Joao Campos del Instituto de Otorrinolaringología de la Universidad de Londres combina su conocimiento de anatomía humana con la tecnología informática para reconstruir su aspecto empezamos con un modelo tridimensional del cráneo de la momia que procede de los tags y basándonos en este modelo señalamos una serie de puntos de referencia después añadimos una capa de tejidos blandos en cada punto ya que varía según la localización para conseguir una imagen más realista superponemos el retrato del sarcófago de la momia a la cara reconstruida con el fin de conseguir la textura real de los ojos de las cejas de los labios y de la piel y el resultado obtenido es una imagen muy realista de la cara parece que el auténtico Artemidoro haya perdido el color rosado de la juventud su cara se nos presenta más llena y más robusta es evidente que el artista creyó que podía mejorar su imagen en las dos décadas anteriores momias como la de Artemidoro han sido sometidas a rayos X han sufrido pruebas autopsias y análisis para satisfacer nuestra curiosidad sobre el antiguo Egipto actualmente en un giro radical los médicos piden ayuda a las antiguas momias para ahorrar tiempo y salvar vidas gasa Lucy es un especialista en cirugía del oído una técnica peligrosa y difícil a causa de la posibilidad de dañar los delicados huesos del cráneo ha estado buscando una nueva manera de aumentar la seguridad hemos investigado la forma de minimizar el riesgo asociado a este tipo de cirugía de mejorar la seguridad y de reducir el tiempo empleado en la operación para conseguirlo hemos estudiado muchos métodos y uno de ellos es la aplicación de la realidad virtual en la cirugía se entra en el reino de la realidad virtual a través de una imagen gráfica tridimensional del cráneo de una momia por primera vez tags como estos permiten a los médicos explorar detalladamente el paisaje interior de un oído y realizar los preparativos preliminares antes de la operación este tipo de datos no pueden sacarse de tags efectuados a pacientes debido a la gran cantidad de radiación que se necesita para producir imágenes de tan buena calidad cuanto mayor es la radiación más detalladas son las imágenes pero también hay mayor riesgo de dañar el tejido vivo con el fin de obtener buenas imágenes sin dañar a los pacientes los hospitales utilizan momias para ajustar sus escáneres go and destroy those who desecrated the tomb of our princess he who robs the graves of egypt dies he who robs the graves of egypt dies según la clásica película de horror de los años 50 titulada la momia habrá una muerte violenta para quienes molesten su descanso eterno pero en 1995 la maldición de la momia se ha convertido en una bendición para Yolanda Sykes y su hijo Christopher una visita al museo británico de Londres es más que una diversión aunque él aún no lo sabe Christopher se encontrará cara a cara con una vieja amiga durante un embarazo anterior su madre desarrolló una enfermedad llamada preeclampsia que puede causar una atrofia del feto cuando llegó Christopher los médicos del hospital de St. Thomas decidieron controlarlo en el seno materno usando una técnica que empezó a utilizarse para analizar las momias del museo aunque adaptada a una máquina de ultrasonidos la técnica se perfeccionó en una sacerdotisa egipcia que recibe el apodo de Jenny cuando eras un bebé en mi barriga en el hospital te hicieron unas fotos especiales y usaron la misma máquina para hacer fotos que habían usado con Jenny ¿sabes cuántos años tienes Christopher? casi tres años pues Jenny tiene tres mil Christopher está sano y es feliz gracias a Jenny la momia que llegó del pasado para compartir el don de la vida hoy las momias ya no son curiosidades exóticas monstruos legendarios o simples obras de arte hoy los muertos colaboran con los vivos en el umbral del futuro para un egipcio de la antigüedad que buscaba la inmortalidad ¿qué puede haber mejor? de la antigüedad el futuro de la antigüedad se sugerir el que se espera de la antigüedad la antigüedad la antigüedad La guerra de la Iglesia Ciñendo una doble corona, aparecerá en estatuas y templos a lo largo y ancho de Egipto para indicar su dominio sobre todo el territorio. La paleta de Narmer parece confirmar que la unificación se llevó a cabo después de una conquista sangrienta. Durante un siglo fue la única prueba de ello, hasta que apareció un pequeño objeto en el cementerio real más antiguo de Egipto, Abizo. Considerada la última morada de Osiris, el rey de los muertos, el suelo está literalmente cubierto por fragmentos de cerámica, restos de las ofrendas a uno de los más importantes dioses de Egipto. Mucho antes que los faraones construyeran las pirámides, o tallaran sus tumbas en el Valle de los Reyes, los primeros gobernantes de Egipto fueron enterrados aquí en grandes tumbas construidas con adobe. Cuidadosamente estudiado a finales del siglo pasado y comienzos de este, se creyó que el cementerio de Abido había desvelado todos sus secretos, hasta que en 1977 el arqueólogo alemán Gunther Dreyer volvió a excavar en el emplazamiento. Desde entonces, él y su equipo han investigado de nuevo las tumbas de varios de los primeros reyes, incluyendo la del rey Narmer. Dreyer se emocionó ante el descubrimiento de una etiqueta de marfil. Este tipo de etiquetas solían ponerse en las tinajas de aceite. Aunque la que encontró era pequeña, encerraba una gran sorpresa. Parecía representar el mismo acontecimiento que la paleta de Narmer. Es una etiqueta de marfil del rey Narmer, hallada cerca de su tumba. Estas etiquetas servían para indicar la fecha de los cargamentos de aceite. En aquella época, las fechas se indicaban con los nombres de los años, y estos nombres se elegían basándose en los acontecimientos más importantes del año correspondiente. En este caso, es una victoria del rey Narmer sobre los pueblos del Delta. Y obviamente, es el mismo acontecimiento representado en la paleta de Narmer. De ello podemos concluir que la paleta de Narmer hace el corazón de Kush en la tercera catarata del Nilo para librar la última y decisiva batalla. Unos kilómetros al norte de Kerma, Tunmosis se enfrentó al enemigo capitaneado por el jefe de los nubios. Su majestad disparó y su primera flecha atravesó el pecho de aquel adversario. Explica a Mosis. Entonces, los contrincantes se volvieron para huir. Hubo una gran matanza entre ellos, y sus súbditos fueron tomados como esclavos. Con la flecha aún en el pecho, el jefe nubio fue colgado cabeza abajo en la proa de la nave de Tunmosis, a modo de macabra advertencia. Entonces, el faraón saqueó e incendió la capital Kushita. La victoria quedó posteriormente reflejada en una inscripción que se grabó en una gran roca en Tombos, no muy lejos de Kerma. El jefe de los nubios ha sido derrotado. Ninguno de ellos ha sobrevivido. Los arqueros nubios yacen muertos, desperdigados por los llanos. Sus entrañas llenan sus valles. Su sangre fluye como la lluvia. Con la conquista del país de los Kushitas, Egipto impuso su dominio sobre las minas de oro más ricas del mundo antiguo. Enormes cantidades de metal precioso ingresaron en el tesoro de los faraones, junto con mercancías exóticas procedentes del centro de África. Diversas pinturas funerarias muestran a los nubios llevando oro como tributo a Egipto. El oro era cuidadosamente pesado en balanzas y registrado por los escribas. Algunas inscripciones de los tiempos de Thunmosis III, el nieto del conquistador de Kush, cuentan que durante tres años distintos de su reinado se importaron más de 9.000 deben de oro de las minas de Nubia, el equivalente a casi una tonelada, que hoy tendría un valor de varios millones de dólares. Decididos a anexionar Nubia a su imperio en expansión, los egipcios siguieron una política deliberada de asimilación. Llevados a Egipto como rehenes, los hijos de los gobernantes nubios eran instalados en el palacio y educados junto a los hijos del faraón. Allí aprendían la lengua egipcia, vestían ropa egipcia e incluso adoptaban nombres egipcios. Una vez adoctrinados, regresaban a su país para servir en el gobierno colonial. Caído. Y para llevar orden al caos. Pero para los habitantes de Playa Napta, el tiempo llegaba a su fin. Hacia el año 5000 antes de nuestra era, el monzón de verano volvió a cambiar de ruta, dirigiéndose ahora hacia el sur. La lluvia finalmente cesó y los oasis, como el de Playa Napta, se secaron para siempre. Obligados a abandonar el desierto, sus habitantes tomaron el camino del este, hacia el Nilo. El Nilo es la sangre que da vida a Egipto. Desde su nacimiento, en las profundidades del este africano, el río fluye hacia el norte durante unos 6.000 kilómetros antes de llegar a Egipto, donde forma un oasis, que se extiende a lo largo de unos 900 kilómetros. En los últimos 150 kilómetros, se despliega en un amplio delta antes de desembocar en el mar Mediterráneo. Para la historia egipcia, el Nilo fue a la vez una bendición y una maldición. Una vez al año, cargado con el agua de las lluvias monzónicas en Etiopía, el río inundaba sus riberas, depositando una tierra muy fértil que los egipcios llamaban Tierra Negra. Sin el río, Egipto sería estéril. Con él, es una de las regiones más fértiles de la tierra. Pero en el pasado, el río era tan impredecible como la lluvia en el desierto. Una crecida demasiado alta podía arrasar aldeas. En cambio, si era demasiado baja, ocasionaba hambre. Para escapar del caos de la incertidumbre, los egipcios idearon el viaje épico. Todos los días, el dios Sol-Re se desplazaba a través del cielo, de este a oeste, en una barca solar sobre las aguas del Nilo celeste. Por la noche, volvía a precipitarse en las aguas primigenias del abismo y descendía al mundo inferior, el dominio de los muertos. Para que re-renaciera, debía completarse el ciclo. Pero el mundo inferior era un lugar peligroso. Allí aguardaba una hueste de horribles demonios que querían destruir al dios. El peor de ellos era una criatura llamada Apopis. En la cámara sepulcral de un faraón, Vivian Davies, conservador de antigüedades egipcias del Museo Británico, inspecciona una inscripción que describe el tramo más peligroso del viaje. Esta escena tan importante muestra al dios Sol-Re con sus sirvientes divinos en su barca sagrada durante el viaje a través del mundo inferior. Es un viaje lleno de peligros, ya que Re se encontrará con las poderosas fuerzas del mal, de la oscuridad y del caos. La más notable de ellas es una serpiente gigante, Apopis, que quiere destruirle. Estos sortilegios escritos con jeroglíficos aseguran que Re saldrá indemne. Este jeroglífico, que representa a Apopis, es la muestra muerta, decapitada con un cuchillo. Así Re, cuando llegue el alba, volverá a levantarse y el rey muerto resucitará con él. La resurrección del rey, al igual que la renovación del cosmos, era un concepto básico para la continuación del mundo tal como lo concebían los egipcios. La continua lucha de la vida contra la muerte y del orden contra el caos debía dominar la actividad cotidiana de los antiguos egipcios. Cuando necesitaban ayuda, lo primero que hacían era recurrir a sus dioses. A pesar de todo, acceder a la morada de los dioses en los templos no era fácil. Dado que la gente no podía entrar, los dioses debían salir. Por mí a las cenizas que vemos aquí. En la parte norte de la ciudad había un vasto complejo industrial donde se hallaban panaderías, graneros para almacenar trigo y las primeras cervecerías conocidas de Egipto. Pero el edificio más importante de Hieracómpolis fue descubierto en 1985, cuando los arqueólogos encontraron varios agujeros de un metro ochenta de profundidad, lo suficientemente grandes como para alojar unas inmensas columnas de madera de seis metros de altura. Estas columnas formaban la fachada de un santuario inmenso que debía dominar el complejo del templo y toda la ciudad de Hieracómpolis. Es el primer templo conocido de Egipto. En ninguna parte era más evidente el poder del faraón. Durante las ceremonias rituales, el faraón, sentado en su trono, asistía al sacrificio de animales al dios Alcón Horus, el patrón de todos los futuros reyes de Egipto. Pensado para recordar la silueta de un animal agachado con cuernos y un templo con cuernos y una cola, el templo estaba ricamente decorado con esteras de colores y pilares, tal vez hechos con cedros importados del Líbano. Fue el prototipo de todos los grandes complejos de templos que se construirían en el futuro y dominaba el paisaje de Yeracómporis. Pero a la ciudad del Alcón le salió un arribal en Buto, la capital del Bajo Egipto. Situada al norte del Cairo moderno, en el delta del Nilo, todo lo que queda de Buto es un enorme montículo de tierra y escombros y estas piedras y estatuas que datan de dos mil años después. A pesar de todo, en esta zanja los arqueólogos han descubierto fragmentos de cendros. Temiendo por la suerte que correría después de muerto, el último rey de la edad de oro, Rameses XI, dejó Tebas en el año 1070 antes de nuestra era sin completar su tumba. Ningún faraón volvería a ser enterrado en el Valle de los Reyes. Irónicamente, la mayor amenaza para las tumbas ya no provendría de los ladrones, sino del gobierno de Egipto. En medio de una gran agitación política y económica, la autoridad central se quebró y Egipto se dividió en dos. debido al poco suministro de oro, las tumbas reales eran una tentación irresistible. Con el pretexto de proteger el patrimonio egipcio de la actuación de los ladrones, las momias reales fueron sistemáticamente sacadas de sus tumbas, despojadas de su oro y después, vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos. Habían de permanecer allí durante 3.000 años, hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al Museo del Cairo. Sólo escapó un faraón. Hoy, la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa edad de oro. ¡Gracias! 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 Luchando contra los Xixos Al desenvolver su cuerpo hallamos indicios de numerosas mutilaciones y cortes. Es evidente que su muerte se produjo tras una agonía larga y dolorosa. La cara muestra cortes que sólo pudieron ser hechos por armas que los Xixos llevaron por primera vez a Egipto. Una de las armas que le hirieron fue el hacha de combate típica de los Xixos de larga hoja estrecha ideal para cortar los huesos. Humillado por la presencia de gobernantes forasteros en suelo egipcio Sekenen Retá dirigió la primera rebelión abierta contra los Xixos. Después de su muerte su hijo Camose prosiguió la lucha. Esta estela conmemorativa hallada en Tebas es un relato del amargo odio entre Camose y el rey de los Xixos Apophis. Mientras el gran Amón lo tolere no te dejaré en paz promete el egipcio a su enemigo no permitiré que pises los campos sin estar encima de ti oh tú de corazón malvado asiático vil beberé el vino de tu viña devastaré tu morada cortaré tus árboles. La morada de los Xixos era una altiva fortaleza llamada Ávaris que se levantaba en el delta del Nilo desde allí dominaron Egipto durante 100 años después al igual que la tumba de Tutankamón Ávaris se desvaneció sin dejar rastro. Durante miles de años el Nilo fluyó a través de Egipto para dividirse después en una serie de brazos y formar el rico llano que constituye el delta del Nilo. Aquí los Xixos construyeron su capital pero su localización exacta ha sido uno de los grandes misterios el espía el gritón el sanguijuela y el rabioso con cara de hipopótamo. Pero los fallecidos no eran los únicos visitantes del reino de los muertos. Por la noche los que dormían y soñaban también bajaban al mundo inferior para comulgar con los dioses. Se creía que un sueño era una revelación de la verdad y su simbolismo aunque no siempre claro era una profecía de algo que podía ser bueno o malo. Para saberlo los egipcios consultaban a personas que tenían el don de interpretar los sueños. Un celebrado escriba de Deir el Medina llamado Henger Hopsef poseía su propio libro de los sueños. Es el único que se ha encontrado y contiene gran cantidad de interpretaciones. Si en un sueño te ves muerto es bueno significa que tendrás una larga vida. Si en un sueño te ves en una cama incendiada es malo significa que perderás a tu mujer. Si en un sueño te ves bebiendo cerveza caliente es malo significa que sufrirás. Pero los egipcios con problemas podían pagar a otros para que soñaran por ellos. Hacia el año 300 antes de nuestra era los sueños eran una industria e interpretarlos un gran negocio. No muy lejos de las pirámides de Saqqara cerca de la moderna ciudad de Icairo un sacerdote llamado Hor escribió un notable relato de su actividad. Muy solicitado gracias a la exactitud de sus interpretaciones dejó constancia de su éxito sobre diversos fragmentos de cerámica. En conjunto 65 textos que se remontan al año 147 antes de nuestra era. En uno de ellos cuenta sus propios sueños sobre un fantasma que se le apareció en el templo donde trabajaba y sobre el capataz de un grupo de obreros. El egiptólogo John Ray de la Universidad de Cambridge tradujo el texto de Hor Cierta noche el sacerdote Hor de Severinto tuvo dos sueños uno de ellos era bastante divertido y el otro mucho más serio en el primero soñó que bajaba por la avenida que cruzaba el lugar donde trabajaba era una noche de luna llena y el camino estaba rodeado de tumbas entonces en medio de la avenida vio a un fantasma que le miró y le dijo ¿traes la comida para los 60.000 ibis? Imaginaos la comida El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio los riñones en cambio eran ignorados ya que se desconocía su importancia después se cubría el cuerpo con natrón un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos pasados 40 días se eliminaba el natrón se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma John Taylor un experto en momificación del museo británico tiene pruebas de la depurada técnica de los embalsamadores aquí tenemos un ejemplo de embalsamamiento egipcio de lo más sofisticado el cuerpo de esta anciana fue preparado a conciencia y hay varias razones para afirmarlo el pelo está muy bien conservado debía ser gris o blanco pero ahora tiene un color rojizo a causa de la resina a causa de la resina con que se cubrió todo el cuerpo la nariz conserva su forma original indicación clara del cuidado de los embalsamadores aquí tenemos la incisión que el embalsamador realizó en el flanco para extraer los órganos internos las manos y especialmente las uñas están muy bien conservadas otro indicio de lo sofisticado de las técnicas que se emplearon para embalsamar a esta mujer las uñas de las manos se mantuvieron en su posición envolviendo cada dedo con unas finas tiras de lino algo que no sucede con todas las momias y que muestra el concienzudo método de los embalsamadores al egipcio medio la momificación le suponía dos meses de sueldo y dos meses más para pagar la máscara pero era un gasto que valía la pena los egipcios creían que el espíritu de una persona sobrevivía después de la muerte pero necesitaba alimento si el cuerpo quedaba irreconocible el espíritu pasaría hambre y su vida en el mar en este templo construido por Tajarca el más importante de los gobernantes kushitas de Egipto tenemos una representación de Jebel Barkal aquí y aquí puede verse como imaginaban que era aquí se ve la montaña está pintada de color rojo oscuro y en su interior está sentado el dios representado con cabeza de carnero el Amón Nubio siempre tenía cabeza de carnero y aquí se le llamaba Amón señor de los tronos de las dos tierras que está en la montaña pura que es lo que significa Jebel Barkal aquí se ve el gran pináculo representado como una cobra levantada o ureo con un disco solar en su cabeza cuando se mira la montaña desde el lado oeste el pináculo presenta esta forma tiene un orbe en su cima y si se está allí un poco antes de la salida del sol parece que el sol surja del pináculo y se pose en su cima en el año 750 antes de nuestra era los gobernantes kushitas eran considerados faraones legítimos identificados como la vigésimo quinta dinastía cuatro faraones reinaron durante medio siglo en el cual adoptaron las costumbres y los títulos de Egipto así como el arte y la arquitectura del país estos faraones inauguraron una nueva era en la construcción de enterramientos que habría de durar mil años y producir unas 200 pirámides más de las que se habían levantado en Egipto pero las pirámides kushitas kushitas tienen un estilo propio son más pequeñas de ángulo más pronunciado y su parte superior es plana las capillas de ofrendas parecen templos en miniatura pero la mayor diferencia radica en la manera de levantarlas los reyes egipcios construían las pirámides y eran enterrados en ellas cuando los reyes kushitas morían los sepultaban en el suelo y las pirámides se erigían encima que vivieron aquí para servir a los faraones construidas con piedras sobrantes de las pirámides se pueden ver algunas mastabas en miniatura con pequeños patios y puertas falsas que llevan inscripciones con el nombre del propietario también hay simples tumbas cubiertas por cúpulas pobres reflejos de una pirámide pero todas están concebidas como máquinas de resurrección Sahih Hawass director de las pirámides de Giza ha excavado el antiguo cementerio de los obreros las paredes grabadas de una de las tumbas más interesantes nos proporciona un poco de información sobre las vidas de esta gente este hombre se llama Nefertiel se casó con dos mujeres cosa rara y vivieron con él al mismo tiempo tuvo unos 11 hijos pero lo interesante es que su mujer principal tuvo un título propio aunque es difícil de leer se dedicaba a tejer y bajo la cuarta puerta tenemos una escena muy interesante que no ha aparecido en ninguna otra tumba este hombre prepara vino este labora cerveza y estos guardan el vino en la lista de ofrendas se habla de cuatro tipos de vino y cinco tipos de cerveza ya que la dieta común tanto para el obrero como para el faraón estaba compuesta por cerveza y pan creo firmemente que Nefertiel estuvo a cargo de la panadería hallada al este de las tumbas de los obreros hasta ahora se han descubierto unas 600 tumbas parece también que el muro de los cuervos era la barrera que separaba la tierra sagrada de las pirámides del mundo profano de quienes las construyeron se calcula que llamaron a 20.000 egipcios para levantar una sola de las pirámides de Giza en los años posteriores no volvería a verse nada parecido el tiempo no fue tan amable con la siguiente dinastía de faraones estas tumbas en ruina se conocen como las pirámides olvidadas situadas no muy lejos de Giza en un lugar llamado Abusir son más pequeñas que sus colosales predecesoras y están en muy mal estado de conservación el revestimiento de piedra caliza les fue arrancado en tiempo de los romanos en 1893 unos agricultores nativos mientras cavaban entre las pirámides encontraron más de 300 fragmentos de papiros por ser difíciles de leer se dispersaron y fueron olvidados desde el Cairo hasta Aswan mil kilómetros al sur de el Cairo a lo largo del valle del Nilo varios conjuntos de pirámides salpican el paisaje la mayoría fueron levantadas para servir de última morada a faraones y reinas y estaban estrechamente relacionadas con la búsqueda de la inmortalidad en el antiguo Egipto el origen del concepto de pirámide se pierde en la noche de los tiempos al principio había la oscuridad y el caos de ello surgió un montículo en este montículo apareció Re el dios sol la encarnación de la vida y la energía de la luz y el calor re cruzó el cielo después en el crepúsculo volvió a sumergirse en el abismo caótico para nacer de nuevo a la mañana siguiente con la salida del sol los egipcios creían que uniendo sus espíritus con el dios sol también podrían entrar en el ciclo de la vida eterna la pirámide era su vehículo hacia la inmortalidad la máquina de la resurrección considerada como el montículo de la creación formaba parte de un complejo proceso ideado para ayudar al faraón en su viaje al más allá pero no había dos pirámides iguales escrita en los muros de la tumba del rey Yonos hay una auténtica guía para la inmortalidad esta guía conocida como textos de las pirámides es un conjunto de fórmulas destinadas a abrir las puertas del más allá al faraón una de ellas tenía como objetivo liberar al faraón de todas sus malas obras un alma cargada de pecados no puede ir al paraíso otra servía para protegerle de los escorpiones y serpientes que pudiera encontrar en su camino por último otra fórmula anunciaba su llegada a rey el dios sol la tumba del faraón Onos proporciona una visión extraordinaria del más allá es una máquina de resurrección autosuficiente que nació de la tierra egipcia y del espíritu de su pueblo pero asunto inferior el dominio de los muertos para que rey renaciera debía completarse el ciclo pero el mundo inferior era un lugar peligroso allí aguardaba una hueste de horribles demonios que querían destruir al dios el peor de ellos era una criatura llamada Apopis en la cámara sepulcral de un faraón Vivian Davies conservador de antigüedades egipcias del museo británico inspecciona una inscripción que describe el tramo más peligroso del viaje esta escena tan importante muestra al dios solar rey con sus sirvientes divinos en su barca sagrada durante el viaje a través del mundo inferior es un viaje lleno de peligros ya que rey se encontrará con las poderosas fuerzas del mal de la oscuridad y del caos la más notable de ellas es una serpiente gigante Apopis que quiere destruirle estos sortilegios escritos con jeroglíficos aseguran que rey saldrá indemne este jeroglífico que representa a Apopis la muestra muerta decapitada con un cuchillo así rey cuando llegue el alba volverá a levantarse y el rey muerto resucitará con él la resurrección del rey al igual que la renovación del cosmos era un concepto básico para la continuación del mundo tal como lo concebían los egipcios la continua lucha de la vida contra la muerte y del orden contra el caos debía dominar la actividad cotidiana de los antiguos egipcios cuando necesitaban ayuda lo primero que hacían era recurrir a sus dioses a pesar de todo acceder a la morada de los dioses en los templos no era fácil dado que la gente no podía entrar los dioses debían salir en Tebas la antigua capital situada en la orilla oriental del Nilo los grandes templos de Karnak y Luxor son una prueba irrefutable del poder de los dioses en el antiguo Egipto todas las ciudades y pueblos tenían su divinidad local el dios eligió exactamente la zona adecuada para acentuar el grabado además tuvimos muchas dificultades cuando intentamos sacar una copia ya que haciéndolo con la mano derecha era casi imposible completar el dibujo pero había entre nosotros una mujer zurda y no tuvo ningún problema para copiar la inscripción por eso llegamos a la conclusión de que el artista original también era zurdo los Darnell descubrieron una red de rutas que atravesaban el desierto de norte a sur en el meandro que forma el Nilo en Kena y que estaban enlazadas con otras rutas que se dirigían hacia los grandes oasis occidentales y hacia Nubia en el sur para vigilar los caminos había una cadena de puestos de control con policías del desierto lo que hoy parece un montón de escombros fueron dos torres de unos 10 metros de altura las torres desempeñaron un importante papel en la guerra contra los Ixos estas vigilan los itinerarios de las caravanas que van a Jebel Yauti sabemos que esta zona está en la frontera de Tebas la frontera norte de la provincia tebana parece que estas torres se utilizaban en tiempos de Camose para vigilar los itinerarios de las caravanas y como bases para los policías itinerantes que controlaban la estrecha puerta del desierto tal como la llamaban los egipcios la puerta trasera de Tebas para los Ixos la puerta trasera de Tebas fue el camino hacia el desastre Apophis esperaba derrotar a Camose aliándose con el rey de Kush y abriendo un segundo frente en la frontera sur de Egipto pero el plan se desbarató cuando su mensajero fue capturado en el desierto camino de Kerma Camose murió antes de la total expulsión de los Ixos la tarea recayó en su hermano Amosis el fundador de la decimoctava dinastía Amosis el faraón que inauguró la edad de oro egipcia estaba empeñado en la liberación de su país decidido a vencer al enemigo en su propio terreno Amosis adoptó algunas de las armas técnicamente superiores de los Ixos pronto aparecieron en el campo de batalla carros egipcios tirados por caballos pero los de tal autoridad central se quebró y Egipto se dividió en dos debido al poco suministro de oro las tumbas reales eran una tentación irresistible con el pretexto de proteger el patrimonio egipcio de la actuación de los ladrones las momias reales fueron sistemáticamente sacadas de sus tumbas despojadas de su oro y después vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos habían de permanecer allí durante tres mil años hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al museo del Cairo sólo escapó un faraón hoy la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa edad de oro y suscríbete y suscríbete CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina En el antiguo Egipto la vida era agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Y así estas antiguas enfermedades podrían ser erradicadas algún día. La preparación de una momia solo era el primer paso en la búsqueda de la eternidad. El funeral seguía una serie de ceremonias preestablecidas que empezaban con una procesión desde el hogar familiar. Para una auténtica despedida se contrataban plañideras profesionales que, cubiertas de polvo, se tiraban de los pelos y la ropa. Después seguían los sirvientes que llevaban las posesiones del difunto. Hasta este momento el cuerpo era considerado una cáscara vacía. Para que recuperara sus sentidos y fuera devuelto a la vida, el ritual más importante era la ceremonia de apertura de la boca. Un papiro del Museo Británico muestra a un sacerdote con la máscara de Anubis que sostiene una momia. Las vasijas representaban la pureza. La azuela se utilizaba para tocar ojos, orejas, boca y nariz de la momia. Abrían simbólicamente cada uno de los sentidos y devolvían la vida al cuerpo. Finalmente, se colocaba el sarcófago en la cámara del sepulcro y se sellaba la tumba. Por lo general, en las pinturas de las tumbas, los propietarios y sus familias aparecen saludables y en la flor de la vida. Pero sus sirvientes y obreros muestran una gran variedad de penalidades que reflejan la dura realidad de la vida. Durante tres años, Margaret Yad, de la Sociedad de Investigación Arqueológica del Sudán, ha estado estudiando un cementerio al norte del Sudán para descubrir cómo vivían en realidad aquellas personas. Hasta el momento, ha excavado varias sepulturas situadas cerca de una de las rutas comerciales que unía Egipto con África Central. Sus huesos y dientes confirman que la vida de un comerciante no solía ser fácil. Esta momia pertenece a un joven de unos 25 años. Puede verse que sus dientes están desgastados debido a alguna práctica cultural. Podría ser a causa de la dieta o el uso alternativo de los dientes como herramienta. En estos casos hay pocas caries, pero este tiene un ligero absceso en la mandíbula inferior izquierda. Parte del problema era la arena. En el desierto, la arena se metía por todas partes, incluso en el alimento más común, el pan. La presencia continuada de arena en la dieta podía acabar con los dientes más fuertes en poco tiempo, pero los dientes no era espíritu pasaría hambre y su vida en el más allá correría peligro. Una momia era una póliza de seguros contra el olvido. Ya en el año 4000 antes de nuestra era, los muertos egipcios eran enterrados en tumbas poco profundas en el desierto. La arena caliente y seca eliminaba de manera natural la humedad y evitaba la multiplicación de las bacterias y la descomposición. Más tarde, cuando las ceremonias se volvieron más complejas, se pusieron los cadáveres en cámaras profundas. Pero sin el calor seco de la arena del desierto, la descomposición era inevitable. Para conservar el cuerpo, los egipcios tomaron ejemplo de la naturaleza y desarrollaron el arte de la momificación. En 1997, un equipo de arqueólogos dirigido por René Friedman de la Universidad de Berkeley, en California, estaban explorando un cementerio en Yeracómpolis, la antigua capital del Alto Egipto, cuando encontraron algunas tumbas que habían sufrido pocos daños. Aunque la mayoría habían sido saqueadas en la antigüedad, los restos todavía se encontraban en bastante buen estado. El cuerpo de una mujer adulta, de entre 20 y 35 años de edad, estaba aún cubierto por una estera y rodeado de siete vasijas con ofrendas de alimentos. Murió alrededor del año 3500 a.n. y su cabeza, manos y brazos, habían sido envueltos en estrechas tiras de lino. Hasta aquel momento, la momia artificialmente conservada más antigua databa del año 2950 a.n. Pero el descubrimiento de resina en la piel y la tela de algunos de los cuerpos de Yeracómpolis sugiere que los egipcios estaban experimentando con el arte de la momificación unos 500 años antes de lo que se pensaba. Con el tiempo, mejorarían su técnica. En el Museo Egipcio de El Cairo, se encuentra la más extraordinaria colección de momias jamás reunida en una sala. Aquí descansan 11 momias reales de tres dinastías que comprenden 500 años. Como gobernantes de Egipto, recibían lo mejor que podían dar de sí sus embalsamadores. Incluso después de muerto, Thunmosis IV parece un rey. Sus brazos están cuidadosamente cruzados sobre el pecho y sus dedos doblados como si sostuvieran un cetro real. Se... Las serpientes venenosas eran muy comunes en el desierto. Siguiendo la teoría de que aquello que podía dañar también podía ser usado como ayuda, los egipcios deificaron los espíritus de animales peligrosos e invocaron su protección. A la sombra de las grandes pirámides de Giza, los arqueólogos han descubierto el cementerio de los obreros. Aunque sus tumbas son más humildes que las de los faraones, para ellos no era menos importante asegurarse la vida en el más allá. En una de estas tumbas, Zagih Hawass, director del complejo de Giza, encontró la maldición dejada por un artesano llamado Peteti. Esta tumba es de uno de los artesanos que trabajaron en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Vemos que se llamaba Peteti y que construyó su tumba utilizando material de desecho de las pirámides. Pudo conseguir grandes bloques de piedra caliza como este e hizo inscribir en él una interesante maldición. Oigan lo que dice. Leemos desde la izquierda. Escuchadme. Nunca hice nada malo en mi vida. Por eso los dioses me aman. Si alguien toca mi tumba, se lo comerá un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Su mujer dejó la misma inscripción en el reverso, pero añadió y un escorpión y una serpiente. Cosa que prueba que en el pasado las mujeres eran más vengativas que los hombres. Los muertos a veces eran despiadados, pero también podían ser aliados poderosos. Ya que los demonios y las divinidades residían en el mundo inferior, los aldeanos dedicaban altares en sus casas a los antepasados y les hacían ofrendas. Gracias a sus poderes divinos, los muertos tenían acceso directo a los dioses y podían intervenir en favor de la familia. Para comunicarse con ellos, los egipcios escribían cartas a los muertos en las que tocaban todos los temas, desde problemas legales hasta peleas domésticas, sin olvidar los simples saludos. ¿Cómo te encuentras? ¿Se ocupa de ti el oeste según tus deseos? Dice una carta. Por favor, sé un espíritu efectivo, haz que tenga un hijo saludable, reza otra. Pero no todos los antepasados estaban dispuestos a interceder por los vivos. En 1991, mientras excavaban un palacio en Ábaris construido por el faraón Amósis después de la expulsión de los Ixos, Manfred Bittach y su equipo realizaron un descubrimiento asombroso. Hallaron millares de fragmentos de frescos minoicos, los primeros que se encontraban en suelo egipcio. Entre ellos, había trozos de un fresco increíblemente parecido al pintado en los muros del palacio de Nosos en Creta. Encima de la mesa se encuentra una increíble colección de fragmentos de una pintura mural minoica. En ella podemos ver una escena con cuatro toros y cuatro saltadores sobre un fondo con el dibujo de un laberinto. Evidentemente, conocemos estos motivos porque son semejantes a los hallados en el palacio de Nosos y no hay ninguna duda de que artistas minoicos procedentes de la isla de Creta trabajaron aquí. Seguramente eran de Nosos porque también aquí tenemos los emblemas del palacio minoico, el friso con una roseta en la base de la pintura. El salto del toro hace pensar en un reto físico y en el dominio del hombre sobre los animales. Era un deporte con gran significado ritual para los cretenses y estaba estrechamente asociado a la corte real minoica, mientras que los dibujos del laberinto y del friso eran símbolos procedentes de la arquitectura palaciega minoica. La presencia de estos motivos en los muros de un palacio egipcio implica que había una estrecha relación entre las dos cortes reales. Pero, ¿qué tipo de relación era? Vittach piensa que las dos potencias realizaron un trato ventajoso para ambas, tal vez reforzado por un matrimonio real. Aún después de la victoria en Ábaris, el rey Amósis temía el retorno de los Ixos. Pero el ataque sólo podía llegar por mar. Los cretenses eran la principal potencia marítima de la época. Estableciendo una alianza con ellos, Egipto estaría a salvo. A cambio, los gobernantes minoicos fueron generosamente recompensados. Sus naves regresaron a casa cargadas con el legado de la Edad de Oro. El oro era el producto más buscado en el mundo antiguo. Para Egipto, su posesión era una prioridad, pero las mayores reservas estaban en Nubia. Tector alrededor de la cama y después también alrededor de la cuna del recién nacido. ayudada por dos parteras que representaban a la diosa Isis y a su hermana Neftis, la madre se ponía en cuclillas encima de unos escabeles o de unos ladrillos dispuestos especialmente para dar a luz mientras se recitaban sortilegios para que el parto fuera rápido y seguro. un mago llamado conocedor de las cosas presidía el ritual. Detrás de una máscara el mago se convertía en mediador de la diosa Béset, la forma femenina de Bés que solía representarse con una serpiente de bronce en cada mano. Unos crótalos de marfil alejaban cualquier riesgo. Los egipcios creían firmemente que los peligros de la vida podían superarse invocando a los dioses que habían conseguido sobreponerse a sus propias penalidades, en especial a Isis y a Osiris. La saga épica de sus sufrimientos llegó a ser la base de muchas creencias y prácticas egipcias. Según el mito de la creación, Osiris, el bisnieto del creador, Re, heredó el derecho a ser rey. Pero su hermano Sed sentía envidia. Para conseguir el trono engañó a Osiris para que entrara en un ataúd que, seguidamente, cerró y echó al río. Isis, la esposa y hermana de Osiris, salió en busca de su esposo muerto. Cuando lo encontró, utilizó sus poderes mágicos para devolverle la vida. Pero Sed no se inmutó. Cortó a su hermano en pedazos y volvió a lanzarlo al río. Isis recuperó suficientes trozos para concebir un hijo. Entonces, Osiris descendió al mundo inferior para convertirse en rey de los muertos, mientras Isis se escondía en las marismas para proteger al recién nacido Horus, el auténtico heredero. Uno de los amuletos más populares era el Udiat, el ojo de Horus, símbolo universal de la curación y la integridad. Representaba el ojo que Horus perdió en la batalla que libró contra el malvado Sed para vengar el asesinato de su padre, Osiris. El uso de amuletos para alejar el mal y atraer la buena suerte despojadas de su oro y después vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos. Habían de permanecer allí durante 3.000 años hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al Museo del Cairo. Solo escapó un faraón. Hoy, la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa edad de oro. y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete a la En el antiguo Egipto la vida era agradable pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Para entender su universo los egipcios hicieron una cosa notable convirtieron sus esperanzas y sus temores en una asombrosa serie de divinidades y dieron un nombre a cada una de ellas. Pero incluso en el... Quieren a ella como mujer y a veces como hombre pero las figuras siempre la muestran como un hombre. Por ejemplo tomemos esta escena el dios Amonré la está coronando con la ayuda de la diosa Ator Hatshepsut lleva el atavío real típico en este caso la corona Atef la barba real y la falda Shendit y además puede verse que su cuerpo es el de un hombre para ella era algo muy importante ya que el faraón de Egipto el gobernante de Egipto debía ser siempre un hombre. Para sancionar este hecho tan extraordinario Hatshepsut escogió la ocasión más propicia. Durante una aparición pública el dios Amonré se paró ante la reina y mediante un oráculo hizo saber que ella era el faraón por derecho propio. Fuera por intervención divina o por manipulación humana el oráculo tenía la fuerza de la verdad. Lo que era bueno para los dioses era bueno para Egipto. Pero en la vida cotidiana la fe en los dioses y en su poder podía estar más cerca de la gente. 1400 años antes de nuestra era este pueblo del desierto llamado ahora Deir el Medina era el hogar de los artesanos que construían las tumbas del Valle de los Reyes. El ambiente extremadamente seco del lugar ha permitido que aún hoy podamos hacernos una idea de la vida cotidiana de sus moradores. Una vida mediatizada por las divinidades y los demonios desde la cuna hasta la sepultura e incluso más allá. La mayor amenaza para la vida se presentaba en el momento del nacimiento. En una época en la que moría uno de cada tres egipcios recién nacidos las mujeres embarazadas eran consideradas imanes de los demonios. Dar a luz era un feliz acontecimiento pero al igual que la creación del mundo estaba rodeado de peligros. El día del parto la futura madre debía retirarse al exterior o delante de la casa para evitar que los demonios ocuparan la morada. en muchos hogares los arqueólogos han identificado lo que podría llamarse una caja de partos. Debido al poco suministro de oro las tumbas reales eran una tentación irresistible. Con el pretexto de proteger el patrimonio egipcio de la actuación de los ladrones las momias reales fueron sistemáticamente sacadas de sus tumbas despojadas de su oro y después vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos. Habían de permanecer allí durante tres mil años hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al museo del Cairo. Solo escapó un faraón. Hoy la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa edad de oro. La Biblia Gracias. Gracias. En el Antiguo Egipto la vida era agradable, pero también estaba llena de un inexplicable peligro. Para la gente que pasa no hay nada que se salga de lo común, pero algo está sucediendo. Una momia egipcia va a hacerse una revisión en un hospital cercano, aunque no es una revisión rutinaria. El sarcófago nunca ha sido abierto. Ahora, a su ocupante se le practicará una autopsia por primera vez en dos mil años. Egipto. Después de la muerte. En una sala especial del Real Hospital de Otorrinolaringología de Londres, están a punto de desenvolver una momia, utilizando la última tecnología. El paciente es un joven llamado Artemidoro. Parece romano, pero su sarcófago es egipcio. Vivió durante el siglo II después de nuestra era, durante la dominación romana de Egipto. En el pasado, desenvolver a una momia significaba normalmente destruirla, y los rayos X solo mostraban su esqueleto. Pero la técnica conocida como tomografía axial computerizada, un TAC, es inocua. Atraviesa el cuerpo utilizando una radiación de alta sensibilidad que lo muestra todo, desde los huesos y los dientes hasta los tejidos blandos. El resultado es una serie de secciones transversales de los cadáveres. Hoy, Joyce Feiler, una experta en restos humanos del Museo Británico, hará la primera observación del joven llamado Artemidoro. Aquí tenemos una imagen de la momia. Vemos el torso, y aquí el cráneo. Aquí tenemos una sección transversal, un corte que cruza esta parte del cráneo. Alrededor del cráneo hay una gran cantidad de la tela utilizada para vendar el cuerpo. Aquí está el cráneo. Esto es la nariz, la zona frontal del cráneo, y aquí está la parte anterior del cráneo. Aquí puede verse claramente cómo extrajeron el cerebro. Pero lo mejor es esta unificación. René Friedman, de la Universidad de California en Berkeley, y sus colegas, están buscando pistas de ello en la antigua capital del Alto Egipto. Llamada por los griegos Hierakómpolis, la ciudad de Laikón, fue la primera ciudad egipcia. Sus monumentos y construcciones desaparecieron hace tiempo. En su lugar, se encuentran por doquier agujeros abiertos por los ladrones. Hace un siglo, los arqueólogos creyeron que todo lo que quedaba en el desierto era un cementerio saqueado y que no valía la pena excavarlo. No podían imaginarse que en la arena se escondía una gran riqueza de nuevas informaciones. Recientes descubrimientos muestran que hace 5.500 años, Hierakómpolis era uno de los asentamientos más importantes que se levantaban a orillas del Nilo. Tenía unos 3 kilómetros de longitud y era una comunidad bulliciosa de agricultores, administradores, artesanos y alfareros. Un alfarero manufacturaba objetos de barro para sus vecinos. Firmaba sus vasijas presionando con el pulgar sobre el barro húmedo en el borde de las piezas. 5.000 años más tarde, los fragmentos de esta cerámica aún cubren el terreno inmediato a su horno. A causa de un grave accidente, todavía es posible identificar su casa. Estos son los restos de la casa del alfarero. En todo Egipto es la casa más antigua que se ha conservado y su buen estado de conservación se debe a que el alfarero trabajaba demasiado cerca de su vivienda. Por fortuna nuestra y desgracia suya, cierto día un cambio de viento hizo que el fuego del horno superara la corta distancia que había hasta su casa y la incendiara. El fuego quemó y endureció el limo y el adobe que formaban la parte inferior de la casa, reduciendo las vigas y las esteras de sus paredes al carbón y a las cenizas que vemos aquí. En la parte norte de la ciudad, ofrece la sorprendente confesión de un albañil llamado Amennúfer. Abrimos el sarcófago exterior y el interior y encontramos la noble momia del rey. De su cuello colgaba un gran número de amuletos y ornamentos de oro. Robamos muchos objetos y los repartimos entre nosotros. Veinte deben de oro para cada uno. Después quemamos la momia. Temiendo por la suerte que correría después de muerto, el último rey de la edad de oro, Rameses XI, dejó Tebas en el año 1070 antes de nuestra era sin completar su tumba. Ningún faraón volvería a ser enterrado en el valle de los reyes. Irónicamente, la mayor amenaza para las tumbas ya no provendría de los ladrones, sino del gobierno de Egipto. En medio de una gran agitación política y económica, la autoridad central se quebró y Egipto se dividió en dos. Debido al poco suministro de oro, las tumbas reales eran una tentación irresistible. Con el pretexto de proteger el patrimonio egipcio de la actuación de los ladrones, las momias reales fueron sistemáticamente sacadas de sus tumbas, despojadas de su oro y después vueltas a enterrar en dos escondrijos secretos. Habían de permanecer allí durante 3.000 años, hasta que fueron descubiertas a finales del siglo XIX y sus cuerpos llevados al Museo de El Cairo. Solo escapó un faraón. Hoy, la olvidada tumba de Tutankamón nos ofrece una seductora imagen de las fabulosas riquezas de Egipto durante su luminosa edad de oro. Sonido de Transfer la puerta trasera de Tebas para los Ixos la puerta trasera de Tebas fue el camino hacia el desastre Apophis esperaba derrotar a Camose aliándose con el rey de Kush y abriendo un segundo frente en la frontera sur de Egipto pero el plan se desbarató cuando su mensajero fue capturado en el desierto camino de Kerma Camose murió antes de la total expulsión de los Ixos la tarea recayó en su hermano Amosis el fundador de la decimoctava dinastía Amosis, el faraón que inauguró la edad de oro egipcia estaba empeñado en la liberación de su país decidido a vencer al enemigo en su propio terreno Amosis adoptó algunas de las armas técnicamente superiores de los Ixos pronto aparecieron en el campo de batalla carros egipcios tirados por caballos pero los detalles de quien fue realmente el vencedor de los Ixos podrían haberse perdido en el olvido de no ser por un notable conjunto de inscripciones halladas cerca de una aldea llamada El Cap en el Alto Egipto en un descarado despliegue de vanidad un soldado del ejército del faraón llamado también Amosis dejó su autobiografía en los muros de su tumba Vivian Davis, conservador de las antigüedades egipcias del Museo Británico describe a un hombre que no sólo fue ascendiendo de graduación hasta alcanzar una posición privilegiada sino que recibió muchas condecoraciones por su valor el principal homenaje a que podía aspirar un soldado del antiguo Egipto era recibir la condecoración de oro al valor de manos del rey este hombre recibió el oro al valor siete veces debió de ser un héroe militar de su tiempo precisamente aquí aparece llevando orgullosamente el oro al valor estos brazaletes de oro macizo Amosis empezó su ilustre carrera en la batalla de Avaris hacia el año 1530 antes de nuestra era aquí por ejemplo está el relato de una escaramuza que tuvo lugar cerca de Avaris en el agua aquí capturó a un enemigo y fue condecorado con su primer nebu en Kenneth el oro al valor cuando un soldado mataba a un enemigo se le concedía un brazalete realicé un asalto y me llamé como el Serapeo una galería de más de 100 metros de longitud se abre a 28 enormes cámaras cada una empequeñecida por un sarcófago gigantesco tallado en un solo bloque de granito de más de 80 toneladas durante 2000 años el Bueyapis fue enterrado en el Serapeo algunos en sarcófagos de piedra los más antiguos en ataúdes de madera que datan de la decimoctava dinastía cuando Egipto vivía su momento más glorioso por una ironía del destino el culto a los animales llegó a su cénit después de la conquista de Egipto primero por los asirios después por los persas y finalmente por los griegos los egiptólogos sospechan que su creciente popularidad fue el resultado directo de una crisis de identidad por primera vez en su larga historia Egipto ya no era el centro del universo bajo el dominio de un nuevo poder imperial se desvanecía la esencia propia de la civilización más duradera de la humanidad en el centro de la confusión los egipcios regresaron a lo único que era realmente suyo su misteriosa religión con su devoción estaban diciendo a un mundo que ya no envidiaba su antigua cultura esos son nuestros demonios y nuestros dioses son lo que somos son lo que nos separa de vosotros son lo que nos ha hecho egipcios durante tres mil años con su grateful suавlik para la violencia la violencia Para los habitantes del desierto, transportar grandes piedras y levantarlas era algo que requería un inmenso esfuerzo y mucha organización. Siendo así, ¿por qué lo hicieron? Fred Wendorf cree que podrían señalar la posición de tumbas de personajes importantes u honrar a sus espíritus. Tal vez la tumba de alguien con suficiente poder para interceder ante los dioses y atraer la lluvia. Uno de los objetos más imponentes fue hallado en este hoyo, tal vez la última morada de un caudillo o un gobernante. A primera vista parecía un bloque normal, pero cuando Wendorf lo examinó con más detalle, resultó ser una escultura primitiva. Encontramos esta piedra de enormes dimensiones y muy bien labrada en este hoyo, un metro por encima de una gran roca que tiene forma de hongo y que le servía de base. Se puede comprobar que fue cuidadosamente trabajada. Las superficies fueron perfectamente pulidas y las aristas afiladas. También se aprecia que sabían cómo controlar el tamaño del bloque haciendo las incisiones que se ven en esta cara. Después, mediante una cuña, quitaban los pedazos sobrantes en los lugares exactos que querían. Es un ejemplo impresionante de piedra labrada y podría señalar el inicio de la fascinación de los egipcios por los trabajos con grandes piedras. También es una prueba importante de la existencia de diferentes estratos sociales porque se necesitó habilidad para controlar a la multitud de hombres dedicados a dar forma al bloque y ponerlo en una posición que encajara con la piedra que lo sustentaba. Para ello, fue necesario que un gran número de hombres trabajara durante un largo periodo de tiempo, lo cual indica que quien los mandaba tenía una categoría superior a la de los demás. Aquí, hace 7.000 años, los primeros y toscos monumentos de Egipto surgieron del desierto para honrar a un rey caído y para llevar orden al caos. Pero para los habitantes de Playa Napta el tiempo llegaba a su fin. Hacia el año 5.000 antes de nuestra era, después de embalsamado, el buey sagrado se llevaba a Saqqara para su sepultura en las extraordinarias catacumbas que conocemos como el Serapeo. Una galería de más de 100 metros de longitud se abre a 28 enormes cámaras, cada una empequeñecida por un sarcófago gigantesco tallado en un solo bloque de granito de más de 80 toneladas. Durante 2.000 años, el buey Apis fue enterrado en el Serapeo. Algunos en sarcófagos de piedra, los más antiguos en ataúdes de madera que datan de la XVIII dinastía, cuando Egipto vivía su momento más glorioso. Por una ironía del destino, el culto a los animales llegó a su cénit después de la conquista de Egipto, primero por los asirios, después por los persas y finalmente por los griegos. Los egiptólogos sospechan que su creciente popularidad fue el resultado directo de una crisis de identidad. Por primera vez en su larga historia, Egipto ya no era el centro del universo. Bajo el dominio de un nuevo poder imperial, se desvanecía la esencia propia de la civilización más duradera de la humanidad. En el centro de la confusión, los egipcios regresaron a lo único que era realmente suyo, su misteriosa religión. Con su devoción, estaban diciendo a un mundo que ya no envidiaba su antigua cultura. Esos son nuestros demonios y nuestros dioses. Son lo que somos. Son lo que nos separa de vosotros. Son lo que nos ha hecho egipcios durante 3.000 años. Identifica a un faraón. Identifica a un faraón. Utilizando documentos como este, Manetón dividió su historia en 30 dinastías reales. El rey Menes fundó la primera dinastía egipcia hacia el año 3.100 antes de nuestra era. Según Manetón, reinó 62 años, durante los cuales expandió las fronteras de Egipto y adquirió una notable fama antes de ser arrollado por un hipopótamo. Antes del reinado de Menes, Egipto había sido gobernado por unos semidioses llamados espíritus de los muertos. Pero sus nombres se habían perdido en el olvido hacía mucho tiempo. Eran los espíritus de los muertos historia o mitología. ¿Dónde empezó en realidad la civilización egipcia? Irónicamente, no comenzó en las orillas del Nilo. A más de 100 kilómetros al oeste del río, en el desierto del Sahara, el calor es tan sofocante y la sequedad tan pronunciada que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. Aquí, en este paisaje desolado, vivía una tribu de nómadas que pudieron haber sido los antepasados de los faraones. Fred Wendorf, de la Universidad Metodista del Sur, de Dallas, Texas, dirige un equipo internacional de arqueólogos que han batido el desierto buscando rastros de la presencia del hombre. Para los egipcios que la construyeron, el desastre fue una trágica advertencia de lo destructivas que podían ser las fuerzas de la naturaleza y de la necesidad de una vigilancia constante. Fue la particular visión del cosmos de los egipcios, moldeada por su entorno, la que sostuvo la civilización más duradera del mundo. En el centro de todo ello estaba el faraón. Con las artes forjadas por sus antepasados en el desierto y perfeccionadas a lo largo de las orillas del siempre cambiante Nilo, mantenía la balanza del universo con justicia y devoción. Luchaba contra los continuos y virulentos ataques de la naturaleza, las agitaciones sociales e incluso contra lo sobrenatural. Pero al final, había una última batalla contra el caos de la que nadie podía escapar. Aunque el faraón era un dios, también era un hombre. Debía morir. Para evitar la calamidad, ordenó a los egipcios que empezaran a acarrear grandes piedras hacia los límites del desierto. Lentamente, surgió una nueva clase de monumento que debía simbolizar el triunfo final del rey. El triunfo de la vida eterna. Había empezado la era de las pirámides. El triunfo Cuya tumba no había sido hallada. Werner sospechó que descansaba bajo toneladas de arena, cerca de una pirámide inacabada. Al ser una pirámide incompleta, los arqueólogos anteriores habían dado por supuesto que nunca había sido utilizada. Pero se equivocaron. En su base, Werner halló un templo funerario que había funcionado plenamente y el más completo conjunto de esculturas de la quinta dinastía. Entre ellas había una estatua del rey, de piedra caliza pintada, con la cabeza protegida por el dios halcón Horus. El complejo de la pirámide había sido excavado en varias expediciones anteriores. Ahora excavamos en el centro de la pirámide, donde hemos conseguido descubrir la entrada a la cámara funeraria de Neferefri. Según lo he encontrado en esta zona, en el corredor descendente que da acceso a la cámara sepulcral, esperamos hallar el ajuar funerario del faraón. Y, posiblemente, también fragmentos de su sarcófago de granito rojo. Y, quién sabe, qué otras cosas más. Tal vez incluso hallemos su momia. Si se encuentra la momia de Neferefri, este rey olvidado será el único faraón del imperio antiguo que se habrá conservado intacto en su tumba. Neferefri murió probablemente a los 20 años, antes de que su pirámide estuviera terminada. Pero las ceremonias de la resurrección se practicaron en el templo funerario. Su importancia fue confirmada por el próximo y más significativo descubrimiento de Werner, un archivo de singulares documentos en los que se describían las actividades del culto al rey. Los papiros encontrados aquí nos han permitido saber que el templo funerario de Neferefri fue un animado centro religioso, por lo menos durante los 200 años que siguieron a la muerte del rey. Unos 200 sacerdotes, divididos en cinco turnos, mantenían día y noche el culto al rey muerto. Durante el día, llevaban ofrendas consistentes en pan, cerveza, carne, verduras y otros alimentos. Por la noche, algunos sacerdotes observaban que los 3 kilómetros de longitud y era una comunidad bulliciosa de agricultores, administradores, artesanos y alfareros. Un alfarero manufacturaba objetos de barro para sus vecinos. Firmaba sus vasijas presionando con el pulgar sobre el barro húmedo en el borde de las piezas. 5.000 años más tarde, los fragmentos de esta cerámica aún cubren el terreno inmediato a su horno. A causa de un grave accidente, todavía es posible identificar su casa. Estos son los restos de la casa del alfarero. En todo Egipto, es la casa más antigua que se ha conservado y su buen estado de conservación se debe a que el alfarero trabajaba demasiado cerca de su vivienda. Por fortuna nuestra y desgracia suya, cierto día, un cambio de viento hizo que el fuego del horno superara la corta distancia que había hasta su casa y la incendiara. El fuego quemó y endureció el limo y el adobe que formaban la parte inferior de la casa, reduciendo las vigas y las esteras de sus paredes al carbón y a las cenizas que vemos aquí. En la parte norte de la ciudad, había un vasto complejo industrial donde se hallaban panaderías, graneros para almacenar trigo y las primeras cervecerías conocidas de Egipto. Pero el edificio más importante de Hieracómpolis fue descubierto en 1985, cuando los arqueólogos encontraron varios agujeros de un metro ochenta de profundidad, lo suficientemente grandes como para alojar unas inmensas columnas de madera de seis metros de altura. Estas columnas formaban la fachada de un santuario inmenso que debía dominar el complejo del templo y toda la ciudad de Hieracómpolis. Es el primer templo conocido de Egipto. En ninguna parte era más evidente el poder del faraón. Durante las ceremonias rituales, el faraón, sentado en su trono, asistía al sacrificio de animales al dios Halcón Horus, el patrón de todos los futuros reyes de Egipto. Pensado para recordar la silueta de un animal agachado con cuernos y una cola, el templo estaba ricamente decorado con esteras de colores y pilares, tal vez hechos con cedros importados del Líbano. Egipto en el año 450 antes de nuestra era. El gran sacerdote que representaba a Anubis, el dios de los embalsamadores, presidía el ritual mientras entonaban los sortilegios que la ocasión requería. El primer paso era la preparación de las especias, las resinas y los aceites. Después se retiraba el cerebro. Se extraía a través de las ventanas de la nariz con un garcio de metal. Entonces se vertía aceite caliente, una mezcla de resina y cera de abeja, dentro del cráneo, donde debía solidificarse. Después se realizaba una incisión en el abdomen para extraer los pulmones, el hígado, el estómago y los intestinos. En este paso resultaba fundamental actuar rápidamente ya que, a causa de su alto contenido de agua, los órganos internos son las primeras partes del cuerpo que se descomponen. Los órganos se momificaban por separado. Una vez desecados, eran escrupulosamente lavados y ungidos con aceite y resina. Seguidamente se envolvían en lino y se colocaban en uno de los cuatro vasos canopos rituales con inscripciones dedicadas a los dioses, los cuatro hijos de Horus, pidiendo su protección. El corazón era considerado la sede de la sabiduría y se dejaba en su sitio. Los riñones, en cambio, eran ignorados, ya que se desconocía su importancia. Después se cubría el cuerpo con natrón, un conservante natural formado por una mezcla de carbonato sódico y cloruro sódico que tenía la misión de extraer la humedad de los tejidos. Pasados 40 días, se eliminaba el natrón, se ungía el cuerpo con aceite y se rellenaba de tela para conservar la forma. John Taylor, un experto en momificación del Museo Británico, tiene pruebas de la depurada técnica de los embalsamadores. La morada de los Ixos era una altiva fortaleza llamada Avaris, que se levantaba en el delta del Nilo. Desde allí, dominaron Egipto durante 100 años. Después, al igual que la tumba de Tutankamón, Avaris se desvaneció sin dejar rastro. Durante miles de años, el Nilo fluyó a través de Egipto para dividirse después en una serie de brazos y formar el rico llano que constituye el delta del Nilo. Aquí, los Ixos construyeron su capital. Pero su localización exacta ha sido uno de los grandes misterios de la arqueología moderna. Cubierta por limo milenario, Avaris se consideró una ciudad desaparecida hasta que en 1975, un equipo de arqueólogos austríacos dirigidos por Manfred Wittach, de la Universidad de Viena, empezó a investigar un emplazamiento conocido como Tel el Daba. Tel significa montículo y normalmente coincide con el emplazamiento de un antiguo asentamiento. La cerámica recuperada en centenares de hoyos abiertos en el Tel permitió a Wittach situar en Tel el Daba el emplazamiento de la antigua Avaris. Para el ojo del experto, es evidente que Avaris no era egipcia. Sus viviendas y sus templos recuerdan los encontrados en la antigua Canaán y en Siria. En las tumbas, se han hallado armas y objetos de cerámica del mismo tipo que los usados por los Ixos. Pero en 1990, Wittach realizó lo que podría ser el hallazgo más importante de todos, los restos de un palacio fortificado. Rodeado por un gigantesco muro, que era su principal característica, estaba estratégicamente situado en un brazo del Nilo ahora desaparecido. Wittach cree que era la morada del rey de los Ixos, Apophis. Camose había amenazado con atacar a Avaris y expulsar de allí a los Ixos. Cuando estaba preparado para cumplir su amenaza, Apophis ideó un inteligente plan. Un mago, llamado, conocedor de las cosas, presidía el ritual. Detrás de una máscara, el mago se convertía en mediador de la diosa Béset, la forma femenina de Bés, que solía representarse con una serpiente de bronce en cada mano. Unos crótalos de marfil alejaban cualquier riesgo. Los egipcios creían firmemente que los peligros de la vida podían superarse invocando a los dioses que habían conseguido sobreponerse a sus propias penalidades, en especial a Isis y a Osiris. La saga épica de sus sufrimientos llegó a ser la base de muchas creencias y prácticas egipcias. Según el mito de la creación, Osiris, el bisnieto del creador, Re, heredó el derecho a ser rey. Pero su hermano, Seth, sentía envidia. Para conseguir el trono, engañó a Osiris para que entrara en un ataúd que, seguidamente, cerró y echó al río. Isis, la esposa y hermana de Osiris, salió en busca de su esposo muerto. Cuando lo encontró, utilizó sus poderes mágicos para devolverle la vida. Pero Seth no se inmutó. Cortó a su hermano en pedazos y volvió a lanzarlo al río. Isis recuperó suficientes trozos para concebir un hijo. Entonces, Osiris descendió al mundo inferior para convertirse en rey de los muertos, mientras Isis se escondía en las marismas para proteger al recién nacido Horus, el auténtico heredero. Uno de los amuletos más populares era el Udiat, el ojo de Horus, símbolo universal de la curación y la integridad. Representaba el ojo que Horus perdió en la batalla que libró contra el malvado Seth para vengar el asesinato de su padre, Osiris. El uso de amuletos para alejar el mal y atraer la buena suerte estaba muy extendido. El ang, el signo jeroglífico que significa vida, era un poderoso símbolo de protección. El escarabeo representaba al escarabajo pelotero que cada día surge de la tierra como si volviera a crearse a sí mismo. Como una imagen simbólica del renacimiento, empuja a una pelota que recuerda que se conoce como la pirámide romboidal habría superado a la gran pirámide de Giza si los constructores hubieran podido seguir los planes iniciales. Pero antes de su conclusión, la obra empezó a resquebrajarse. Reiner Stadelmann, del Instituto Arqueológico Alemán, un experto en los proyectos del rey Esnofru, consiguió un permiso para acceder a la pirámide, cosa que nunca anteriormente se había concedido, y pudo establecer qué sucedió exactamente. Aquí tenemos una gran grieta. Muchas de estas grietas se formaron durante la construcción de la pirámide porque se levantó en un terreno poco firme. El rey Esnofru y sus arquitectos estaban muy preocupados. Para solucionarlo, intentaron reducir el ángulo de inclinación de las caras, creando así la apariencia que hoy tiene la pirámide romboidal. Pero la estructura seguía ofreciendo poca seguridad y se vieron obligados a abandonarla. La pirámide se había levantado en un terreno arenoso, sin unos cimientos sólidos, y empezó a hundirse. Para estabilizarla, los constructores cambiaron la inclinación de las caras de 54 grados a 43. Con ello, esperaban reducir su peso. Pero ya era demasiado tarde. A tres kilómetros de allí, Esnofru empezó su tercera y última pirámide. Aprendiendo de sus errores, los arquitectos reales prepararon unos cimientos de piedra caliza para evitar que la nueva construcción se hundiera, a la vez que dieron a las caras una inclinación de 43 grados, la misma que tenía la parte superior de la pirámide romboidal. Llamada pirámide roja, por el color de la piedra caliza local, es la primera pirámide geométricamente perfecta y la cuarta más alta de Egipto. Esnofru ya podía ascender al cielo por una rampa que brillaba como los rayos del sol. El acceso a la pirámide se realiza a través de un largo pasillo descendente de un metro cuadrado de sección. Al fondo se encuentran tres cámaras que se comunican entre sí. miden cerca de 14 metros de altura y están cubiertas con bóveda en saledizo. Diseñadas para soportar el peso. Better Sea La vida Quizá las otras más altas La vida Estamos en el año 2.350 a. de nuestra era, en el funeral de un faraón llamado Onos. Pero no es un día de duelo, es una celebración. Durante tres mil años, los egipcios tuvieron una fe inquebrantable en la resurrección del espíritu del hombre. Hoy renace el alma del faraón, pero el viaje al más allá no está exento de obstáculos. Estos sortilegios mágicos garantizarán un paso seguro. La búsqueda de la eternidad de los faraones inspiró algunos de los monumentos más colosales construidos en la antigüedad. Egipto. Las pirámides de Giza, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, son el testamento más duradero de la humanidad. La mayor y más antigua es la Gran Pirámide. Durante más de 4.000 años, fue el edificio más alto del mundo. Con la conquista del país de los Cushitas, Egipto impuso su dominio sobre las minas de oro más ricas del mundo antiguo. Enormes cantidades de metal precioso ingresaron en el tesoro de los faraones, junto con mercancías exóticas procedentes del centro de África. Diversas pinturas funerarias muestran a los nubios llevando oro como tributo a Egipto. El oro era cuidadosamente pesado en balanzas y registrado por los escribas. Algunas inscripciones de los tiempos de Tudmosis III, el nieto del conquistador de Cush, cuentan que durante tres años distintos de su reinado, se importaron más de 9.000 deben de oro de las minas de Nubia, el equivalente a casi una tonelada, que hoy tendría un valor de varios millones de dólares. Decididos a anexionar Nubia a su imperio en expansión, los egipcios siguieron una política deliberada de asimilación. Llevados a Egipto como rehenes, los hijos de los gobernantes nubios eran instalados en el palacio y educados junto a los hijos del faraón. Allí aprendían la lengua egipcia, vestían ropa egipcia e incluso adoptaban nombres egipcios. Una vez adoctrinados, regresaban a su país para servir en el gobierno colonial. El oficial más poderoso de Nubia era el virrey de Cush. Su misión consistía en ocuparse del flujo constante de los valiosos recursos de Nubia hacia Egipto, lo que se reflejaba en uno de sus títulos, el supervisor de las tierras del oro. Uno de los más famosos virreyes fue Merimose, que a partir del año 1390 a.n. estuvo durante 30 años al servicio del faraón Amenhotep III. Una imagen suya se grabó en el reverso de la gran roca de Tombos. Los nombres de su amo están dentro de dos óvalos llamados cartuchos. Bajo los cartuchos pueden verse las figuras de dos nubios cautivos, un símbolo de la dominación egipcia. Merimose fue recompensado por sus servicios con una tumba en Tebas, que incluía tres bellos sarcófagos de piedra labrada. Era una sepultura notable para un plebeyo, un indicio de la estima en que lo tenía el rey. La estatua de Amón Re era llevada encima de una barca ceremonial por la avenida de las esfinges hasta el templo de Luxor. A causa del carácter sagrado de la imagen, la estatua de Amón Re no podía ser vista y se ocultaba bajo un lienzo. En el camino, capillas levantadas para la ocasión y llenas de ofrendas proporcionaban descanso al dios y a los sacerdotes, mientras los vendedores, que se situaban en torno a la ruta, ofrecían comida a la multitud. La procesión era una de las escasas ocasiones que el pueblo egipcio tenía para acceder a un dios tan importante. La comunicación se realizaba mediante un oráculo. Al acercarse la procesión, los solicitantes corrían delante de la estatua y hacían una pregunta que pudiera contestarse con un sí o con un no. ¿Echarán del trabajo al detestado capataz? ¿Volverá mi hijo sano y salvo de su viaje? ¿Debo comprar una vaca? Un paso adelante significaba sí, un paso atrás significaba no. Los oráculos eran la última palabra de la intervención divina. Los reyes los consultaban en las cuestiones más importantes del gobierno, la guerra, las expediciones al extranjero o incluso la sucesión. Pero nadie los utilizó mejor que Hatshepsut, la reina que quería ser rey. Hatshepsut era medio hermana y esposa del rey Tutmosi II. Cuando éste murió, su hijo, Tutmosis III, era demasiado joven para gobernar y por ello Hatshepsut se convirtió en regente. Pero la ambiciosa reina tenía otros planes. Se revistió con los atavíos de la realeza y consiguió que la coronaran faraón. Unos bloques de piedra de la desmantelada capilla roja de Karnak, una de las paradas de descanso de Amón Re durante las procesiones, documentan el hecho. Estos bloques muestran a los dioses más importantes de Egipto, coronando a Hatshepsut. Es muy interesante ver que los jeroglíficos que acompañan a las escenas a veces se refieren a ella como mujer y a veces como hombre, pero las figuras siempre la muestran como un hombre. Adicionales de suelo fértil para que los agricultores de Kerma los cultivaran. Seguramente todo ello estaba unido formando una red de abastecimiento de productos a la capital, Kerma, que está a unos 55 kilómetros al norte. En muchos de estos asentamientos tenemos gran número de edificios que podían estar destinados a acoger estos productos y almacenarlos antes de enviarlos al centro administrativo de Kerma. Derek Welsby realizó otro descubrimiento muy importante. La naturaleza jugó una mala pasada a la ciudad de Kerma y al reino de Kush. Alrededor del año 1500 antes de nuestra era, los dos canales del Nilo empezaron a secarse y el abastecimiento de alimentos empezó a disminuir. Y en aquel momento de crisis, llegó del norte una amenaza aún más siniestra. La campaña egipcia iniciada por el faraón Amosis para someter a sus vecinos del sur llegaba ahora a su tercera década. La Baja Nubia había caído unos años antes con escasa resistencia, pero a medida que los egipcios penetraban en el país, la oposición era mayor. El soldado Amosis, que luchó con tanta valentía en Ábaris, había sido ascendido de rango. Con el título oficial de guerrero del gobernante, formaba entonces parte del ejército del faraón Tun Moses I. Hacia el año 1500 antes de nuestra era, el faraón navegó hasta el corazón de Kush, en la tercera catarata del Nilo, para librar la última y decisiva batalla. Unos kilómetros al norte de Kerma, Tun Moses se enfrentó al enemigo capitaneado por el jefe de los nubios. Su majestad disparó y su primera flecha atravesó el pecho de aquel adversario, explica Amosis. Entonces los contrincantes se volvieron para huir. Hubo una gran matanza entre ellos y sus súbditos fueron tomados como esclavos. Con la flecha aún en el pecho, el jefe nubio fue colgado cabeza abajo en la proa de la nave de Tun Moses a modo de macabra advertencia. Entonces el faraón saqueó e incendió la capital Kushita. La victoria quedó posteriormente reflejada en una inscripción que se grabó en una gran roca en Tombos, no muy lejos de Kerma. El jefe de los nubios ha sido derrotado. Debajo de los templos había una serie de catacumbas llenas de vasijas y tinajas con las momias de los animales sacrificados a los dioses. Solo en las galerías dedicadas al culto al ibis había más de un millón y medio. Un equipo de arqueólogos dirigidos por Paul Nicholson, de la Universidad de Gales, que trabajaban para la Sociedad de Exploración de Egipto, investigó las catacumbas para estudiar la extensión de estos cultos. En el pasado, los ibis llegaron a ser el ave más común de Egipto. Pero en Saqqara, los sacerdotes los criaban en cautividad en un lago próximo al templo y cuando era necesario los sacrificaban y momificaban. Las aves se sacaban del lago y una vez muertas se envolvían en vendas de lino. En este ejemplar aún pueden verse algunos rastros del vendaje. En unos casos podían ser evisceradas, en otros sólo desecadas o sumergidas en natrón. Fuera cual fuera el método empleado, después se envolvían con vendas. Aquí dentro habría un ave más o menos así. En algunos casos el vendaje podía ser muy complicado. A veces encontramos pequeñas figuras votivas que muestran a uno de los dioses asociados con la necrópolis de animales. La enorme cantidad de momias de Saqqara sugiere que había una industria sensible a la corrupción. Pero a pesar de ello, Paul Nicholson se quedó asombrado con lo que encontró en las catacumbas del culto a Horus. Sabemos que el mismo proceso se utilizaba para la momificación de los halcones. Pero al ser aves de presa, mucho más difíciles de criar en cautividad que el ibis. A menudo encontramos que en lugar de la momia de un halcón u otra ave de presa, hay parte de un ibis, simplemente palos, o a veces parte de un halcón vendado, para que parezca una momia completa del dios. En las vasijas es más frecuente encontrar estas momias sustitutorias que halcones auténticos. Según Hor, que narró el hecho, seis sacerdotes, tres del culto del halcón, en 1991 excavaron una zanja en la que se hallaron miles de fragmentos de cerámica de la época de las pirámides. Procedían de dos alas que, según Lener, eran antiguas panaderías. Bastantes vasijas contenían lo que parecía grano. Para asegurarse, se consultó a arqueobotánicos como Mary Ann Murray. En un tanque de flotación, el polvo se hunde hasta el fondo. Lo que flota es vegetal. Análisis posteriores confirmaron que se trataba de trigo, utilizado seguramente para amasar pan. Las panaderías estaban adosadas a la parte trasera de un edificio de adobe rodeado por un muro de más de metro y medio de anchura. En el interior se hallaban unos bancos bajos y canalones, bellamente cubiertos con arcilla del desierto. Lener y su equipo quedaron extrañados hasta que estudiaron más a fondo el polvo del suelo. Rascando con cuchillos del ejército suizo, encontramos depósitos fibrosos muy frágiles que resultaron ser escamas, aletas, fragmentos de cráneo y vértebras de pescado. Al observar al microscopio parte de los detritos que llenaban los canalones, vimos que había gran cantidad de espinas de pescado. Todo parece indicar, pues, que en el recinto del edificio de adobe había un lugar destinado a la preparación del pescado. Pronto fue evidente que Lener y su equipo habían encontrado las dependencias donde se preparaba la comida para los constructores de las pirámides. A poca distancia, un antiguo cementerio da testimonio de las legiones de artesanos y obreros que vivieron aquí para servir a los faraones. Construidas con piedras sobrantes de las pirámides, se pueden ver algunas mastabas en miniatura con pequeños patios y puertas falsas que llevan inscripciones con el nombre del propietario. También hay simples tumbas cubiertas por cúpulas, pobres reflejos de una pirámide. Pero todas están concebidas como máquinas de resurrección. Sagi Hawass, director de las pirámides de Giza, ha excavado el antiguo cementerio de los obreros. Las paredes grabadas de una de las tumbas más interesantes nos proporciona un poco de información sobre las vidas de esta gente. Este hombre se llama Nefertiel. Se casó con dos mujeres, cosa rara, y vivieron con él al mismo tiempo. Tuvo unos once hijos, pero lo interesante es que su mujer principal tuvo un título propio, aunque es difícil de leer. Se dedicaba a tejer. Y bajo la cuarta puerta tenemos una escena muy interesante que no ha aparecido en ninguna otra tumba. La catástrofe podía llegar en cualquier momento y por ello los egipcios se aferraban a una creencia profunda. El orden, opuesto al caos, era la voluntad de los dioses. Para mantener el orden y dominar el caos, los egipcios imaginaron un rey que era un dios vivo, la manifestación terrestre de Horus, el halcón, el gobernante de los cielos. Enfrentado a él estaba el dios del desgobierno, Set, el precursor del caos. El eterno conflicto entre orden y caos guiaría, finalmente, el destino de la civilización egipcia. Pero la verdadera historia de lo que ocurrió se desvaneció con el paso del tiempo. En el crepúsculo de la grandeza de Egipto, hacia el año 300 antes de nuestra era, un sacerdote llamado Manetón, inició la titánica tarea de compilar la primera historia completa de Egipto. Pudo haber sido un reto desalentador, pero en las bibliotecas de los templos y en los muros de los lugares más sagrados de Egipto, ya se habían escrito algunos volúmenes. Unos mil años antes del nacimiento de Manetón, el faraón Setos I construyó un templo en habido dedicado a Osiris, el dios de los muertos. En una extraordinaria sala de los antepasados, su hijo, el futuro Rameses II, aparece leyendo un papiro. El documento, grabado en el muro con escritura jeroglífica, contiene una lista de 76 nombres reales en orden cronológico. Cada nombre está rodeado por un estilizado anillo de cuerda. Este símbolo, llamado por los egiptólogos Cartucho, identifica a un faraón. Utilizando documentos como este, Manetón dividió su historia en 30 dinastías reales. El color rojo oscuro, y en su interior, está sentado el dios representado con cabeza de carnero. El Amón Nubio siempre tenía cabeza de carnero, y aquí se le llamaba Amón, señor de los tronos de las dos tierras, que está en la montaña pura. ¿Qué es lo que significa Jebel Barcal? Aquí se ve el gran pináculo representado como una cobra levantada o ureo, con un disco solar en su cabeza. Cuando se mira la montaña desde el lado oeste, el pináculo presenta esta forma. Tiene un orbe en su cima, y si se está allí un poco antes de la salida del sol, parece que el sol surja del pináculo y se pose en su cima. En el año 750 a.n.e., los gobernantes kushitas eran considerados faraones legítimos. Identificados como la XXV dinastía, cuatro faraones reinaron durante medio siglo en el cual adoptaron las costumbres y los títulos de Egipto, así como el arte y la arquitectura del país. Estos faraones inauguraron una nueva era en la construcción de enterramientos que habría de durar mil años y producir unas doscientas pirámides, más de las que se habían levantado en Egipto. Pero las pirámides kushitas tienen un estilo propio. son más pequeñas, de ángulo más pronunciado, y su parte superior es plana. Las capillas de ofrendas parecen templos en miniatura, pero la mayor diferencia radica en la manera de levantarlas. Los reyes egipcios construían las pirámides y eran enterrados en ellas. Cuando los reyes kushitas morían, los sepultaban en el suelo y las pirámides se erigían encima. Uno de los campos de pirámides más importantes está en Meroe. Todas las cámaras mortuorias, tumba y el gran recinto. ¿Pero qué sucedió? Primero construyó su tumba, la cámara y encima el montículo que constituía la mastaba inicial, y luego levantó a su alrededor el muro del recinto. Entonces observó que el muro impedía la visión de la mastaba. Creo que para solucionar este problema hizo construir otras mastabas más pequeñas encima de la primera, con el fin de que fueran visibles por encima del muro. Así se llegó a la pirámide escalonada. Para él, se ha erigido una escalera al paraíso con el fin de que pueda subir a los cielos. Reza uno de los más antiguos fragmentos en escritura egipcia. La evolución desde un sencillo montículo de piedras hasta la primera pirámide surgió de una poderosa visión del más allá, una visión que alteraría inexorablemente el paisaje de Egipto. Aunque algunos intentos posteriores de construir una pirámide fracasaron, el monumento de Saqqara habría de inspirar a otro gran soñador el deseo de llegar a las estrellas. Estas extrañas ruinas, cerca del pueblo de Meidum, a unos 70 kilómetros al sur de El Cairo, marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la evolución de las pirámides. La única pirámide escalonada completa construida después de la del rey Yoser es también la última que se construyó. Llamada la Falsa Pirámide, está actualmente en ruinas a causa de los robos de piedras sufridos en la antigüedad. Pero antes de que esto sucediera, el notable personaje que la hizo posible, el faraón Esnofru, ya había emprendido otro proyecto. Este faraón fue reverenciado como un rey benevolente y de buen talante. Auténtico visionario habría de convertirse en el primer gran constructor de pirámides. Para él, Meidum era sólo el comienzo. Hacia el norte, en Dashur, Esnofru construyó otras dos pirámides. O sea de aquí, que separa la nariz de la cavidad craneal. Durante la mumificación, cuando extraían el cerebro, lo hacían fracturando este hueso a través de la nariz y extrayendo el cerebro por el agujero. Este fragmento de hueso, pues, debe estar aquí. Es la única anormalidad. En esta radiografía no hay nada que pueda sugerir la causa de la muerte. Sin embargo, en el caso de Artemidoro, las pruebas de violencia son más evidentes. Mirando los tags, Joyce Filer y Gus Alussi percibieron varias grietas que proceden de lo que parece una herida en la parte posterior del cráneo. Se ven unas claras líneas geométricas y, observando la parte posterior de la cabeza, puede verse que son diferentes de las suturas normales que se encuentran en el interior del cráneo. Y son unas líneas un poco onduladas, bastante normales. No se observa ninguna señal de cicatrización. Parecen casi recién hechas, por decirlo así. Es verdad. ¿Tú qué crees? Debió de suceder poco antes del momento de la muerte. Incluso podría haber sido su causa. Aunque, a juzgar por los daños en el resto de la columna y en los pies, también podría haberse producido en el proceso de embalsamamiento. Aunque, si hubieran sido los embalsamadores, probablemente habría un daño mucho mayor. Una fuerza brutal. Y un daño brutal. Podría haber sido un golpe en la cabeza con un objeto muy pesado. Es arriesgado hacer conjeturas. El proverbial objeto contundente, sí. Aunque la momia fuera dañada durante el embalsamamiento, al vendarla ocultaron muchos defectos. Las vendas eran de lino cortado en tiras de anchuras diferentes. Algunas tiras fueron tejidas especialmente, otras procedían de materiales utilizados en rituales y algunas eran prendas del hogar, como vestidos y sábanas. Estos son muy interesantes, porque a partir de los vendajes de esta momia, podemos decir a qué tipo de pieza correspondía cada tela. Los bordes azules de esta pieza son parecidos a los bordes decorativos que se encuentran en muchas prendas egipcias. En este trozo, volvemos a encontrar un borde estrecho y también un fleco bastante grande. Podría formar parte de un vestido o de una sábana. Y aquí tenemos... Dina Faltings, del Instituto Arqueológico Alemán, es la responsable de la excavación y una experta en el estudio de cerámica antigua. Reuniendo fragmentos y comparándolos con la cerámica de Geracómpolis, realizó un descubrimiento sorprendente. Buto, en tiempo remoto, había albergado una cultura muy diferente. Los utensilios de Buto no alcanzaban la perfección de los del Alto Egipto. Tenemos aquí una vasija de cerámica formada por una base y unas láminas verticales dispuestas a su alrededor que simplemente fueron unidas y calentadas superficialmente para fijarlas al conjunto. Se trata de una técnica poco evolucionada. En contraste con esto, tenemos algunas importaciones del Alto Egipto, como esta vasija. Es pequeña y elegante, de mayor calidad. Se observa incluso con el sonido. Las paredes son delgadas y la técnica más depurada. En el Alto Egipto tenían mejores hornos y, evidentemente, los habitantes del Bajo Egipto que hicieron estas vasijas lo sabían. Trataron de imitarlos, pero, como su conocimiento del oficio y su desarrollo técnico eran inferiores, los resultados fueron deficientes, como ponen de manifiesto estas vasijas que hemos encontrado. La tarea de Dina Faltings en Buto revela que en el año 3200 a.n. la superior cultura del Alto Egipto llegó hasta el Bajo Egipto y los dos reinos se convirtieron en uno solo. Pero, ¿fue una transformación pacífica? ¿O fue sangrienta? La unión de los dos reinos que se extendía a lo largo del Nilo era un punto de referencia en la evolución de la civilización egipcia. Pero, ¿cómo se llegó a ello? Era una pregunta de difícil respuesta. Todo lo que tenían los arqueólogos para basar sus teorías era un objeto encontrado en Hieracómpolis en 1898. Esta exquisita paleta ceremonial de pizarra data aproximadamente del año 3100 a.n. nuestra era. Investigó las catacumbas para estudiar la extensión de estos cultos. En el pasado, los ibis llegaron a ser el ave más común de Egipto. Pero en Saqqara, los sacerdotes los criaban en cautividad en un lago próximo al templo y cuando era necesario los sacrificaban y momificaban. Las aves se sacaban del lago y una vez muertas se envolvían en vendas de lino. En este ejemplar aún pueden verse algunos rastros del vendaje. En unos casos podían ser evisceradas, en otros sólo desecadas o sumergidas en natrón. Fuera cual fuera el método empleado, después se envolvían con vendas. Aquí dentro habría un ave más o menos así. En algunos casos el vendaje podía ser muy complicado. A veces encontramos pequeñas figuras votivas que muestran a uno de los dioses asociados con la necrópolis de animales. La enorme cantidad de momias de Saqqara sugiere que había una industria sensible a la corrupción. Pero a pesar de ello, Paul Nicholson se quedó asombrado con lo que encontró en las catacumbas del culto a Horus. Sabemos que el mismo proceso se utilizaba para la momificación de los halcones. Pero al ser aves de presa, mucho más difíciles de criar en cautividad que el ibis. A menudo encontramos que en lugar de la momia de un halcón u otra ave de presa, hay parte de un ibis, simplemente palos, o a veces parte de un halcón vendado, para que parezca una momia completa del dios. En las vasijas es más frecuente encontrar estas momias sustitutorias que halcones auténticos. Según Hor, que narró el hecho, seis sacerdotes, tres del culto del halcón y tres del culto del ibis, fueron juzgados y condenados por engañar a los peregrinos vendiéndoles momias falsas. El resultado fue el establecimiento de una normativa y de inspecciones regulares para evitar que los abusos se repitieran en el futuro. Mientras en Saqqara se sacrificaban millones, llegaban al fin de su carrera. Tenemos por ejemplo a un artista al que llamamos cariñosamente el anciano amarillo, porque era una persona que solo se dedicaba a poner pintura amarilla en este muro. Por desgracia, no parece que el anciano amarillo tuviera muy buen ojo. Así, si se miran las figuras donde hay pintura amarilla, se ve que se acercaba y en cualquier lugar donde veía que había un perfil terminado, una cara acabada o unos ojos dibujados, el anciano amarillo se limitaba a pintar encima. Aunque los aprendices practicaban su oficio en las tumbas de las personas acomodadas, en las tumbas de los faraones solo eran admitidos los maestros. La sepultura mejor y más grande del valle de los reyes pertenece a Setos I. Es una de las pocas tumbas terminadas y se compone de varias cámaras unidas por una serie de pasillos descendentes que conducen a la cámara funeraria, a unos 100 metros de la entrada. La excavación de una tumba duraba, por regla general, unos dos años. La decoración podía durar aún más tiempo. A causa de la gran cantidad de trabajo especializado que era necesario, había un cuerpo de artesanos de élite permanentemente dedicados a construir las tumbas reales. A unos kilómetros del valle de los reyes, había un pueblo amurallado que los antiguos egipcios llamaban Sede de la Verdad y que actualmente se conoce como Deir el Medina. El pueblo cobijaba albañiles, escultores, dibujantes y carpinteros, oficios que se transmitían de padres a hijos. Los artesanos, que curiosamente sabían escribir, llevaban registros en papiros y fragmentos de cerámica y de piedra caliza, llamados óstraca. Anotaban desde el precio de la comida hasta los turnos de trabajo. Los registros muestran que formaban una comunidad acomodada, lo que también se desprende del tamaño y la calidad de algunas de sus tumbas. Pero a pesar de la prosperidad que reinaba en el país, en el horizonte se levantaban nubes de tormenta. Con la muerte de Setos, en el año 1279 antes de nuestra era, en una de estas tumbas, Zaghi Hawass, director del complejo de Giza, encontró la maldición dejada por un artesano llamado Peteti. Esta tumba es de uno de los artesanos que trabajaron en la construcción de las pirámides hace 4.600 años. Vemos que se llamaba Peteti y que construyó su tumba utilizando material de desecho de las pirámides. Pudo conseguir grandes bloques de piedra caliza como este e hizo inscribir en él una interesante maldición. Oigan lo que dice. Leemos desde la izquierda. Escuchadme. Nunca hice nada malo en mi vida. Por eso los dioses me aman. Si alguien toca mi tumba, se lo comerá un cocodrilo, un hipopótamo y un león. Su mujer dejó la misma inscripción en el reverso. Pero añadió. Y un escorpión y una serpiente. Cosa que prueba que en el pasado las mujeres eran más vengativas que los hombres. Los muertos a veces eran despiadados, pero también podían ser aliados poderosos. Ya que los demonios y las divinidades residían en el mundo inferior, los aldeanos dedicaban altares en sus casas a los antepasados y les hacían ofrendas. Gracias a sus poderes divinos, los muertos tenían acceso directo a los dioses y podían intervenir en favor de la familia. Para comunicarse con ellos, los egipcios escribían cartas a los muertos en las que tocaban todos los temas, desde problemas legales hasta peleas domésticas, sin olvidar los simples saludos. ¿Cómo te encuentras? ¿Se ocupa de ti el oeste según tus deseos? Dice una carta. Por favor, sé un espíritu efectivo, haz que tenga un hijo saludable, reza otra. Pero no todos los antepasados estaban dispuestos a interceder por los vivos. Los que habían sufrido algún desaire después de muertos o que guardaban algún rencor, podían regresar y perseguir a su familia. En el año 1200 antes de nuestra era, un hombre creía que la desgracia que le acechaba podía ser obra de su esposa fallecida. Para reprochárselo, le escribió una carta recordándole que había sido un marido atento y fiel, y que no era culpa suya que estuviera fuera de casa cuando ella murió. No sabemos, sin embargo, si la mujer era realmente la mujer. La ruta los llevó a una colina llamada Jebel Yauti. Lo que convierte en importante este promontorio del desierto son las inscripciones que hay en él. Está cubierto por grafitis realizados por los viajeros durante un descanso en su viaje. Algunos son plegarias a los dioses, otros conmemoran acontecimientos especiales, pero muchos de ellos son sólo nombres y títulos. El equivalente en el Egipto de hace 4000 años al Yo estuve aquí. Algunos de estos grafitis son verdaderas obras de arte. Seguramente esta es una de las inscripciones más encantadoras que hay en Yauti. Es un pequeño halcón real con una doble corona. Y lo maravilloso de esta inscripción es precisamente que se puede comprender por qué su autor eligió esta zona para realizarla. Hay una magnífica mancha rojiza de sal que surge de la roca, y el pequeño espacio que queda en medio debió sugerirle la forma del cuerpo de un halcón, ya que eligió exactamente la zona adecuada para acentuar el grabado. Además, tuvimos muchas dificultades cuando intentamos sacar una copia, ya que haciéndolo con la mano derecha era casi imposible completar el dibujo. Pero había entre nosotros una mujer zurda y no tuvo ningún problema para copiar la inscripción. Por eso llegamos a la conclusión de que el artista original también era zurdo. Los Darnell descubrieron una red de rutas que atravesaban el desierto de norte a sur en el que se dirigían hacia los grandes oasis occidentales y hacia Nubia en el sur. Para vigilar los caminos había una cadena de puestos de control con policías del desierto. Lo que hoy parece un montón de escombros fueron dos torres de unos 10 metros de altura. Las torres desempeñaron un importante papel en la guerra contra los Ixos. Para evitar la calamidad, ordenó a los egipcios que empezaran a acarrear grandes piedras hacia los límites del desierto. Lentamente surgió una nueva clase de monumento que debía simbolizar el triunfo final del rey. El triunfo de la vida eterna había empezado la era de las pirámides. El triunfo de la vida eterna. El triunfo de la vida eterna. El triunfo de la vida en las cliente. Estamos en el año 2350 antes de nuestra era En el funeral de un faraón llamado Onos Pero no es un día de duelo, es una celebración Durante 3000 años los egipcios tuvieron una fe inquebrantable En la resurrección del espíritu del hombre Hoy renace el alma del faraón La campaña egipcia iniciada por el faraón Amosis Para someter a sus vecinos del sur llegaba ahora a su tercera década La Baja Nubia había caído unos años antes con escasa resistencia Pero a medida que los egipcios penetraban en el país La oposición era mayor El soldado Amosis que luchó con tanta valentía en Ábaris Había sido ascendido de rango Con el título oficial de guerrero del gobernante Formaba entonces parte del ejército del faraón Amosis I Hacia el año 1500 antes de nuestra era El faraón navegó hasta el corazón de Kush En la tercera catarata del Nilo Para librar la última y decisiva batalla Unos kilómetros al norte de Kerma Amosis se enfrentó al enemigo capitaneado por el jefe de los nubios Su majestad disparó Y su primera flecha atravesó el pecho de aquel adversario Explica Amosis Entonces los contrincantes se volvieron para huir Hubo una gran matanza entre ellos Y sus súbditos fueron tomados como esclavos Con la flecha aún en el pecho El jefe nubio fue colgado cabeza abajo En la proa de la nave de Tunmosis A modo de macabra advertencia Entonces el faraón saqueó e incendió la capital Kushita La victoria quedó posteriormente reflejada En una inscripción que se grabó en una gran roca en Tombos No muy lejos de Kerma El jefe de los nubios ha sido derrotado Ninguno de ellos ha sobrevivido Los arqueros nubios yacen muertos Desperdigados por los llanos Sus entrañas llenan sus valles Su sangre fluye como la lluvia Con la conquista del país de los Kushitas Egipto impuso su dominio Sobre las minas de oro más ricas del mundo antiguo Enormes cantidades de metal precioso Ingresaron en el tesoro de los faraones Junto con mercancías exóticas procedentes del centro de África Diversas pinturas funerarias Muestran a los nubios llevando oro como tributo a Egipto El oro era cuidadosamente pesado en balanzas Y registrado por los escribas Algunas inscripciones de los tiempos de Tunmosis III El nieto del conquistador de Kush Cuentan que durante tres años distintos de su reinado Se importaron más de 9.000 deben de oro de las minas de Nubia El equivalente a casi una tonelada Que hoy tendría que ser una tonelada